Introducción de Los viajes de Marco Polo veneciano Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Advertencia y proemio Advertencia La edición que hemos tenido principalmente a la vista para formar este volumen de nuestra biblioteca es la de Ludovico Passini, Venecia, 1847. En las páginas 1 y 2 del preámbulo de la misma se dice Sería necesario componer un libro para dar razón de los descubrimientos de Marco Polo. En su relato, sobre manera breve, ha revelado a Europa la existencia de pueblos y territorios de los cuales no se tenía ninguna idea, y ha producido grandes adelantos en la cosmografía y geografía física. Ninguno ha descubierto tantos países. Llegó hasta los confines del mundo antiguo. La China, de la cual nuestros mayores no sabían casi nada, la India y el Océano Índico, de los que tenían imperfectas noticias, el Asia Central, donde nunca habían penetrado. Todo esto lo dio a conocer Marco Polo. Después de cinco siglos de exploraciones, no sabemos de muchas comarcas más que lo que él dejó escrito, y de otras del Asia no ha quedado más historia que la consignada por él. El imperio erigido por Gengis Khan ya no existe, pero el libro del viajero veneciano dura y durará por siglos. Este libro fue el que movió a Cristóbal Colón a intentar el descubrimiento del nuevo mundo. Colón, émulo de Marco Polo, estuvo discurriendo siempre en los medios de llegar a aquella cipango tan celebrada por el viajero veneciano, y cuando buscaba el Catay por el camino de Poniente, se encontró con la América. Creemos que estas noticias son suficientes para demostrar la importancia de la obra que hoy damos a luz. Como advertirán nuestros lectores, no hemos insertado algunos capítulos de la misma. La razón es muy obvia. El trabajo de Marco Polo es todo él interesantísimo, pero no todo él ameno. Hay capítulos donde, si bien se contienen datos relativos a la agricultura, a la industria y al comercio de muchos de los países recorridos por Marco Polo, datos que demuestran el esplendor a que se llegó en aquella región, son noticias puramente estadísticas que se repiten en tal demasía que ya llegan a hacer molesta la lectura. Mucho más considerando que aquellos pueblos se hallan ya muy lejos de existir como entonces, de modo que ni aún tienen el interés de actualidad que pudiera hacer más soportable y llevadera la lectura, en satisfacción de ciertas necesidades del día. Proemio al libro del maese Marco Polo, gentil hombre de Venecia, escrito por un genovés. Señores, príncipes, duques, marqueses, condes, caballeros, gentiles hombres y cada una persona que guste y desee conocer varias generaciones de hombres, diversas comarcas y países del mundo, y estar al corriente de las costumbres y usos de ellos, leed este libro, porque en él encontraréis todas las grandes y admirables cosas que se hallan en la Armenia mayor y menor, Persia, Media, Tartaria, India y otras muchas provincias del Asia, andando en la dirección del Levante de Grecia y Norte, las cuales, todas contenidas por su orden en este libro, son narradas según las dictó el noble maese Marco Polo, gentil hombre veneciano, por haberlas visto con sus propios ojos. Y porque hay algunas que él no vio, pero que las supo de persona digna de crédito, las vistas las declara como vistas y las oídas como oídas. Lo que ha sido hecho a fin de que nuestro libro sea verdadero y exacto y sin ninguna falsedad, para que todos los que lo lean o lo oigan le den completa fe, pues todo es ciertísimo. Verdaderamente creo que no ha habido en el mundo ningún cristiano ni pagano que haya viajado tanto por aquellos países como el dicho maese Marco Polo, pues desde su juventud hasta la edad de 40 años permaneció en ellos. Y ahora, encontrándose prisionero a consecuencia de la guerra en la ciudad de Génova y no queriendo vivir ocioso, le ha parecido, para dicha de sus lectores, poner en orden las cosas que este libro contiene, las cuales son pocas en comparación con las muchas y casi infinitas que hubiera podido escribir a estar en la creencia de ser posible su regreso a la patria. Como consideraba muy dudoso poder separarse el de la obediencia del gran Khan, rey de Tartaria, no consignó en sus papeles más que algunas pocas cosas, y aún esas porque creía muy perjudicial que cayesen en olvido. Tan admirables las juzgaba. Mucho más no habiendo sido escritas por otro, y así las conocemos y entendemos por medio de este libro, el cual fue hecho en el año 1298 de Cristo. Fin de la introducción Libro I, capítulo I de los viajes de Marco Polo Veneciano Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Los viajes de Marco Polo Veneciano De los viajes de Maese Marco Polo, gentil hombre veneciano Debéis saber que en tiempo de Balduino, emperador de Constantinopla, donde solía haber un podestá de Venecia en nombre del señor Dux, y corriendo el año de nuestro señor, 1250, Maese Nicolás Polo, padre de Maese Marco y Mateo Polo, hermano del Nicolás, Ambos muy entendidos y muy honrados por los venecianos, hallándose en Constantinopla con mercaderías, consultaron entre sí y resolvieron dirigirse al Mar Mayor, Mar Negro, para aumentar el comercio que llevaban y adquirir joyas de gran precio. Saliendo de Constantinopla, navegaron por el dicho Mar Negro hasta llegar a un puerto llamado Soldadia, desde el cual, y por tierra, fueron hasta la corte de un gran señor de los tártaros occidentales, llamado Berca, que vivía en las ciudades de Bolgara y Asara, y era tenido como uno de los príncipes más generosos y corteses que había entre los tártaros. Sabedor de la llegada de los hermanos, recibió con ella grandísimo placer y les hizo muchos honores. Ellos, en cambio, mostrándole las joyas que llevaban, le regalaron cuantas quiso escoger, de cuya liberalidad se maravilló extremadamente el rey, y no queriendo ser menos que ellos, les hizo magníficos regalos y les pagó el doble de lo que valían los que él había recibido. Pasado un año de la estancia de los dos hermanos en el país de dicho príncipe, se encendió guerra entre este y otro llamado Alaú, rey de los tártaros orientales, en la cual Berca quedó vencido. De tal manera que los venecianos no pudieron volver a su país por el camino que habían traído. Habiendo preguntado de qué suerte les sería posible volver a Constantinopla, se les aconsejó que tomaran, siguiendo direcciones desconocidas, el camino de Levante, por los confines del reino de Berca, y de este modo pudieron llegar a la ciudad llamada Uchacha, que está al final de los dominios del señor de los tártaros de Poniente. Saliendo de allí, continuaron más adelante y atravesando el río Tigris, que es uno de los cuatro del paraíso, se vieron en un desierto de diecisiete jornadas de camino, en el cual no había ciudades ni pueblos, sino tártaros que vivían bajo tiendas con sus ganados. Pasado el desierto, hallaronse por fin en una buena ciudad llamada Bokara, cabeza de la provincia del mismo nombre, en Persia, y perteneciente al rey Barak. De allí no pudieron moverse durante tres años a causa de la cruda guerra que sostenían entre sí los tártaros. Por este mismo tiempo envió a Lau una embajada al gran señor Kublai Khan, el mayor soberano de los tártaros, y cuyos dominios radican entre Nordeste y Levante. En cuanto el embajador supo que los dos hermanos estaban en Bokara, se maravilló por extremo, pues nunca había visto gentes de raza latina por aquellas regiones. Llamolos así y les propuso que le acompañaran a ver al gran Khan, que recibiría mucho placer de la visita, en atención a que deseaba conocer personas de la raza latina, y les haría magníficos regalos y grandes honras, además de que yendo con el embajador irían con toda seguridad. Ellos, viendo que no podían regresar a su patria sin exponerse a graves peligros, se encomendaron a la Divina Providencia y siguieron al embajador llevando consigo muchos servidores cristianos que les habían acompañado desde Venecia. Un año tardaron en llegar a la corte del gran señor por motivo de la distancia, de las nieves y de las crecidas de los ríos, pero en este transcurso pudieron contemplar cosas admirables de que no se habla ahora, porque están escritas en los libros siguientes de orden de Maese Marco, hijo de Maese Nicolás. Habiéndose presentado Maese Nicolás y Maese Mateo al Gran Khan, éste los recibió muy benignamente y con grande alegría de ver que habían llegado allí gentes latinas, y les preguntó noticias de Occidente, del emperador de Romanos, de los otros reyes y príncipes cristianos, de su grandeza, poder y costumbres, cómo aquellos señores hacían justicia en sus reinos, cómo se portaban en tiempo de guerra, y sobre todo del pontífice de la Iglesia y del culto de la fe cristiana. Maese Nicolás y Maese Mateo le contestaron como hombres sabios y prudentes, diciéndole la verdad y hablando siempre bien y concertadamente en lengua tártara, de todo lo que el Gran Khan quedó muy complacido y aún les excitó a que permanecieran con él. Sabedor el Gran Khan de los asuntos latinos y muy satisfecho de tales noticias, determinó, después de haber oído el consejo de un magnate, que los dos hermanos fuesen en embajada, acompañados de un noble llamado Chogatal, para que rogasen al pontífice que le enviase cien personas bien instruidas en la fe cristiana y en las siete artes liberales, con objeto de que enseñasen a los sabios del país que la religión cristiana era la mejor y la más verdadera, que el dios de los tártaros y sus ídolos eran demonios que tenían engañadas a las gentes de aquellos países. Rogo también a los dos hermanos que al volver se trajesen aceite de la lámpara que arde sobre el sepulcro de Cristo en Jerusalén porque tenía mucha veneración a Cristo y le consideraba como a verdadero Dios. Maese Nicolás y Mateo agradecieron arrodillados tan grande honra y después de manifestar que estaban dispuestos a hacer cuanto le placiese, recibieron una carta en lengua turca para el pontífice. Mandó el gran Khan que se les entregase una tabla de oro en la cual iba esculpido el sello real, según lo acostumbraba aquel soberano en su grandeza. Con tal salvoconducto, la persona que lo tenía y sus acompañantes debían ser conducidos con toda seguridad de lugar en lugar, permanecer donde quisieran y por todo el tiempo que quisieran, debiendo ser provistos sin exigirles nada de todo lo necesario. Habiendo sido despachados de esta manera, los embajadores emprendieron su viaje, pero como al cabo de algunos días cayese gravemente enfermo el magnate tártaro, hubieron de seguir solos por consejo del mismo. Con la tabla de oro que llevaban, eran en todas partes muy bien recibidos y agasajados, pero a consecuencia de las nevadas y crecidas de ríos que ocurrieron, tardaron en el viaje tres años, hasta que les fue posible llegar a un puerto de la Armenia menor llamado la Giaza, desde el cual y por agua arribaron a Acre en el mes de abril de 1269. Allí supieron con mucho sentimiento la muerte del pontífice Clemente IV y se encontraron con el legado vapal Maese Tebaldo de Vizconti de Piacenza, a quien dijeron la comisión que se les había encargado. El legado les aconsejó que aguardaran al nombramiento del nuevo pontífice y siguiendo ellos este consejo y queriendo a la vez aprovechar el tiempo, se embarcaron en una nave que salía de Acre y desde allí, por el negro ponto, se dirigieron a Venecia, donde Maese Nicolás halló que su mujer había fallecido dejando un hijo de 19 años llamado Marco, cuyo marco es el mismo que arregló este libro. La elección de Papa se retrasó tanto que los embajadores pudieron residir en Venecia durante dos años esperándola. Temiendo a lo último que el gran Khan se indignase de tanta tardanza o que creyera que no trataban de volver, regresaron a Acre llevándose consigo a Marco y amparados en la palabra del supradicho legado tomaron el camino de Jerusalén para visitar el sepulcro de Jesucristo. Allí tomaron del aceite de la Santa Lámpara y con cartas que les dio el legado para el Gran Khan en las cuales les excusaba completamente emprendieron la vuelta del puerto de la Giaza. Al mismo tiempo que salían de Acre recibió noticias el legado de que había sido elegido Papa. Se dio por nombre Gregorio X y considerando que en su nueva situación podía satisfacer ampliamente las peticiones del Gran Khan envió carta al rey de Armenia participándole su elección y rogándole que si los embajadores no habían salido de aquellos dominios los hiciese volver. Aún estaban en Armenia y con mucha alegría tornaron a Acre acompañados de un embajador del rey encargado de felicitar al pontífice el cual los recibió con grandes honras y dándoles cartas credenciales los envió de nuevo al Gran Khan en compañía de Guillermo de Trípoli y Nicolás de Vicenza ambos frailes de la orden de predicadores que iban con facultades para ordenar presbíteros y obispos y dar absoluciones pontificales iban además provistos de hermosos presentes para el Gran Khan de seguida se encaminaron al puerto de la Giaza y de allí por tierra a Armenia pero como en aquel punto supieran que el soldán de Babilonia llamado Benogdare había recorrido y arrasado el país armenio los dos frailes temerosos de morir no quisieron ir más adelante y se volvieron dejando las cartas y regalos a Maese Nicolás y a Maese Mateo los cuales llevando a Maese Marco continuaron su viaje sin miedo a los peligros atravesando dilatados desiertos y muchos malos pasos en dirección del nordeste y norte supieron que el Gran Khan se hallaba en una hermosa ciudad llamada Clemenfú a la cual no pudieron llegar sino después de tres años y medio a causa de los obstáculos que encontraron por las grandes nevadas y crecidas de ríos advertido de su llegada al Gran Khan y de lo cansados que iban los envió a buscar a cuarenta jornadas de camino preparándoles toda clase de comodidades hasta que terminaron el viaje una vez en la corte los recibió magníficamente y como viese que los tres se arrodillaban ante él los hizo levantar y les pidió noticias de su viaje y de lo que habían tratado con el pontífice cosa que ellos verificaron con mucha elocuencia entregando al mismo tiempo las cartas y regalos que traían después de la peroración el Gran Khan elogió mucho la fidelidad y solicitud de los dichos embajadores y recibido que hubo el aceite de la lámpara santa ordenó que fuese guardado con mucho honor y reverencia habiendo preguntado después quién era maese Marco y el padre de este contestó que su hijo y servidor de su majestad en lo que el Gran Khan recibió mucho placer ordenando que fuera inscrito entre sus familiares más honrados así maese Marco pudo aprender en poco tiempo a la perfección las costumbres de los tártaros y los cuatro diversos idiomas que hablan no satisfecho aún el Gran Khan y queriendo poner a prueba la habilidad de maese Marco lo mandó a una ciudad importante del reino llamada Carazán en cuyo viaje invirtió seis meses se condujo tan acertadamente que el rey quedó muy satisfecho como maese Marco gustaba de estudiar las cosas nuevas que veía hacía por informarse de todo con diligencia y lo consignaba en papeles para mostrárselos al soberano en aquella corte permaneció 26 años y fue tan acepto al rey que lo enviaba a todas partes como su embajador otras veces reconocía el país para asuntos particulares pero siempre de acuerdo con el Gran Khan y esta es la razón de que maese Marco viese y oyera tantas cosas de oriente de las cuales escribió como aquí se verá maese Nicolás Mateo y Marco viéndose al cabo de muchos años de residencia ricos en joyas de gran valer y en oro sintieron vivísimos deseos de tornar a su patria y aunque estaban muy honrados en aquella corte como advertían que el rey era ya muy viejo recelaban que caso de morir antes de que ellos acometiesen el viaje podría ser que no les fuera llano volver a la patria ya por lo largo del camino ya por los muchos obstáculos que lo embarazaban que siempre serían menores viviendo el rey animado de este deseo y aprovechando una ocasión en que halló al gran Khan muy alegre maese Nicolás le hizo presente el proyecto que abrigaban a cuya revelación el monarca se turbó mucho y les preguntó por la causa que les movía a emprender tan difícil caminata añadiendo que si era por causa de robo u otra análoga estaba dispuesta a darles el doble de lo que hubieran perdido y aumentarlos en tantos honores como quisiesen por el grande cariño que le tenían y así les negó la licencia solicitada en este tiempo murió una gran reina volgana mujer de ley argón de las indias orientales la cual al tiempo de morir rogó a su marido en el testamento que no sentase otra reina en aquel trono como no fuese una de su misma estirpe residente en el catay dominio del gran can a consecuencia de este suceso el rey argón eligió tres magnates de su corte muy sabios y llamados un latay apusca y goza para que fuesen al gran can en demanda de una doncella de la alcurnia de la reina volgana los embajadores fueron recibidos afablemente por el gran can y habiéndoles este presentado una joven de la parentela de la reina volgana llamada cogatín y de edad de 17 años la encontraron muy bella y habiendo preparado todas las cosas necesarias y convenientes al rango de la joven emprendieron la vuelta de su país pero encontraron los caminos tan interceptados a consecuencia de la guerra que se había movido entre algunos reyes tártaros que hubieron de regresar a la corte del gran can por este tiempo había vuelto más ese marco de un viaje que había hecho a la india por mar y habiendo dado muchas noticias de dicha región y manifestado que el viaje hasta ella se hacía mejor por agua lo supieron los embajadores de argón y como iban ya tres años que faltaban de su país hablaron con los tres venecianos que también querían volver a su patria y convinieron en que los embajadores acompañados de la reina suplicarían al gran can que puesto que el viaje a la india se hacía más cómodamente por mar y los tres venecianos eran muy entendidos en la navegación les permitiese acompañar a la reina y a los embajadores suplica que fue muy desagradable para el monarca pero a la cual no pudo menos de acceder por ello hizo venir ante sí a los tres venecianos y después de declararles el grande cariño que les tenía exigió de ellos que así que estuvieran algún tiempo en tierra de cristianos y en su patria volvieran con él asimismo dispuso que se les entregara una tabla de oro para que fueran seguros por todas partes que se les atendiese bien y cumplidamente en cuanto les hiciera falta y que lo representaran como embajadores suyos en Roma en Francia en España y en otras cortes cristianas después hizo preparar catorce naves cada una de cuatro palos y con velamen nuevo no hablamos de la construcción de ellas porque requeriría mucho espacio de dichas naves había cuatro o cinco a lo menos que llevaban de 250 a 260 tripulantes en estos buques se embarcaron los embajadores la reina y los venecianos bien provistos de riquísimas joyas y además de pertrechos para dos años después de una navegación de tres meses llegaron a una isla situada hacia el mediodía su nombre Java en la cual vieron cosas notabilísimas de las que se hablará más adelante y siguiendo su camino tardaron 18 meses en arribar a los dominios del rey Argón en este trayecto advirtieron también cosas admirables de que se tratará fallecieron 600 personas de ellas dos de los tres embajadores no quedó más que goza de las mujeres casadas y doncellas no murió ninguna una vez en los dominios del rey Argón supieron que éste había fallecido y que habiendo dejado un hijo muy joven gobernaba a nombre de él un llamado Chiacato a quien hicieron preguntar lo que debía ser de aquella reina que llevaban él respondió que se la entregasen a Karan hijo del rey muerto cuyo Karan se hallaba en el árbol seco fronteras de la Persia con 60.000 hombres para evitar invasiones y tropelías de enemigos y así lo hicieron los venecianos se dirigieron después de esto a Chiacato pidiéndole licencia para continuar su viaje y obtenida que fue al cabo de nueve meses Chiacato dispuso que les entregaran cuatro tablas de oro de un codo de altas y cinco de anchas y de peso de tres y cuatro marcos cada una en las cuales se había inscrito que merced a las virtudes del gran Khan y a las honras que merecía se ordenaba bajo severísimas penas que aquellos embajadores fuesen considerados y agasajados como la misma persona del gran Khan gracias a las escoltas y auxilios que por este medio tuvieron lograron salir a salvo pues la autoridad de Chiacato no era muy respetada durante este viaje supieron los venecianos la muerte del gran Khan con lo que ya perdieron las esperanzas de volver a aquellos países y así continuando su camino se pusieron en Trevisonda de allí en Constantinopla de allí en Negroponto y últimamente cargados de riquezas llegan a Venecia año 1295 las cosas antedichas han sido consignadas a modo de proemio para que se sepa la autoridad con que hablaba Marco Polo de los países del oriente fin del capítulo primero del libro primero sección 2 de los viajes de Marco Polo veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org narrado por Monse González los viajes de Marco Polo veneciano libro primero capítulos del 2 al 7 2 Armenia Menor para dar principio a la narración de las provincias que Marco Polo vio en el Asia y de las cosas dignas de noticia que en ellas encontró digo que hay dos Armenias la mayor y la menor de la menor es rey un señor que habita en la ciudad de Sebastod hombre muy justiciero allí hay muchas ciudades castillos y abundancia de cosas y mucha caza mayor y menor el clima es insalubre los habitantes de Armenia acostumbran a ser en lo antiguo bravos guerreros pero hoy son grandes bebedores medrosos y abyectos a la orilla del mar hay una ciudad de mucho comercio llamada la Yatsa a cuyo puerto concurren mercaderes de Venecia de Génova y otras muchas regiones con especiería tejidos de lana de seda y demás clases dicha ciudad esforzoso camino para ir a las tierras de Levante 3 Turcomania en la Turcomania hay tres clases de gentes los turcomanos que adoran a Mahoma son sencillos y de inteligencia poco desarrollada viven en montañas y lugares inaccesibles donde suele haber buenos pastos porque se alimentan solamente de animales y tienen buenos caballos y mulas que les sirven de mucho las otras gentes son armenios y griegos que moran en las ciudades y castillos son buenos fabricantes y artífices y labran magníficos tapices los más hermosos del mundo y soberbias telas de seda carmesí y otros preciosos colores 4 Armenia Mayor la Armenia Mayor es una gran provincia que empieza en la ciudad llamada Arcingón en la cual se fabrican hermosos bombasíes y otros muchos artefactos y tiene los mejores baños de agua caliente que se conocen la mayor parte de los habitantes son armenios sujetos a los tártaros la más noble ciudad de la provincia es Arcingón donde hay un arzobispo las otras son Arcyron y Arcici esta es gran provincia y sirve de residencia a una parte de los jinetes del ejército tártaro de Levante porque cuenta con excelentes pastos para los animales en el invierno no pueden quedarse por lo crudísimo del clima camino de Trevisonda en Tauris se encuentra el castillo de Paipurt famoso por su riquísima mina de plata en el centro de la Armenia Mayor existe un elevado monte donde se dice que tomó tierra el arca de Noé de cuyo patriarca lleva el nombre es muy extenso y no se le puede recorrer en dos días de camino 5 Zorzania en Zorzania hay un rey que se llama siempre David Melik o en nuestra lengua rey David una parte de dicha provincia está sujeta al rey de los tártaros la otra a David porque es fuerte para poseerla en ella todos los bosques son de Bog manda en dos mares el uno llamado mayor hacia el norte y el otro abraza 2.800 millas es como un lago porque no se mezcla con ningún otro mar en él se ven muchas islas con florecientes ciudades y castillos se hallan habitadas en parte por pueblos que huyeron de las invasiones del gran tártaro a dichas islas y a los montes por creerse así más seguros el mar indicado produce mucho pescado y sobre todo esturiones y salmones en el desaguadero de los ríos se me ha dicho que antiguamente los reyes de aquel país nacían con cierta señal aquilina en la espalda derecha son hermosos hombres valientes en el mar buenos arqueros cristianos griegos y llevan una caperuza pequeña a guisa de los clérigos de poniente esta es aquella provincia donde el rey Alejandro tuvo que detenerse cuando iba en dirección al norte porque el camino es estrecho y difícil azotado en una parte por el mar y cubierto por la otra de altos montes y espesos y casi impenetrables bosques se angusta entre el mar y los montes por espacio de cuatro millas y con pocos hombres se le puede defender contra todo el mundo por esto Alejandro hizo levantar en aquel paso muros fortísimos para que los habitantes no pudieran hacerle daño a cuyos muros llamó puertas de hierro pensó haber encerrado de esta manera a los tártaros entre dos montes pero no es cierto que fueran tártaros porque en aquel tiempo no existían sino una gente llamada Kunani de otra raza y muy fuerte hay también en la misma provincia abundancia de cosas necesarias para la vida se hacen tejidos de seda y de oro ostenta un monasterio de monjes llamado de San Leonardo en cuyas cercanías se verifica el siguiente milagro el edificio está en un lago salado que lo rodea en un espacio de cuatro jornadas de camino y sin embargo de que durante el año no se ve por allí ningún pez cuando llega la cuaresma y hasta la vigilia de la pascua de resurrección hay grandísima abundancia de ellos el lago se llama Gelulashat 6 Moxul Moxul es una provincia donde habitan muchas clases de gentes de las cuales unas se llaman árabes y adoran a Mahoma y otros siguen la fe cristiana pero no católica y son nestorianos jacobitas y armenios bajo la jurisdicción de un patriarca que llaman jacolit el cual ordena arzobispos obispos y abades enviándolos a la India al Cairo a Valdag y a todas partes donde hay cristianos como hace el pontífice los tejidos de oro y seda que se llaman musolinas se fabrican en Moxul y de esta provincia son los mercaderes llamados musolinos que con tanta especiería trafican en los montes viven algunas gentes que llaman kurdos en parte cristianos nestorianos o jacobitas y en parte sarracenos 7 de la gran ciudad de Valdag o Bagadet Valdag es una gran ciudad donde existe un califa o como si dijéramos el pontífice de todos de todos los sarracenos por medio de ella corre un caudaloso río por el cual van y vienen los comerciantes del mar de la India su longitud desde la ciudad hasta el mar se estima en unas 17 jornadas de camino los comerciantes que van a la India se detienen en la ciudad de Chisi antes de salir al mar entre esta última ciudad y Valdag se encuentra otra llamada Valfara que produce los mejores dátiles del mundo Valdag fabrica tejidos de oro y seda damascos y terciopelos con figuras de diversos animales las perlas que se llevan de la India a la cristiandad pasan la mayor parte por Valdag en la misma ciudad se enseña el conocimiento de la ley de Mahoma la necromancia la física la astronomía la geomancia la fisionomía es la mayor y más importante ciudad que por allí existe fin de la sección 2 del libro primero sección número 3 de Los viajes de Marco Polo Veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público leído por Víctor Villarraza Los viajes de Marco Polo Veneciano capítulo 8 cómo fue muerto y preso el califa debéis saber que el califa de Valdag poseía el mayor tesoro conocido y lo perdió de esta manera cuando los señores de los tártaros comenzaron a dominar había cuatro hermanos uno de los cuales llamado Mongú reinaba en la sedia por entonces y gracias a su poder lograron hacerse dueños del Catay y de otros países vecinos pero no contentos con esto pensaron en dominar el universo mundo para dividírselo en cuatro partes y así cada uno tomó la dirección de uno de los puntos cardinales a uno de los hermanos llamado Alau tocó la parte del mediodía y reuniendo un grande ejército empezó la conquista del país y luego se acercó en 1250 a Valdag con objeto de tomarla pero por astucia más que por armas porque era una ciudad muy bien fortificada y guarnecida poniendo parte de su gente oculta a un lado de la ciudad y en un bosque próximo otra parte se acercó con la restante hasta las murallas el califa creyendo que sus enemigos eran pocos y confiando en Mahoma hizo una salida pensando destruirlos y entonces Alau se arrojó sobre él con todo su ejército y lo derrotó y prendió entrando después en la ciudad la puso a saco y encontró en ella una torre llena de oro Alau en una conferencia que tuvo con el califa lo reprendió porque en vista de la guerra no había confiado aquel tesoro a soldados que lo pudieran defender y dispuso que el califa fuese encerrado en dicha torre sin ningún alimento de este modo el pobre vencido murió de hambre en medio de sus riquezas yo creo que nuestro señor Jesucristo vengó de este modo las ofensas que sus fieles cristianos habían recibido del califa porque habiendo éste formado el propósito de convertirlos a la fe maometana o de lo contrario hacerlos morir consultó a los sabios del reino y encontraron que había un lugar en el evangelio donde se consignaba que si algún cristiano tuviera a lo menos tanta fe como representa un grano de mostaza haría mover los montes y no creyendo posible que ni aún esta cantidad tuvieran mandó llamar a todos los cristianos nestorianos y jacobitas que residían en Baldac y preguntóles si era verdad cuanto decía el evangelio a lo que respondieron que sí entonces les hizo presente que de no ser cierto los tendría por réprobos e inicuos y en su consecuencia les dio diez días de plazo para que movieran los montes con ayuda de su dios o que se convirtieran a la ley de Mahoma en el caso opuesto si querían salvar las vidas al oír tal proposición los cristianos se turbaron grandemente pero confiando en el divino redentor determinaron rogarle de todas veras en común y así pasaron ocho días en continuos rezos y derramando abundantes lágrimas hasta que a su santo obispo le fue revelado en sueños que buscasen a un zapatero cuyo nombre no se sabe tuerto y que éste sería el encargado de mover los montes encontrado el zapatero éste quiso por modestia excusarse de tan delicada misión pero vencido por las súplicas de sus correligionarios accedió era hombre de excelente vida y costumbres y muy observador de todas las prácticas religiosas habiendo entrado en su tienda años atrás una hermosa joven para comprar calzado como para probárselo tuviera que alzarse un poco los vestidos y enseñar la pierna el zapatero se sintió acometido de pensamientos deshonestos más reponiéndose al instante despidió a la joven y acordándose de la máxima del evangelio que dice más vale ir con un ojo al paraíso que con dos al infierno se saltó el derecho con uno de los trevejos del oficio ya en el día señalado y después de oír misa con mucha devoción se dirigieron hacia la llanura donde estaba el monte llevando ante sí una santa cruz el califa que no esperaba nada de todo aquello los siguió con multitud de gentes para destruirlos más el zapatero elevando las manos al cielo y haciendo otras fervorosas demostraciones de piedad pidió a Dios que ayudase a su pueblo en corroboración de la fe cristiana y después de concluida la oración mandó a la montaña en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que se moviera y la montaña empezó a moverse con grande ruido y estupefacción del califa y sus secuaces de los cuales muchos se hicieron cristianos y aún el mismo califa confesó secretamente que lo era lo cierto es que al morir se le encontró una cruz debajo de los vestidos y esto fue causa de que no se le enterrase con sus progenitores desde entonces los nestorianos y jacobitas celebran solemnemente el aniversario de aquel día y ayunan la víspera Capítulo 9 Ciudad de Tauris Tauris es una gran ciudad situada en la provincia de Jairac en la cual hay también otras ciudades y castillos pero Tauris es la más distinguida y la más poblada sus habitantes viven de su comercio e industria que consiste en tejidos de oro y de seda muy estimados la situación de ella es tal que acuden a proveerse de mercancías y a vender otras los comerciantes de la India de Valdac de Moxul y de países cristianos se encuentran piedras preciosas y perlas en abundancia con las que ganan mucho los comerciantes extranjeros pero los naturales son pobres y mezclados de diversas razas tales como nestorianos armenios jacobitas georgianos persas maometanos y las gentes de la ciudad que se llaman Taurisinas se diferencian entre sí por su idioma la ciudad está circundada por hermosos jardines llenos de ricas frutas los arracenos de Tauris son pérfidos y malvados creen en virtud de su ley que robando a un cristiano no hacen mal cuando alguno de ellos es muerto por un cristiano lo consideran como mártir a no ser porque su señor los contiene cometerían muchos males cuando alguno de ellos está a punto de morir les pregunta un sacerdote si creen en Mahoma y como respondan afirmativamente les absuelven de todo de esta manera no vacilan en cometer las mayores tropelías y a eso se debe que hayan logrado convertir a muchos tártaros de Tauris a Persia hay doce jornadas capítulo décimo nombre de otros reinos que se hallan en Persia en Persia provincia muy grande existen varios reinos el primero se llama Casivín el segundo hacia el mediodía Kurdistán el tercero hacia el norte Lor el cuarto Soulistán el quinto Spán el sexto Siras el séptimo Sonkara el octavo Timokaim que está al final de la Persia todos se hallan hacia el mediodía excepto Timokaim que está hacia el norte son gentes crueles y homicidas siempre se están hiriendo y matando entre sí y harían mucho mal a los viajeros si no fuera por miedo al señor oriental que los castiga severamente por eso ha dispuesto que en todos los pasos peligrosos y cuando lo pidan los comerciantes se les faciliten en el país buenos guías para seguridad de aquellos concediendo por el servicio una remuneración de dos o tres dracmas según lo largo del camino todos siguen la ley de Mahoma en las ciudades viven muchos mercaderes y artífices que fabrican tejidos de oro y de seda y bombasíes que fueron inventados en este país hay grande abundancia de trigo cebada mijo vino y frutas a esto se podría objetar que los sarracenos no beben vino pero eluden la prohibición de su ley poniéndolo a cocer y como se consume y vuelve dulce a esto ya no lo llaman vino porque ha mudado de sabor fin de la sección número 3 sección 4 de los viajes de barcopolo veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org capítulo 13 reino de Chermain y antiguamente Carmania Chermain es un reino que confina con la Persia hacia Levante en lo antiguo era hereditario y la antigua pero desde que se apoderaron de él los tártaros lo dirigen por medio de un gobernador se descubren muchas turquesas y está cruzado de filones de acero en gran cantidad por lo que en este reino se fabrican muy buenas armas y efectos de guerra tales como sillas frenos espuelas espadas arcos y carcajes todo según la costumbre del país las mujeres y todas las jóvenes bordan a la aguja en paños de oro y seda varias clases de pájaros animales y diversas imágenes y hacen cortinas colchas y cojines para la gente rica trabajos verdaderamente admirables capítulo 14 ciudad de Camandú al final de la bajada se encuentra una gran llanura mirando al mediodía que tiene cinco jornadas de larga al principio se presenta una gran ciudad llamada Camandú muy floreciente en lo antiguo y hoy muy postrada porque los tártaros la han destruido varias veces la región se llama Rehobarle es muy calurosa y produce trigo cebada y otros granos en las laderas de los montes se ven manzanas granadas membrillos y otras frutas que en nuestro país no se conocen por el frío abundan las tórtolas a las cuales profesan aborrecimiento los sarracenos así como faisanes y francolines diferentes de los de otras partes porque tienen el plumaje mezclado de blanco y negro y el pico y los pies rojos y toros completamente blancos de pelo corto y lazo a causa del calor de cuernos pequeños gruesos y de punta roma estos animales tienen sobre la espalda una jiba alta de dos palmos son hermosos de ver llevan grandes pesos y para recibirlos se bajan a modo de camellos hay también carneros grandes como asnos de cola gruesa y larga que pesará 30 libras y más son buenos de comer el país está cubierto de ciudades y castillos fortificados con obras elevadas de tierra para defenderse de los depredadores caráunas y aquí el origen de este pueblo uno de ellos llamado Nugodar sobrino de Sagazay hermano del gran Khan estando en la corte de Sagazay que era dueño de la Turquía Mayor supo que en la India había una comarca llamada Malabar regida por Asidin Soldan y no sujeta al dominio de los tártaros tomando consigo doce mil de estos escogidos entre los peores y más crueles se puso en marcha sin pedir licencia a su tío y atravesando Balaxan y cierta provincia nombrada Chesmur donde perdió la mayor parte de su gente y bestias por lo difícil y penoso del camino hizo su entrada en Malabar apoderándose de la ciudad de Delhi y de otras circunvecinas y comenzó a reinar los tártaros blancos se unieron con las mujeres indias que eran negras y de estas uniones vino la raza de los caráunas que en su lengua quiere decir mestizos y se dedican a robar por donde pueden en el Malabar aprendieron las artes mágicas y diabólicas con las cuales se entenebrecen la luz del día de tal manera que no es fácil verlos cuando emprenden sus correrías hacen uso de tales artes y principalmente cuando se dirigen a reobarle porque todos los mercaderes que van a traficar en Hormuz con los de la India acostumbran en tiempo de invierno a mandar sus camellos y mulos fatigados por lo largo del camino a que se repongan en los pastos de la llanura de reobarle y entonces llegan los caraunas y se apoderan de todo hombres y bestias si bien a los primeros los dejan mediante rescate maese Marco estuvo a punto de ser cogido en medio de la oscuridad pero logró salvarse en el castillo de Consalmi de sus compañeros unos fueron presos y vendidos otros muertos capítulo 15 ciudad de Hormuz al final de la llanura y a dicha que se prolonga en dirección al mediodía cinco jornadas se presenta una bajada de 20 millas peligrosísima por los muchos ladrones que hay en ella al término de este descenso se presenta una llanura muy hermosa de dos días de camino y llamada de Hormuz los ríos que por allí circulan son bellísimos los dátiles excelentes los francolines papagayos y otros pájaros que no conocemos infinitos sobre una isla vecina se levanta la ciudad de Hormuz depósito comercial a donde concurren muchos mercaderes de todo el mundo a vender o a surtirse de especias de tejidos de oro de piedras preciosas de perlas de seda de colmillos de elefante y otras mercancías está fortificada y forma cabeza del reino de Chermain el señor de ellas se llama Ruchmedin Achumash pero aunque tirano obedece al rey de Chermain si muere algún comerciante se apodera de sus bienes el señor y los lleva a su tesoro en el estío las gentes habitan fuera de la ciudad en medio de hermosos jardines por el mucho calor que hace y por lo que se infisiona el aire allí cerca de los ríos se ponen sobre unas redes hamacas perfectamente resguardados del sol por toldos y las hojas de los árboles y cuando llega la hora del mediodía en que se levanta un viento muy cálido que sofoca y hace morir a los que se descuidan en la playa se meten en el agua hasta la barba interin el viento cesa en testimonio de lo mortífero de él refiere a ese marco un caso que presenció irritado el rey de Chermain de que el señor demorase el pago de su tributo fundándose en que los vecinos de Hormuz estaban fuera de la ciudad envió a la callada un ejército de 5.000 infantes y 1.600 jinetes mas habiendo equivocado el camino y estacionándose para pasar la noche en un bosque próximo a Hormuz a la mañana siguiente le sorprendió el viento y todos murieron sofocados los de Hormuz tuvieron que salir a enterrarlos para que no se infestase el aire pero se encontraron que al cogerlos por los brazos estos se desprendían del cuerpo y hubo que hacer los hoyos junto a los cadáveres capítulo 16 naves de Hormuz las naves de Hormuz son de muy malas condiciones y muy peligrosas esto depende de que no fijan los tablones con clavos porque como la madera si bien durísima es frágil por extremo no sujetan bien y por eso la armazón la arreglan taladrando lo más ligeramente que puede en las extremidades de los tablones y poniendo estaquillas en los agujeros después atan el todo o mejor dicho lo cosen con un hilo grueso que sacan de la corteza de los nogales de indias que allí son muy grandes poniéndolas previamente a remojo para que se descompongan y suelten las fibras utilizables estos hilos duran mucho en el agua carenan las naves con aceite de pescado en lugar de brea y no llevan en ellas más que un mástil un timón y un puente que cubren con cueros cuando van muy cargadas sobre estos cueros ponen los caballos que transportan a la india usan instrumentos especiales para moverlas y perecen muchas por lo tempestuoso de aquellos mares las gentes de estos países son negros cultivan el trigo la cebada y otros granos que siembran en el mes de noviembre para recogerlos en el de marzo de los dátiles que es el fruto bastardío pues se recolecta en mayo hacen un vino muy bueno mezclándolo con otros ingredientes a los que no están acostumbrados a beberlo les produce disentería pero cuando sanan los mejora como el alimento de pan de trigo nos causaba enfermedades comíamos dátiles pescado salado atún con cebolla y otras cosas por el estilo no hay hierba más que en los lugares húmedos a causa del mucho calor cuando muere algún personaje sus mujeres lo lloran una vez al día por espacio de cuatro semanas hay también plañideras de oficio y asalariadas fin de la sección 4 sección 5 de los viajes de marco polo veneciano esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org los viajes de marco polo veneciano libro primero capítulo del 21 al 33 el viejo de la montaña Balaxiam provincia de Pastia Chesmur ciudad de Samarkanda provincia de Peim capítulo 21 el viejo de la montaña Mulehet es una comarca donde antiguamente solía estar el viejo llamado de la montaña Mulehet quiere decir entre los sarracenos herético o dios terrenal y los que habitan en aquel lugar son titulados mueléticos o herejes como entre los cristianos los patarinos el viejo según oyó maese marco a muchas personas se llamaba aladino y era maometano hizo que le erigieran un palacio en un hermoso valle circundado por dos montes altísimos a cuyo palacio agregó magníficos jardines llenos de cuantos árboles y frutos había podido encontrar dentro de los jardines había varios palacios y casas adornadas de oro pinturas y seda a las cuales por diversos conductos iban a parar corrientes de vino leche miel y agua clarísima estos palacios estaban habitados por galanas y hermosas doncellas diestras en el canto en instrumentos músicos y en el baile y muy amaestradas para acariciar a los hombres el viejo había hecho levantar estos palacios siguiendo los consejos de Mahoma según el cual los que siguieran sus preceptos irían al paraíso para disfrutar de los grandes placeres que en él aguardan a los elegidos de este modo trataba el viejo de dar a entender a los suyos que era tan profeta como Mahoma y que podía darles el paraíso tan deseado por ellos el ingreso en los jardines estaba prohibido un castillo fortísimo defendía la entrada a la que se iba por un camino escondido la corte del viejo la formaban mancebos de doce a veinte años escogidos entre los más valientes y audaces de aquellos montes y todos los días les predicaba pintándoles las delicias de aquellos jardines y diciéndoles que podía enseñárselos así que juzgaba el momento oportuno hacía que diez o doce de aquellos jóvenes bebieran un licor que los adormecía y en tal situación eran transportados a los jardines donde veían todos los seductores cuadros que hemos referido allí rodeados de infinitos goces llegaban a figurarse que efectivamente vivían en el paraíso pasado un breve periodo de tiempo los narcotizaba de nuevo y haciéndoles llevar ante sí les pedía cuentas de su ausencia ellos refiriendo delante de sus compañeros cuanto habían visto y gozado excitaban en sus oyentes grande admiración y vivísimas ansias de merecer otro tanto el viejo entonces les manifestaba que quien le obedeciera ciegamente siguiendo los preceptos de Mahoma disfrutaría de los mismos placeres y así estaban todos sus sectarios siempre dispuestos a sacrificarse por él los enemigos del viejo no se consideraban seguros nunca aquellos jóvenes no retrocedían ante nada por servirle ni ante la muerte en Damasco y en el Kurdistán había como dos vicarios o virreyes del viejo que se gobernaban de la misma manera mas todo esto concluyó en el 1262 porque Sabedor Alau hermano del Khan y señor del viejo de los grandes latrocinios y maldades de éste envió un ejército que hizo prisionero al viejo y destruyó el castillo y los jardines del palacio Capítulo 25 Balaxiam Balaxiam es una provincia maometana muy nombrada su longitud es de doce jornadas rígela por derecho hereditario una dinastía que pretende descender de Alejandro y de la hija de Darío en virtud de lo que los reyes reciben el nombre de Zulearnem que quiere decir Alejandro en los grandes montes próximos se encuentran las piedras preciosas llamadas balajes el monte lleva el nombre de Sizinan y en él se hacen cuevas de orden del rey como las que se practican para extraer el oro o la plata dentro de cuyas cuevas aparecen los balajes nadie más que el rey y bajo pena de la vida puede trabajar en aquel monte ni comerciar en aquellas piedras como no sea con licencia especial que alguna vez otorga a ciertos nobles esto lo hace para que sean más escasos y por consiguiente para que tengan más precio en ocasiones las regala a algunos reyes o príncipes o en pago de tributos o a cambio de oro y entonces se permite exportarlas el clima es muy frío se crían caballos muy buenos y muy corredores y de cascos tan duros que no hay necesidad de errarlos con ellos recorren los jinetes las pendientes más rápidas de los montes por donde otros animales no se atreven a ir se dice que hasta hace poco tiempo existían en esta provincia caballos procedentes del famoso bucéfalo de Alejandro conocidos por una señal en la frente de todos los cuales era dueño un tío del rey pero no queriendo éste consentir semejante privilegio o monopolio mandó matar a su pariente y la mujer despechada destruyó la ganadería Capítulo 26 Provincia de Pastia Viajando desde Balaxiam hacia el mediodía diez jornadas se encuentra la provincia llamada Pastia los hombres son morenos idólatras y muy peritos en las artes mágicas de que hacen mucho uso Capítulo 27 Chesmur La provincia de Chesmur dista de Pastia siete jornadas Sus naturales hablan idioma propio y profesan el arte mágica obligando a sus ídolos que son mudos y sordos a que oscurezcan la luz del sol y hagan otras cosas sorprendentes son los más señalados entre los idólatras Existen según antigua costumbre ermitaños que viven castamente sujetándose a muchas privaciones y evitando cometer pecados por no ofender a sus ídolos se hacen muy longevos Capítulo 30 Ciudad de Samarkanda Samarkanda ciudad grandiosa y de hermosos jardines abundantes en cosas necesarias para la vida depende de un sobrino del Gran Khan Sus habitantes son una parte cristianos y otras sarracenos A pesar del parentesco no hay amistad entre el rey y su tío siempre están en guerra Se dice haber acaecido en dicha ciudad el siguiente milagro Hace 125 años un hermano del Gran Khan llamado Zagatay se hizo cristiano con grande alegría de los habitantes que profesaba dicha religión Habiendo resuelto erigir una iglesia a San Juan Bautista la hicieron de tal manera que todo el techo de ella que era redondo descansaba sobre una columna que había en medio Debajo de ella colocaron una piedra cuadrada que extrajeron con licencia del señor de la ciudad de un edificio maometano hecho que los de esta religión no se atrevieron a impedir Habiendo muerto Zagatay le sucedió un hijo suyo que no quería ser cristiano Entonces los sarracenos impetraron de él que se les devolviese la piedra y aunque los cristianos se ofrecieron a pagarla los otros no aceptaban el precio porque querían la destrucción de la iglesia Pesarosos los cristianos recurrieron a San Juan Bautista con grandes muestras de humildad y cuando llegó el momento en que debía verificarse la extracción de la piedra hizo el santo que la columna se levantase tres palmos de modo que el trabajo pudo llevarse a cabo y la columna ha quedado así desde entonces Capítulo 38 Provincia de Peim La provincia de Peim larga de cinco jornadas entre Nordeste y Levante vive sujeta al Gran Khan Los habitantes son maometanos y se consagran al comercio y a la industria En un río que cruza por la ciudad se encuentran calcedonias y jaspes No falta nada de lo necesario para la vida Produce algodón Existe una costumbre muy chocante Cuando un marido está fuera de su casa veinte días la mujer puede casarse con otro si quiere y los hombres hacen lo mismo Fin de la sección 5 Sección 6 de Los viajes de Marco Polo Veneciano Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Los viajes de Marco Polo Veneciano Libro I Capítulos 35 al 39 Ciudad de Lop Provincia de Tangut Provincia de Chamul Can Sipu Capítulo 35 Ciudad de Lop A la salida de Lop Ciudad del Gran Can hay un desierto del mismo nombre entre Nordeste y Levante Los habitantes son maometanos Para pasar el desierto hay que detenerse en dicha ciudad con objeto de proveerse de víveres asnos de carga y de camellos a los cuales se recurre cuando los mantenimientos se concluyen antes de pasar el desierto En las 30 jornadas que dura el transcurso se va siempre pisando arena y montañas estériles Se encuentra agua para beber aunque poca como hasta 28 manantiales y 3 o 4 de agua salada o amarga No se ven en él animales terrestres ni volátiles Dícese que en tal desierto habitan muchos espíritus que engañan con maravillosas ilusiones a los viajeros para hacerles morir Cuando alguno se queda dormido detrás de una colina o se separa de sus compañeros para satisfacer cualquiera necesidad luego oye que le llaman por su nombre e imitando la voz de sus amigos y creyendo que va a reunirse con ellos se extravía y perece Otras veces se oyen durante la noche como ruido de gentes que cabalgan fuera de camino y en la creencia de que son compañeros se va hacia ellos hasta que llega el día y se descubre el engaño Pero al mismo tiempo se enferma y se muere Otras parece que los espíritus forman como una banda de salteadores Esto obliga a huir y perderse a los viajeros Son verdaderamente maravillosos e increíbles los casos que se cuentan de los espíritus de los sones que se dejan oír por el aire de los instrumentos que tañen de los tambores que redoblan del ruido de armas que hacen Por eso los viandantes van siempre muy juntos y cuando alguno se duerme los demás dejan señales para que los siga Además cuelgan campanillas del cuello de los animales para que por el sonido se sepa donde está la caravana Capítulo 36 Provincia de Tangust Después de caminar tres jornadas por un desierto se llega a la ciudad de Sachion perteneciente al Gran Khan y a la provincia de Tangust poblada de idólatras y de algunos nestorianos y turcos que tienen idioma propio La ciudad que es exclusivamente agrícola se halla entre Nordeste y Levante Hay muchos monasterios llenos de ídolos a los cuales profesan un culto muy reverente Cuando nace hijo a alguno de los naturales lo recomiendan a cualquiera de las deidades y así que llega la fiesta del Dios le llevan el hijo y un carnero que han estado engordando previamente Sacrifican al animal y lo cuecen en tanto que rezan las oraciones que dirigen al Dios pidiéndole que conserve al hijo con salud Dicen que mientras dura la ceremonia el ídolo ha chupado toda la sustancia del carnero Después que la fiesta religiosa ha terminado llevan la carne a casa y reunidos todos los parientes se comen en el carnero excepto una parte que es para los sacerdotes con la cabeza las patas los intestinos y la piel los huesos los guardan en vacías cuando alguno de los idólatras fallece si es persona de elevada condición y los parientes quieren que el cuerpo sea quemado llaman a un astrólogo le dicen el año el mes y el día en que nació el difunto y el astrólogo averiguando entonces el planeta bajo cuya influencia vino al mundo el fallecido señala el día conveniente para la quema del cuerpo y hasta que el día no llega aunque pase mucho tiempo tienen que guardar los parientes el cadáver si bien para evitar la podredumbre le cubren de gomas odoríferas de alcanfor de especias de brea y de cal envolviendo el todo en paños de seda hasta que no hay oportunidad para hacer la quema se lleva ante el cadáver una mesa con pan vino y otros manjares y los dejan todo el tiempo que se conceptúa necesario para comer descansadamente porque según dicen el espíritu allí presente se sacia con el olor de la comida algunas veces los astrólogos prohíben que el cuerpo sea sacado por la puerta principal en vista de ser contrarias las indicaciones de las estrellas o por cualquier otro motivo y lo hacen extraer por una puerta excusada y aún rompiendo expresamente las paredes forales de la casa pues de lo contrario el espíritu del muerto podría causar males a la familia si ocurre que algún individuo de esta enferma o tiene alguna desgracia o fallece entonces el astrólogo declara que todo consiste en haberse opuesto a las indicaciones de los planetas o en haber hecho mal las cosas como la quema de los restos ha de hacerse fuera de la ciudad tienen cuidado de poner en diversos puntos del trayecto cajas de madera con pan vino carne y otros comestibles y cuando pasa el cuerpo lo meten en ellas para que el espíritu del muerto cobre fuerzas mientras ve quemar sus despojos también acostumbran a consumir con el cadáver unos papeles hechos de cortezas de árbol en los cuales pintan hombres mujeres camellos monedas y vestidos para que el difunto tenga en la otra vida de todas estas cosas entre tanto que se verifica la incineración están tocando continuamente todos los instrumentos de la ciudad Capítulo 37 Provincia de Chamul Chamul es una provincia junto a la de Tangud y está sujeta al Gran Khan se halla entre dos desiertos el grande de que se ha hablado y otro más pequeño abundan las ciudades y castillos la capital es Chamul los habitantes son idólatras y viven de la agricultura con cuyos frutos comercian gustan mucho de divertirse así es que no piensan en otra cosa que en tañer instrumentos en cantar en bailar en escribir y en leer cuando algún forastero llega al país ellos se salen de casa y encargan a sus mujeres hijas hermanas y otras parientes que den al huésped absolutamente cuanto pida no vuelven hasta que el forastero sea marchado esto lo tienen ellos a mucha honra y aún dicen que por tal causa los ídolos les protegen y les aumentan sus hijos y bienes las mujeres son verdaderamente hermosas alegres y muy sumisas a sus maridos sucedió en tiempo del gran Khan Mangu que habiendo este oído hablar de tan vergonzosas costumbres mandó a los de Chamul que pusiesen fin a usos tan deshonestos y que construyesen posadas para los forasteros los de Chamul obedecieron el mandato de muy mala gana por espacio de tres años más viendo que las cosechas escaseaban y que les sucedían muchos males enviaron una embajada al gran Khan pidiéndole que revocase su decreto en vista de lo que ocurría y el soberano entonces les contestó puesto que tanto deseáis vuestra ignominia andad y seguid con vuestras costumbres que vuestras mujeres sean generosas con los extranjeros esta contestación llevaron los embajadores a Chamul y los habitantes volvieron con inmensa alegría a su antigua vida Capítulo 39 Canzipu Canzipu capital de la provincia de Tangud es grande y hermosa los habitantes son idólatras pero no faltan algunos maometanos y cristianos estos últimos poseen tres hermosas iglesias los idólatras tienen según su costumbre muchos monasterios y en ellos ídolos de madera de barro y de piedra cubiertos de oro y todos muy bien hechos en medio hay uno más grande que los otros al cual estos parecen rendir adoración los monjes de aquellos monasterios viven más honestamente que los demás idólatras porque se abstienen de ciertas cosas y sobre todo de los placeres carnales si bien la lascivia no es para ellos gran pecado siempre que sea la mujer quien requiera de amores en el caso contrario sí se gobiernan por un almanaque lunar y tienen durante el año un periodo de cinco días cada mes durante el cual no matan ni comen animales de ninguna clase y observan continencia pueden tomar hasta treinta mujeres según la fortuna que posea el marido y la dan en dote bestias esclavos y dinero la primera mujer está considerada siempre como la principal está admitida la repudiación al arbitrio del hombre y no hacen escrúpulo de casarse con sus primas y hasta con la viuda de su padre entre ellos no se consideran como pecados muchas acciones que para nosotros son gravísimos porque viven al igual de bestias en esta ciudad vivió maese marco con su padre y su tío un año fin de la sección 6 leído por ángel marrero sección 7 de los viajes de marco polo polo veneciano esta es una grabación de libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto org los viajes los viajes de marco polo veneciano libro primero capítulos del 41 al 46 cara corón jengis can y sus hechos sucesor de jengis can los tártaros capítulo 41 cara corón es ciudad de tres millas de circuito y la primera donde entraron los tártaros al salir de su país los tártaros vivían hacia el norte cerca de siorcia comarca constituida por grandes llanuras despobladas pero abundantes en buenos pastos y cruzadas por caudalosos ríos no tenían señores y su única dependencia estribaba en tributar de diez bestias una a un poderoso rey a quien en su idioma llamaban un can esto es el preste juan tan famoso en todo el mundo habiéndose multiplicado excesivamente y encontrando el preste juan que eran demasiado numerosos y que podían hacerle daño determinó esparcirlas por varias regiones pero sabiendo esto los tártaros y muy dolidos de ello se salieron de su país en dirección al norte y ni recibieron perjuicios del preste juan ni le pagaron tributos de este modo se mantuvieron mucho tiempo capítulo 42 gengis can y sus hechos el año 1187 los tártaros eligieron un rey a quien llamaron gengis can era hombre de singular valentía de mucho sentido y gran prudencia los muchos tártaros que habitaban esparcidos en varias comarcas lo reconocieron desde luego por señor y él se manifestó digno de este título cuando gengis can se vio a la cabeza de tanta gente pensó en organizarla y en conquistar la tierra y empezando sin dilaciones su empresa se hizo dueño bien pronto de ocho provincias trataba bien a los vencidos y ellos viendo semejante conducta se unían a él de muy buena gana para ayudarle en sus conquistas de este modo allegó ejércitos numerosísimos tanto que ya no tuvo reparo en manifestar declaradamente su propósito de hacerse dueño del mundo en el año 1200 envió un mensaje al preste Juan pidiéndole su hija por mujer el preste contestó indignado gengis can no tiene vergüenza en pedirme mi hija para mujer no sabe que es siervo y feudatario mío volved a él y decidle que antes mataría a mi hija quedársela por mujer y que se prepare a morir como desleal a su señor además intimó a los embajadores que se retirasen cuanto antes de su presencia y que no volviesen más sabedor el orgulloso gengis can de los baldones que el preste le había dirigido se encendió tanto en ira que por poco le produjo la muerte pero volviendo en sí manifestó a los que lo rodeaban que no continuaría reinando sin antes tomar venganza de todos aquellos insultos reuniendo al más numeroso ejército que hasta entonces había visto avisó al preste Juan para que se dispusiera la defensa el advertido no dejó de hacer todo lo conveniente para apoderarse de su adversario y concluir con él llegó gengis can a una llanura grande y hermosa llamada tengua y perteneciente al preste y allí puso su campo el ejército que llevaba era innumerable su contrario se fue acercando a marchas forzadas y en pocos días pudo establecer sus reales a 20 millas de los de gengis can ya descansadas y dispuestas las tropas de ambos monarcas el invasor hizo que vinieran ante él astrólogos cristianos y serracenos y le preguntó cuál sería el vencedor unos y otros practicaron sus operaciones mágicas pero los serracenos nada pudieron decirle en cuanto a los cristianos cogiendo una caña la dividieron y poniendo en un pedazo el nombre de gengis can y en otro el del preste dijeron a su consultante señor guardad ambos pedazos nosotros haremos de modo que el que lleve el nombre del que ha de ser vencedor se ponga sobre el otro y después de cantar algunos salmos y hacer algunos hechizos se vio que el trozo en que estaba el nombre de gengis can se ponía sobre el otro sin que nadie le tocase y a la vista de todos los presentes dos días duró la batalla sangrienta y porfiada como ninguna hasta que la suerte se declaró por gengis can su adversario cayó muerto gengis se hizo dueño de aquellas tierras apoderándose de muchas provincias hasta que a lo último fue herido en la rodilla de un flechazo ante el castillo de cangui de cuyas resultas murió cosa digna de ser sentida porque era hombre de gran valer capítulo 43 sucesor de gengis can le sucedió tu y can a este pacu y can a este mangu can y a este kubla y can el más poderoso de todos ellos más que los otros cinco reunidos pues merece el nombre de emperador del mundo y todos los reyes de cristianos y de sarracenos no son tan grandes como él que domina sobre los tártaros del mundo lo mismo en los de levante que en los de poniente según veremos en este libro sabed que todos los gran can que descienden de gengis son enterrados en una elevada montaña llamada altai y sucede que cuando llevan el cadáver a dicho lugar son degollados todas las personas a quienes se encuentran en el camino diciéndoles idad servir a vuestro señor al otro mundo porque creen que efectivamente así ha de suceder lo mismo hacen con los mejores caballos que el difunto tenía para que use de ellos en la otra vida en los funerales de mangucán murieron de este modo más de 20.000 personas capítulo 44 los tártaros los tártaros viven durante el invierno en llanuras y lugares calientes donde haya pasto para los ganados en verano se acogen a las montañas y sitios frescos y abundantes en agua y sotos las casas son de madera cubiertas de fieltro redondas y portátiles la entrada está por mediodía tienen las carretas perfectamente resguardadas con fieltro negro de madera que el agua no penetra y las hacen arrastrar por huellas y camellos en ellas colocan las esposas y familias las mujeres se cuidan de comprar y vender y de cuánto necesita el marido y demás individuos de la casa porque los hombres no se ocupan más de la casa ya con halcones ya con armas se alimentan de carne de leche de los productos de la casa y de topos que abundan mucho en aquellas regiones además no desdeñan la carne de caballo de perro y de otros animales y la leche de asna tienen un respeto absoluto a la mujer de su prójimo por esto ellas son muy fieles a sus maridos y entienden perfectamente la economía doméstica los ricos toman cuántas mujeres pueden mantener el marido entrega la dote a la madre de la esposa que por su parte no lleva nada al matrimonio la primera mujer es la más considerada pueden casarse con sus primas y con las viudas de los hermanos y aún los hijastros primogénitos con su madrastra las bodas son ostentosas tienen una divinidad que se llama Nazigai a quien consideran como dios de la tierra custodio de sus hijos y de sus bienes poseen una imagen de ella en sus casas hecha de fieltro y de paño y le dan mujer e hijos aquella la colocan a la izquierda estos delante cuando comen toman de la grasa y hundan con ella la boca del dios la de su mujer y la de sus hijos después vertiendo algo de la pringue de la comida a la puerta de la casa dicen que el dios debe dar su parte y enseguida se ponen a comer y a beber la leche de burro la preparan de modo que parece vino blanco y a esto lo llaman chemis los ricos visten telas de oro y de seda de cipelina de armiño de comadreja y de zorro los jaeses para los caballos son de gran precio sus armas son arcos espadas y masas como arqueros son excelentes llevan armaduras de cuero de búfalo y de otros animales el cual cuecen y lo ponen durísimo son muy valerosos y muy resistentes a la fatiga cuando tienen necesidad están un mes entero sin beber más que leche de burra ni comer más que lo que cazan los caballos se contentan con la hierba de los campos y no hay precisión de llevar paja ni cebada para ellos los tártaros son muy obedientes a sus señores y por su sobriedad y fortaleza no hay gente que menos gasto produzca y que tenga más espíritu conquistador cuando el señor sale a campaña lleva consigo cien mil jinetes y los organiza de este modo a cada diez ciento mil diez mil hombres le da un jefe de esta manera el jefe de cien de mil de diez mil hombres no tiene que tratar más que con diez jefes cuando el señor de cien mil quiere disponer una expedición ordena a un jefe de diez mil que le dé mil el jefe de diez mil ordena al de mil que le dé ciento y el de mil al de ciento que le dé diez un ejército de cien mil hombres se llama Tuk una división de diez mil toman las inferiores millares centenares y decenas en las marchas por llanuras o montañas envían por delante a dos jornadas de camino doscientos exploradores y lo mismo a los flancos y a la retaguardia de este modo no pueden ser sorprendidos en los largos viajes no llevan impedimenta sino sólo dos odres donde guardan la leche que beben una olla para cocer la carne y una pequeña tienda para resguardarse de la interperie cuando el caso lo requiere cabalgan diez días sin comer ni encender fuego se sostienen entonces sangrando sus caballos y bebiendo de esta sangre y leche coagulada que diluyen en agua no se avergüenzan de simular en las batallas una fuga entonces volviéndose sobre el caballo con una presteza sorprendente mientras el enemigo los persigue creyendo que huyen ellos matan infinitos de sus contrarios así como caballos cuando ven que han muerto muchos de estos vuelven decididamente sobre el enemigo y lo arrollan así han vencido muchas veces hoy están muy degenerados los que viven en el catay siguen las costumbres de los idólatras los que moran en levante las de los arracenos si alguno ha robado alguna cosa de poco valor se le aplican siete o diecisiete o veintisiete o treinta y siete o cuarenta y siete y hasta ciento siete palos según la gravedad del hurto algunos mueren el que roba caballo comete un hecho que merece pena capital y se le divide el cuerpo con una espada pero si devuelve nueve veces el valor de lo robado queda libre los señores y dueños de muchas bestias ponen su marca a estas y las dejan pastar sin guardas en la llanura o en la montaña y aun cuando se mezclen las de diferentes propietarios se las devuelven entre sí las ovejas carneros y cabras que son grandísimos gordos y de bella estampa están al cuidado de pastores existe una costumbre muy rara cuando se reúnen dos hombres de los cuales uno ha perdido un hijo y otro una hija así que llega la época en que podían haberse casado celebran el matrimonio y lo consignan en escritura pública queman este documento y según dicen el humo va a decirles a los difuntos en el otro mundo que son marido y mujer después hacen grandes bodas y libaciones y pintan en el papel hombres caballos telas jaeses y monedas diciendo que cuanto han pintado y quemado lo tendrán sus hijos allá arriba no olvidan nunca este parentesco capítulo cuarenta y seis erginul y sin gui saliendo de canzipú y andando cinco jornadas por lugares yermos donde habitan muchos espíritus y se les oye hablar durante la noche se encuentra por levante un gran reino llamado erginul dominio del gran can y forma parte de la provincia de tangut los habitantes son idólatras nestorianos y sarracenos la principal ciudad es erginul desde esta y siguiendo la dirección del subeste se puede ir al catay allí se encuentra una ciudad llamada xingui y otros castillos pertenecientes al gran can dentro de la provincia de tangut los habitantes en su mayoría son idólatras pero hay también nestorianos y sarracenos se encuentran toros salvajes grandes como elefantes hermosos de estampa de largas y pobladas cerdas blancos y negros son domesticables y de vigor extraordinario en esta comarca se recoge el mejor almizcle del mundo lo produce un pequeño animal del tamaño de una gacela sin cuernos con cuatro colmillos salientes dos arriba y dos abajo largos de tres dedos y agudísimos es bestia muy ágil en el vientre y entre la piel y la carne tiene una vejiguilia como llena de sangre es el almizcle fin de la sección siete grabado por Mercedes Columba sección ocho libro primero de los viajes de Marco Polo veneciano capítulo cuarenta y ocho al cincuenta tenduk gog y magog siaganor siandú y sectas religiosas del tíbet esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org los viajes de Marco Polo veneciano capítulo cuarenta y ocho tenduk gog y magog en tierras que fueron del preste Juan y hacia Levante se encuentra la provincia de Tenduk con capital del mismo nombre está sujeta al gran can y tiene muchas ciudades y castillos la gobierna un rey descendiente del preste y llamado Jorge habéis de saber que el gran can acostumbra dar mujeres de su familia por esposas a los reyes de esta provincia aquí se explotan las piedras que producen el azul más hermoso del mundo y se fabrican muy buenos camelotes de pelo de camello viven de la pastoría de la agricultura del comercio y de algunas artes hay muchos cristianos pero también idólatras y sarracenos existe una clase de hombres llamados argón o guasmil mestizos de indígenas y de maometanos que son más hermosos que los otros habitantes más inteligentes y más dedicados al comercio antes era la metrópoli del prestejuan hoy lo es del sexto rey que gobierna después de la conquista por los tártaros este es el lugar que nosotros llamamos Gog y Magog y los naturales Ung y Mangul cada una de estas provincias estaba habitada por una raza especial después de la conquista por los tártaros Ung por los indígenas y Mongul por los tártaros de aquí viene llamar a estos mongules o mongoles capítulo 49 Siaganor después de tres jornadas se encuentra la ciudad de dicho nombre en la que existe un palacio magnífico del gran Khan en él hay muchos ríos un lago hermosas llanuras faizanes perdices gruyas y otras aves es sitio de recreo y en él caza su dueño con halcones y jerifaltes las grullas son de cinco especies unas grandes y negras como cuervos otras blancas con alas como las de pavo real pero de color de oro y muy resplandecientes de cabeza roja negra y blanca son las más grandes de todas otras parecidas a las nuestras y otras más pequeñas con plumas a modo de orejas rojas y negras otras enteramente grises con la cabeza roja y negra y bastante grandes después de esta ciudad hay un valle donde el gran Khan ha hecho construir muchas casitas para codornices a cuya guarda hay dedicados hombres son aves que exceden por su número a las que el Khan necesita capítulo 50 siandú y sectas religiosas del tíbet recorridas tres jornadas se encuentra la ciudad de siandú fundada por el actual Khan de nombre Kublai Khan tiene en medio un palacio inmenso de piedra y de mármol cuyos aposentos están ricas y hermosamente dorados se halla circuido de una muralla que tiene de largo 16 millas y que encierran su recinto fuentes ríos praderas ciervos venados y cabras para darte comer a los halcones y jerifaltes que se guardan allí en tiempo de muda el Khan va a verlos cada ocho días algunas veces se le ocurre cabalgar alrededor de la muralla lleva a la grupa un leopardo y lo suelta contra un ciervo venado cabra cogida la presa de los despojos se alimentan los halcones y jerifaltes dentro del recinto hay también un palacio de cañas perfectamente enlazadas para que no filtre el agua todo dorado por dentro y revistido de pájaros y otras aves de exquisito labor las cañas son gruesas como de tres palmos y largas como de diez hasta quince pasos las cortan de un nudo a otro y las dividen para formar con ellas a manera de tejas que cubren perfectamente la casa este palacio ha sido hecho de tal suerte que se le puede transportar fácilmente cuando se quiere durante los meses de junio julio y agosto habita el can en esta morada porque es muy fresca porque la recrea mucho el día veintiocho de agosto sale el can de dicha ciudad y palacio y os diré cómo hay una casta de asnas blancas como la nieve que suben el número hasta diez mil y cuya leche no bebe nadie que no sea de la familia real excepto una raza de hombres llamados Buriat en recompensa de una batalla quisieron ganar a Gengis Khan al tiempo que las asnas están pastando si se encuentra con ellas algún poderoso señor aguarda que se vayan o que se separen del camino aunque sea media jornada de distancia cuando el can emprende su viaje derrama en tierra la leche de las asnas porque los astrólogos le tienen dicho que el día aquel será feliz si la tierra el aire los ídolos y los espíritus reciben su parte y que le protegerán a él a su familia y a todos los habitantes y cosas de su reino sabed también que cuando el can reside en este palacio y el tiempo se pone malo los astrólogos y los encantadores impiden con sus artes mágicas que la lluvia o la nieve caigan sobre el palacio así es que allí la temperatura siempre es buena los que esto hacen son los sabios llamados Tebet y Chesiemur dos clases de hombres idólatras que por oficios diabólicos saben más que sus compatriotas si bien dicen que todo esto es obra de Dios cuando un hombre es condenado a muerte y ajusticiado lo cuecen y se lo comen también nos contaré otra maravilla de estos Baxi o hechiceros cuando el can se sienta a la mesa las ánforas llenas de vino de leche o de otra bebida son colocadas a diez pasos de la mesa y los Baxi hacen que por sí mismas vayan a ponerse delante del can esto lo presencian diez mil personas y es muy verdadero los que saben de nigromancia dicen que se puede hacer muy bien cuando se aproxima la fiesta de algún ídolo los Baxi dicen al can señor la fiesta de tal ídolo se aproxima y como sabéis que acostumbra hacer daño a nuestros bienes si no se les rinden ofrendas y holocaustos os rogamos que no estéis tantos carneros de cabeza negra incienso y madera de aloe para honrarlos así hablan a los varones que rodean al can los cuales tramiten el ruego a este y una vez entregada las cosas que han pedido practican las ceremonias necesarias cuecen los carneros los ponen delante de los ídolos y les suplica que tomen de aquella ofrenda lo que gusten todos los ídolos tienen su fiesta especial como nuestros santos hay en aquel país muchos monasterios en una ciudad muy pequeña hay uno tan grande que contiene más de dos mil monjes los cuales viven más dignamente que los otros hombres llevan la cabeza y la barba rapadas y celebran las grandes fiestas de los ídolos con luminarias y cánticos hay baxi que pueden casarse y acostumbran a tener mucha prole otros de ellos llamados Zenzin viven en grande abstinencia llevan una vida durísima no comiendo sino salvado en agua caliente tienen muchos ídolos y son adoradores del fuego las otras sectas dicen de los Zenzin como nosotros de los patarinos porque profesan culto diferente y no se casan también llevan la cabeza y barba rapadas viven de cáñamo negro y azul y no cambiarían de colores aunque vistiesen de seda duermen sobre esteras y todos sus ídolos llevan nombre de mujer fin de la sección 8 grabado por Mercedes Columba sección 9 de los viajes de Marco Polo Veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Edwin Arciniegas Florida Blanca Colombia Los viajes de Marco Polo Veneciano Libro segundo capítulo primero Hechos de Kublai Khan empezaré a referiros los hechos del gran Khan que ahora gobierna llamado Kublai Khan que quiere decir en nuestra lengua señor de señores título que le corresponde por justicia porque ninguno es más potente de vasallos de dominios y de tesoros en el mundo ni ha habido otro como él desde Adán sabed que procede en línea recta de la estirpe imperial de Gengis Khan de cuya estirpe deben ser siempre los señores de los tártaros y es el sexto de ella comenzó a reinar en el año de Cristo 1256 y le correspondió la señoría por su valor y su prudencia mayores que la de los hermanos y parientes que se le oponían dio principio a su reinado cuando tenía 42 años y al presente que es el 1298 debe tener 85 antes de ser soberano anduvo muchas veces en guerra porque era valentísimo soldado y gran capitán pero desde que reina no ha estado más que una en 1286 por el motivo que diré Nayán sobrino de Kublai Khan y señor de 400 mil jinetes y de muchas provincias aunque feudatario de Kublai se ensoberveció al verse con tanto poder y se propuso despojar del imperio a su tío a este efecto se concertó con Kaidu también señor muy poderoso sobrino y rebelde al gran Khan para que juntos los dos pudiesen destronar a su común soberano Kaidu aceptó las proposiciones dispuso su ejército de 100 mil jinetes y unido a Nayán empezaron la guerra Kublai sabedor de todo no se desanimó antes bien apercibiéndose a la defensa dijo que no merecía su dignidad si no castigaba de muerte a aquellos dos traidores preparó las cosas tan sigilosamente en el espacio de 12 días que nadie supo nada fuera de los de su consejo reunió 300 mil jinetes y 100 mil peones escaso ejército para él porque no representaba otra cosa que las fuerzas que tenía más inmediatas pues las otras estaban en expediciones lejanas y no había tiempo para llamarlas los 300 mil jinetes eran halconeros y otras personas de la corte organizado este ejército llamó el Khan a los astrólogos para preguntarles de quién sería la victoria y ellos le contestaron que haría del enemigo lo que quisiera inmediatamente emprendió la marcha con sus tropas y en 20 jornadas el camino era de 30 se puso tan inopinadamente cerca de la llanura donde estaban allá con 400 mil jinetes que ninguno de los exploradores de este le pudo avisar con tiempo llegado el amanecer del día en que iba a trabarse la batalla subió el gran Khan sobre una altura que dominaba el llano allí y desde un palanquín sostenido por cuatro elefantes enarboló su bandera de modo que podía ser vista desde todas partes ordenó sus soldados en divisiones de a 30 mil hombres cada una y con ellas rodeó el campamento de Nayam disponiendo que cada jinete llevara un peón armado de lanza al ver aquella repentina aparición los rebeldes se quedaron atónitos pero luego corrieron a las armas para resistir la cometida antes de empezar la lucha los adversarios comenzaron a cantar en altavoz y a tañer instrumentos porque es costumbre de los tártaros que aun cuando estén apercibidos para el combate no entran en él hasta que no se oye el sonido de los timbales del general así que fue dada la señal por estos los dos ejércitos corrieron el uno contra el otro y empezaron a ofenderse cruelmente debo deciros que Nayam era cristiano bautizado y que llevaba la cruz de Cristo en sus banderas la batalla fue ruda y de las más dudosas de que se haya oído hablar murieron tantos de una parte y de otra que parecería maravilla si se dijera duró hasta el mediodía hora en que se declaró por Kublai Khan Nayam pudo escaparse al pronto pero luego cayó prisionero sus magnates y sus soldados se entregaron a merced del vencedor cuando el Khan supo que su sobrino había caído prisionero dispuso que muriera del siguiente modo que arrollado en una alfombra se le sacudiese contra toda clase de objetos hasta concluir porque no quería que la sangre imperial fuese vertida en tierra y que ni aún el sol o el aire la viesen después de la batalla los capitanes y las gentes rebeldes hicieron acatamiento al Khan y le juraron fidelidad representaban los primeros cuatro las provincias de Georgia Kansi Barskol y Sichigi todas las gentes que tomaron parte en la batalla sarracenos idólatras y otros que no creen en Dios se mofaban de la cruz que había en las banderas de Nayán diciendo a los cristianos he aquí como ha ayudado la cruz de vuestro Dios a Nayán y sin embargo era cristiano tanto alborotaron que llegó a oídos de Kublai el cual envió a llamar a los cristianos y les consoló diciendo si la cruz de vuestro Dios no ha servido a Nayán ha sido con justa causa vuestro Dios es bueno y no quiere más que lo justo así es que no podía ayudar a un traidor y desleal a su soberano los cristianos respondieron señor tenéis razón la cruz no protege a los traidores Nayán ha tenido lo que merecía regresó Kublai vencedor a su palacio de Kambaluk donde se celebraron grandes fiestas cuando Kaidu supo lo acaecido a Nayán temió padecer la misma suerte ya he dicho que solo una vez salía a campaña Kublai y esto por lo señalado y especial del caso después confió siempre estas empresas a sus hijos y dignatarios capítulo 2 premios al ejército he aquí como lo recompensó el Khan a los que regían cien hombres les dio el mando de mil a los que mil el de diez mil y además regaló a los jefes y soldados joyas entre ellas tablas de mando y caballos las tablas de mando fueron distribuidas así al capitán de cien hombres una de plata al de mil de oro o de plata sobre dorada al de diez mil tabla de oro con cabeza de león las primeras y segundas pesaban ciento veinte dracmas las últimas doscientos veinte y en todas había escrito por la fuerza de dios y por la gracia que ha concedido nuestro emperador sea bendito el nombre del gran Khan y los que no le obedezcan muertos y exterminados sigue después un escrito en el que se especifican las atribuciones otorgadas a cada uno el que mande un gran ejército o cien mil soldados obtiene una tabla de oro de cuatrocientas dracmas de peso donde se consigna lo mismo que en las otras y en la extremidad inferior de la tabla hay grabado un león y sobre éste un sol y una luna los que consiguen estas tablas adquieren mucha autoridad y muchas preeminencias entre otras las de que les cubran con una sombrilla mientras cabalgan y la de sentarse en silla de plata capítulo 3 retratos del gran Khan y de sus mujeres Kublai Khan es hombre de mediana estatura fornido bien hecho de blanco y sonrosado rostro de negros ojos y de nariz regular tiene cuatro mujeres a las que mira como legítimas el hijo primero que tuvo de ellas es quien debe sucederle estas mujeres se llaman imperatrices llevan diversos nombres y cada una tiene una corte especial ninguna cuenta menos de 300 hermosas doncellas a su servicio además de lacayos escuderos y otros hombres y mujeres hasta mil al todo cuando el emperador quiere estar con una de ellas la hace venir a su cámara otras veces va él a la de ella mantienen también concubinas y diré por qué hay una casta de tártaros llamado migrac compuesta de hombres y hermosos y ágiles de las mujeres de esta casta se sacan 100 lindas doncellas para el Khan el cual las hace dormir con las mujeres del palacio para saber si a las dichas doncellas les huele el aliento y si son vírgenes cada tres días y cada tres noches seis de estas doncellas sirven al Kublai en su cámara en su lecho o donde convenga capítulo cuarto hijos del gran Khan Kublai Khan ha tenido 22 hijos varones de sus cuatro mujeres el mayor se llamaba Gengis en memoria del fundador de la dinastía y a él tocaba el trono pero habiendo muerto le corresponde la sucesión al primogénito de nombre Timur joven, sabio, valiente y muy experimentado en cosas de guerra además ha tenido Kublai 25 hijos de sus concubinas todos ellos de mucho valer siete de los hijos que ha tenido de sus cuatro mujeres son reyes de extensas provincias y dominios y gobiernan muy bien cosa muy natural porque su padre es el hombre más sabio y más prudente que ha salido de raza tártara capítulo 5 el palacio de Kambaluk el gran Khan reside en su corte del Katay llamada Kambaluk tres meses del año diciembre, enero y febrero y allí tiene su mayor palacio este lo constituye primeramente una muralla cuadrada de a milla cada frente muy gruesa alta de 10 pasos toda de piedra y con almenas a cada extremo de esta muralla hay erigido un hermoso palacio donde se guardan las armas y otros pertrechos del gran Khan necesarios para la guerra en los ángulos se ven también otros palacios de manera que son ocho al todo y en cada uno de ellos se custodian una clase de efectos pertenecientes al monarca la muralla tiene en el lado del mediodía cinco puertas la del centro es la mayor y no se abre más que cuando el soberano sale o entra las otras sirven para las gentes de inferior categoría así como las que hay en los otros frentes para el paso general dentro de la anterior muralla hay otra más larga que ancha cuya disposición de puertas y número y destino de los palacios que contiene son enteramente iguales a lo primeramente dicho en el centro de ésta se halla el palacio del can superior en capacidad a otro cualquiera del mundo el pavimento está levantado diez palmos sobre el suelo los techos son altísimos las paredes de los aposentos se hallan adornadas de oro y de plata con figuras de dragones aves caballos y otros animales no se ve más que oro y pinturas el salón de ceremonias es tan dilatado que puede contener seis mil personas las cámaras son muchas y en resumen el palacio es tan extenso y tan bien construido que no es posible idear cosa mejor el enlucido de las fachadas es rojo verde amarillo azul y de otros colores y también barnizado que resplandece por su consistencia puede durar eternamente el espacio de la una a la otra muralla está ocupado por praderas y árboles donde se mantienen ciervos blancos gatos de almizcle cabras venados y otros animales aunque apartados del tránsito de las personas hacia la fachada principal existe un lago bastante grande lleno de peces de muchas clases que sirven para el recreo del gran can allí entra un río caudaloso pero no tiene salida los peces no pueden escaparse porque hay grandes redes de hierro y de cobre para encerrarlos hacia el norte y cerca de un tiro de flecha del palacio se ve una colina artificial alta de 100 pasos y de una milla de circunferencia cubierta de árboles siempre verdes cuando el gran can sabe que prospera en cualquier parte un árbol notable hace que lo arranquen con la tierra en que está plantado y que lo lleven elefantes por grande que sea a dicha colina así ha recogido las especies más hermosas del mundo la tierra la tierra del montecillo está cubierta de la que produce el color azul la cual es verde y por eso le llaman el monte verde en la cima hay un gran palacio también verde la colina los árboles y el palacio forman un conjunto muy agradable el can ha hecho todo esto para recrearse cerca de su palacio hay otro semejante donde habita Timur el heredero del imperio tiene la representación de su abuelo y el sello del estado pero no ejerce interín el can viva capítulo sexto ciudad de Kambaluk era en lo antiguo extensa e importante pero sabiendo el gran can por un astrólogo que debía revelarse mandó levantar próxima a ella una nueva a la otra parte del río e hizo que pasaran a habitarla los moradores de la primitiva y la llamó Taidú es cuadrada y de 25 millas de contorno la circundan terraplenes altos de 20 pasos anchos de 10 en la base que disminuyen gradualmente según se elevan hasta terminar en tres y están almenados tiene 12 puertas y encima de ellas un grande y hermoso palacio de suerte que en cada uno de los frentes hay tres puertas y tres palacios también se ven de estos en los ángulos en dichos edificios se custodian las armas de los soldados que guarnecen la ciudad las calles son tan rectas y tan anchas que se ven de un extremo a otro y también arregladas que desde una puerta de la ciudad se ve lo que está enfrente los palacios y casas particulares son muchos y bellos en el centro de la ciudad hay un edificio magnífico y sobre él una campana que tocan tres veces todas las noches para que los transeúntes se retiren a casa queda prohibido recorrer las calles excepto cuando se salga para buscar un médico y aún entonces es preciso ir con luz cada puerta está guardada por mil soldados no por temor a enemigo sino en honra del gran can y para perseguir ladrones capítulo 7 guardia imperial el gran can ha organizado una guardia de 12 mil jinetes llamados quiesitán esto es fieles a su señor la tienen por magnificencia no por miedo la mandan cuatro capitanes y cada tres noches uno de estos con tres mil hombres hace la guardia de palacio y allí comen y beben fin de la sección 9 sección 10 de los viajes de marco polo veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org los viajes de marco polo veneciano libro 2 capítulo del 6 al 12 la ciudad de Cambaluc guardia imperial convites aniversario del gran can la fiesta blanca los vestidos de los quiesitán casas imperiales capítulo 6 ciudad de Cambaluc era en lo antiguo extensa e importante pero sabiendo el gran can por un astrólogo que debía rebelarse mandó levantar próxima a ella una nueva a la otra parte del río e hizo que pasaran a habitarla los moradores de la primitiva y la llamó Taidú es cuadrada y de 25 millas de contorno la circundan terraplenes altos de 20 pasos anchos de 10 en la base que disminuyen gradualmente según se elevan hasta terminar en 3 y están almenados tiene 12 puertas y encima de ellas un grande y hermoso palacio de suerte de suerte que en cada uno de los frentes hay 3 puertas y 3 palacios también se ven de estos en los ángulos en dichos edificios se custodian las armas de los soldados que guarnecen la ciudad las calles son tan rectas y tan anchas que se ven de un extremo a otro y también arregladas que desde una puerta de la ciudad se ve lo que está enfrente los palacios y casas particulares son muchos y bellos en el centro de la ciudad hay un edificio magnífico y sobre él una campana que tocan tres veces todas las noches para que los transeúntes se retiren a casa queda prohibido recorrer las calles excepto cuando se salga para buscar un médico y aún entonces es preciso ir con luz cada puerta está guardada por mil soldados no por temor a enemigo sino en honra del gran Khan y para perseguir ladrones capítulo 7 guardia imperial el gran Khan ha organizado una guardia de 12 mil jinetes llamados Kiesitán esto es fieles a su señor la tienen por magnificencia no por miedo la mandan cuatro capitanes y cada tres noches uno de estos con tres mil hombres hace la guardia de palacio y allí comen y beben capítulo 8 convites he aquí el orden de los convites de la corte la mesa del Khan es más alta que las otras hacia el norte de modo que da frente al mediodía la primera de sus mujeres se sienta a la izquierda un poco más bajo sus hijos sobrinos y parientes de estirpe imperial de modo que sus cabezas están bajo el nivel de los pies del soberano los otros magnates se sientan más bajo todavía lo mismo sucede con las mujeres las esposas de los hijos sobrinos y parientes del gran Khan se ponen a la izquierda y más bajo todavía las de los magnates todos saben el puesto que le corresponde según la voluntad del señor las mesas están colocadas de manera que él pueda ver todos los convidados cuyo número es grandísimo fuera del salón comen más de 40 mil personas porque se presentan muchos hombres llevando regalos de comarcas muy apartadas y además están los que desempeñan cargos en palacio y los que quieren ver las grandes ceremonias en medio del salón se ve un gran vaso de oro de mucha capacidad y dos más pequeños a los lados del vaso grande se saca el vino para llenar los dos menores y de estos se escancía en copas de oro de tan buen tamaño que 8 o 10 hombres podrían saciarse para cada dos convidados hay una muchos tienen un vaso de oro con asa y este le sirve para tomar el vino en las mesas de las mujeres sucede lo mismo estos vasos son de un precio inestimable y tantos en número que al no verlo no se creería los coperos y los mayordomos son nobles y llevan las narices y la boca tapadas con un paño de oro y seda para que el halito no vaya a la comida y a la bebida del gran señor cuando bebe rompen a tañer muchos músicos que allí hay y los comensales se levantan se arrodillan y así permanecen hasta que concluya los magnates y dignatarios llevan a sus mujeres con las otras levantadas las mesas entran muchos acróbatas y hacen toda clase de juegos para divertir a los asistentes capítulo 9 aniversario del gran can lo celebran mucho los tártaros nació el gran can el 28 de la luna de septiembre y entonces se hace la mayor fiesta que allí se usa fuera de la del principio de año en tal día se viste el soberano de paño de oro batido y lo mismo hacen 12.000 señores pero con trajes de seda tejida de oro de la misma forma y color que la del soberano el cinturón que llevan es también de oro estos vestidos se los regala el gran señor y entre ellos hay algunos que valen por sus piedras preciosas hasta 12.000 monedas de oro tres veces al año se repite este regalo cosa verdaderamente magnífica que ningún rey del mundo puede soportar en aquel día todos los tártaros del mundo y los que gobiernan las provincias le hacen soberbios presentes dignos de quien los da y de quien los recibe no falta a sí mismo quien le regala por obtener un buen empleo para decidir cuál de entre ellos es el mejor tiene una junta compuesta de 12 dignatarios no hay idólatra cristiano sarraceno ni hombre de cualquier otra secta que no dirija fervorosas plegarias a su respectivo dios para que de larga vida y salud al gran can capítulo 10 la fiesta blanca el principio de su año es en el mes de febrero todos lo celebran vistiéndose de blanco porque tienen a este color como de buen agüero para todo el resto del año en ese día los gobernadores de provincias y dominios del gran can le remiten valiosos regalos de telas blancas piedras y metales preciosos a fin de que esté bien provisto de tesoros durante el año los magnates los nobles y el pueblo le ofrendan objetos de color blanco y después se reúnen para celebrar la fiesta recibe el soberano más de 100.000 caballos blancos de mucho valor sobre cada uno de los 5.000 elefantes de su propiedad todos cubiertos de costosas gualdrapas de oro bordadas de figuras de animales y pájaros son llevados dos cofrecitos de gran precio los cuales se encierran la vajilla del monarca después sigue una infinidad de camellos conduciendo los mismos aprestos y todos desfilan por delante del señor es cosa digna de verse por la mañana y así que las mesas están arregladas se reúnen en la sala de convites los magnates nobles astrólogos halconeros médicos y oficiales los que no caben se quedan fuera del palacio pero en sitio donde el gran can los puede ver el orden es como sigue primeramente vienen sus hijos sobrinos y parientes después el rey y detrás los magnates así que todos han ocupado su puesto se levanta un gran sacerdote y dice en altavoz inclinaos y adorad y entonces todos se inclinan hasta tocar con la frente en tierra rogando en dirección hacia el gran señor y adorándole como si fuera un dios esto se hace cuatro veces enseguida se dirigen a un altar en el que hay una tabla encarnada con el nombre del gran can escrito en ella y lo inciensan con mucha reverencia hecho esto vuelven a su sitio en este momento son presentados los regalos de que queda hecha mención realzándolos y alabándolos en cuanto el gran can los ha visto empieza la comida en la forma expresada ya capítulo 11 los vestidos de los quiesitán en la anterior solemnidad el soberano da a cada uno de sus guardias trece vestidos de diferente color adornados de piedras y objetos de precio y además un cinturón de oro de gran coste y sandalias de pelo de camello bordadas de plata y muy finamente hechas vestidos con tales trajes parecen reyes está dispuesto de antemano el que han de llevar en cada fiesta a los magnates le hace igual regalo pero de mayor precio la suma de los vestidos llega a 57.000 también hay la costumbre de que lleven ante el monarca un león y apenas le ve este cuando se postra humildemente anda suelto capítulo 12 cazas imperiales sabed que mientras el gran can reside los tres meses que he dicho en la capital del Catay dispone que en el espacio de 60 jornadas alrededor de su palacio se dediquen todos a cazar y que los señores y otras gentes le lleven el mayor número posible de animales silvestres tales como jabalíes ciervos venados cabras y osos los cazadores que se hallan dentro del espacio de 30 jornadas o más de camino le envían los animales en carretas los que a la distancia de 60 remiten solo la carne y las pieles tundidas y todo sirve para el ejército el gran can mantiene muchos leopardos y lobos cervales amaestrados para cazar y leones más grandes que los de babilonia de hermoso pelo y excelentes cazadores es cosa verdaderamente notable ven a tan terribles animales llevados a la casa en jaulas juntamente con un perrillo hay también águilas adiestradas en coger lobos zorros venados y cabras las destinadas a los primeros son extraordinariamente grandes puesto que lo son también los animales que deben cazar ahora hablaré de los perros del gran señor entre los magnates de la corte hay dos hermanos llamados bayan y mingan que llevan el título de kunisi esto es guardadores de mastines cada uno de los magnates tiene 10.000 hombres a sus órdenes unos vestidos de color azul y otros rojo cada vez que el gran señor sale de casa se visten aquellos el uniforme del color que les corresponde y de los 10.000 hay 2.000 de los cuales cada uno conduce un mastín o dos porque el número de estos es grande los dos hermanos de quienes he hablado siguen al gran señor con unos 10.000 hombres y 50.000 perros y ambos van cazando a distancia entre sí de una jornada de modo que no hay animal silvestre que no cojan después que el gran can ha residido tres meses en cambaluc y cuando llega el mes de marzo sale en dirección al mediodía y al océano que se halla a distancia de dos jornadas llevando 10.000 halconeros con 500 jerifaltes y muchos halcones y buitres no creáis que estos son los únicos sino que los divide en tandas de ciento doscientos y más y la mayor parte llevan la presa al gran señor cuando va cazando con sus jerifaltes le acompañan 12.000 hombres esparcidos en parejas llamadas toscaor esto es guardianes y cada uno lleva su reclamo para atraer los pájaros cuando el gran señor deja escapar alguna ave no hay necesidad de perseguirla pues que cae indefectiblemente en poder de los hombres que he dicho todas las aves cazadoras que pertenecen al gran señor o a los dignatarios llevan en las patas una tablilla de plata donde está grabado el nombre del dueño para que sepa a quien corresponde la presa si no se conoce el dueño la casa es entregada a un noblel llamado bulargusi o custodio de las cosas sin propietario cuando se encuentra un caballo una espada o una ave cuyo dueño se ignora le ponen en manos de dicho noble a fin de que la guarde el que se apropia un objeto que no es suyo y no lo devuelve es tenido por ladrón el bulargusi se establece desplegando su bandera en una eminencia para que todo el mundo sepa donde está con este recurso todos los objetos perdidos son devueltos a su dueño yendo el gran señor en la dirección que he dicho y contemplando las hermosas vistas que se presentan va sobre cuatro elefantes que transportan un palanquín de ricas maderas preciosamente entapizado con paños de oro batido por dentro y por de fuera cubierto con pieles de leones en el interior se alberga el gran can con doce jerifaltes de los mejores y varios nobles para distraerle cuando los magnates que van cabalgando a los lados le advierte que pasan grullas hace abrir el techo del palanquín y suelta al jerifalte que mejor le parece se tiende de nuevo en los cojines y desde allí contempla con mucho regocijo los lances de la casa cuando llega el gran can a un sitio que llaman cazar modún encuentra ya los pabellones preparados para sí sus hijos magnates y mujeres pabellones o tiendas muy ricos el suyo de corte es tan grande que puede contener mil caballeros y en él moran los dignatarios y otras gentes la puerta se halla hacia el mediodía junto a esta tienda y hacia la parte del poniente hay otra particular suya cuando quiere hablar con alguno le hace entrar en ella después del gran salón se entra en el hermoso aposento donde duerme hay también otros pero separados de este cada uno de los dos primeros salones está sostenido por columnas de madera olorosa muy bien labradas y cubiertas de pieles de leones rayadas de negro rojo y blanco también unidas que ni el viento ni la lluvia pueden penetrar el interior se lleva tapizado de pieles de arminio sibelina y plumas de gran valor una piel de sibelina suficiente para traje de un hombre vale si es de buena calidad 2000 monedas de oro comúnmente vale mil y los tártaros la llaman la reina de las pieles es el grandor de una fuina el aposento donde duerme el gran can se haya cubierto de la misma manera en el interior y en el exterior las cuerdas con que sostienen los pabellones son de seda tanto cuestan estos albergues que un reyesuelo no podría tenerlos alrededor campean las demás tiendas muy bien ordenadas las concubinas del gran señor las tienen también de gran precio y no falta para los gerifaltes halcones y otras aves allí concurren todos y allí tiene el gran can sus médicos sus astrónomos sus halconeros y otros ministros como si estuviesen su capital en aquel punto reside hasta que llega la pascua de resurrección y en todo el tiempo no hace más que cazar toda clase de aves ni comerciantes ni artesanos ni labradores pueden tener aves cazadoras a la distancia de 20 jornadas de donde se asiente el gran señor pero en las otras provincias y tierras pueden cazar como quieran en todos los países que están bajo su dominio nadie por elevada que sea su jerarquía tiene permiso para cazar liebres cabras venados ciervos y otros animales que crían de marzo a octubre pues de lo contrario incurren en graves penas así está aquella comarca tan abundante de casa fin del capítulo 10 grabado por Kendall Rickans sección 11 de los viajes de Marco Polo Veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o parecer voluntario por favor visite LibriVox.org los viajes de Marco Polo Veneciano Libro 2 Capítulo del 13 al 21 Viajes del Gran Can Arrabales de Cambaluc El papel moneda Organización del imperio Correos y postas Caminos principales Beneficiencia Pública Capítulo 13 Viajes del Gran Can De vuelta el Gran Can en la capital se queda allí tres días y no más dando grandes fiestas en su espléndida corte de allí sale Parasian Du de la cual ya os he hablado donde tiene sus jardines el palacio de verano y donde se verifica la muda de los jerifaltes en esta residencia pasa desde primeros de mayo hasta el 28 de agosto entonces se verifica la ceremonia de derramar la leche de burras según he dicho y se pone en camino para Cambaluc a repetir la misma vida Capítulo 14 Arrabales de Cambaluc Es ciudad de muchas casas y habitantes habéis ya saber que enfrente de cada puerta de ella hay un arrabal al todo 12 tantos como puertas y muy poblados más que la ciudad en ellos residen los comerciantes y personas dedicadas a negocios son los que proveen la ciudad en estos arrabales se ven palacios más hermosos que los de la capital excepto el del gran señor en la ciudad no se hacen enterramientos los cadáveres de idólatras son incinerados en los arrabales en el sitio destinado para ello y los de cristianos sarracenos y otros son enterrados convenientemente para evitar emanaciones insalubres ninguna mujer pública habita en el casco de la capital en los arrabales hay muchísimas porque llegan a 20.000 a causa de los muchos mercaderes y extranjeros que a aquellos puntos acuden por esto podréis calcular a cuánto ascenderá la población de cambaluc a este emporio llegan los más ricos productos y en mayor cantidad que a ninguna otra del mundo las piedras preciosas las perlas los artefactos de la india del catay y de otras regiones y todo por ser la residencia del gran señor y por residir muchas damas y nobles soldados y ciudadanos que viven de la corte solamente de seda llegan todos los días más de mil carretas y con ellas se fabrican tejidos de oro de muchas clases hecho que nada tiene de extraño porque como no hay lino en las provincias inmediatas todo se hace con aquella materia de cáñamo y algodón hay poco en torno de cambaluc hay más de 200 ciudades que van a proveerse de todo a la capital capítulo 15 el papel moneda en la ciudad de cambaluc está el banco del gran señor y organizado tan bien que se puede decir que ha encontrado la manera de hacer oro es como sigue toman la corteza de las moreras y con la película sutil que hay entre la capa exterior y el tronco del árbol se hacen papeles semejantes al papiro y negros separada la película la cortan en pedazos de modo que uno de estos valga un medio sueldo tornés otro uno y así subiendo de valor equivalgan a las monedas de oro y plata estos papeles van sellados con el del gran señor y son tantos que pueden compararse a todos los tesoros del mundo con ellos se hacen todos los pagos en todos los dominios del gran can y nadie se atreve a rechazarlos bajo pena de la vida el comercio y todas las ventas diarias se satisfacen con esta clase de moneda que es muy cómoda por su poco peso varias veces al año llegan los comerciantes a la corte del gran señor con muchas clases de mercancías se las presentan y él entonces llamando a 12 peritos de los que se dedican a estos asuntos les encarga que examinen los géneros que los aprecien y que hecho esto los paguen con los mencionados papeles paga que muchas veces llega hasta la suma de 400 mil monedas de oro muy frecuentemente hace pregonar por la ciudad que todo el que tenga piedras y metales preciosos los lleve al banco donde los satisfacen con papel y de esta suerte el gran Khan se hace dueño de todas aquellas riquezas a poca costa si ocurre que algunos de estos papeles se rompen o estropea con el uso no hay más que llevarlo al banco y allí dan uno nuevo mediante un descuento de 3 por 100 si hay quien quiera hacerse vajilla de oro o algún cinturón va al establecimiento y este le entrega lo que hace falta a cambio de papel capítulo 16 organización del imperio sabed que el gran Khan nombra 12 magnates para que provean a las necesidades de 34 provincias residen en Kamaluk y tienen un palacio grande y hermoso con varios edificios adyacentes cada provincia tiene un juez y varios empleados que moran en el mismo palacio en departamentos separados y cada uno cumple las órdenes que les comunican los magnates en la parte que a cada cual corresponde estos magnates tienen tan grande autoridad que eligen los magistrados de todas las dichas provincias y el gran Khan no hace más que confirmarlos dándoles una tabla de oro que es como la credencial los magnates cuidan también del ejército los sitúan donde quieren y en la fuerza que quieren pero siempre dando cuenta al gran señor se llaman 100 esto es consejo supremo porque no tienen más autoridad sobre sí que la del gran señor capítulo 17 correos y postas de la ciudad de Kambaluk salen muchas carreteras que terminan en varias provincias el nombre de estas lo es también del camino que ellas conduce os diré que los mensajeros del gran señor cuando van por una cualquiera de las enunciadas vías encuentran a cada 25 millas un jamp o posta de caballos constituida por un bello palacio donde se albergan y hallan preciosos lechos cubiertos de seda y cuantas cosas necesitan si un rey llegara encontraría alojamiento digno en cada posta hay 400 caballos así lo ordenó el gran Khan cuando sus mensajeros tienen que atravesar lugares deshabitados hayan a cada 35 o 40 millas palacios caballos y jaeces así pueden ir perfectamente por todas las provincias del imperio que es la mayor magnificencia que puede verse en el mundo porque habéis de saber que en dichas postas hay más de 200 mil caballos y más de 10 mil palacios como los que he indicado entre posta y posta y a cada 3 millas se ve un castillo rodeado de casi 40 casas donde viven peatones mensajeros del gran señor que llevan un cinturón con cascabeles para que se les oiga desde lejos no recorren más que 3 millas pero siempre corriendo así que uno de los peatones oye llegar al otro se prepara y echa a correr enseguida que el recién venido le entrega el pliego o frutas que ha de conducir de este modo el gran can sabe en el espacio de un día y de una noche lo que ocurre a la distancia de 10 jornadas lo de 20 en 2 días y 2 noches y así lo demás estos hombres no pagan tributos al contrario son retribuidos y reciben además un caballo ha regulado el gran can de tal modo el servicio que cada ciudad próxima a una posta está en la obligación de tener dispuesta cuantos caballos pueda para los mensajeros si responde de ciento ciento ha de tener en la posta este servicio no le cuesta nada al gran señor excepto cuando se hace por comarcas deshabitadas cuando hay necesidad de que un correo a caballo lleve sin descanso noticias al gran can de una provincia sublevada de un magnate rebelde u otras importantes corren en un día entero doscientas y doscientas cincuenta millas a este fin llevan una tabla con el emblema de un jerifalte en significación de la prisa que llevan y así relevando caballos cada veinticinco millas recorren hasta trescientas millas en un día cosa que aprecia mucho al gran can capítulo dieciocho caminos principales el gran can ordenó que en todos los caminos se plantasen árboles a la distancia de dos o tres pasos uno de otro son tan altos que se descubren desde lejos y señalan perfectamente la dirección de estos árboles se encuentran en sitios desiertos donde sirven de mucha comodidad a los mercaderes y comerciantes capítulo diecinueve beneficencia pública el gran señor envía mensajeros por todos sus dominios para saber si las gentes han recibido daños a consecuencia de las tempestades y como haya sucedido así no pide tributos sino que da a los perjudicados granos que coman y para sembrar lo mismo hace cuando mueren animales da de los suyos al que ha perdido alguno sucede por el contrario que cuando la cosecha es grande hace recoger enormes cantidades de granos de toda clase y los deposita en grandes almacenes que pueden contener repuestos para tres o cuatro años si las cosechas faltan y sobrevienen la carestía echa mano de los depósitos y venden los granos a muy bajo precio así que todo el mundo tiene cuanto necesita y no hay escasez en ninguno de los dominios del gran can con respecto a los pobres de cambaluc hace que le indiquen las familias indigentes y las provee de trigo y otros cereales así sustenta un gran número de personas a los que van a la corte a pedir pan se les da no bajan de tres mil las que lo reciben cada día tanta es la bondad de aquel señor y la piedad de su pueblo que le adora como a dios fin de la sección 11 grabado por Kendall Rickans Libro II Capítulos 20 a 34 de los viajes de Marco Polo Veneciano Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Los viajes de Marco Polo Veneciano Capítulo 20 Vino de arroz Los habitantes del Catay beben un vino hecho de arroz con varias especias y lo arreglan tan bien que es mejor que cualquiera otro vino porque es claro de muy buena vista y embriagador Capítulo 21 Piedras que arden En la provincia del Catay hay unas piedras negras en las montañas que arden como si fuera leña Mantienen el fuego mejor que la madera porque si lo encendéis bien por la noche encontraréis de él a la mañana siguiente En todo el Catay no se usa más piedra que esta porque si bien no falta leña es más cara Capítulo 22 Puente sobre el Pusilanguin El gran Khan envió de embajador hacia Poniente a Marco Polo quien viajó cuatro meses en dicha dirección He aquí lo que vio Al salir de Cambaluc se encuentra después de 10 millas de camino un gran río llamado Pulisanguin que sigue hasta el océano Sobre el río hay un magnífico puente de piedra que no tiene igual en el mundo Su largo es de 300 pasos y su anchura de 8 Pueden pasar por él 10 jinetes de frente y tiene 24 arcos y 25 pilastras o machones Está hecho de mármol perfectamente labrado y a cada lado hay unos contrafuertes de mármol también labrado sobre los que se sustentan las pilastras En un extremo del puente hay una columna de la misma materia con un león en lo alto y sobre este otro mayor todavía muy bien trabajado A paso y medio del anterior hay otra enteramente igual y entre lados una barandilla de mármol para que los transeúntes no se caigan al río así hasta el otro extremo del puente Capítulo 25 Kai Kui y el rey de oro Saliendo de Pianfu y dos jornadas más adelante en dirección a poniente se encuentra el hermoso castillo de Kai Kui erigido por un rey llamado el rey de oro Hay un palacio y en él un gran salón donde se conservan pintados los retratos de todos los reyes antiguos de la provincia Es cosa digna de verse por su riqueza El rey de oro guerreaba contra el preste Juan pero vivía en un lugar tan fuerte que su enemigo no podía vencerle ni causarle daño de otro modo cosa que le contrariaba mucho Sucedió que siete servidores del preste Juan dijeron a su señor después de haberse juramentado que ellos se encargaban de llevarle vivo al rey de oro si esto le convenía a lo que el preste contestó que quedaría muy agradecido a tal servicio Los servidores entonces salieron con sus escuderos para la corte del rey de oro y se presentaron a él diciendo que venían de lejanas tierras para servirle ofrecimiento que fue muy bien acogido por el monarca Los servidores del preste permanecieron en aquella corte dos años logrando captarse la estimación de su nuevo señor hasta el punto de que los quería como a hijos He aquí cómo se condujeron estos malvados Andaba una vez el rey solazándose en compañía de muy poca gente entre ésta los siete traidores y después de haber pasado un río que dista una milla del castillo viendo los conjurados que la ocasión era muy propicia resolvieron ejecutar su proyecto y echando mano a las espadas intimaron al rey que los siguiese o que si no lo matarían Él admirado de aquello les preguntó ¿Qué significa esto y dónde queréis que vaya? Y ellos respondieron a nuestro señor que es el preste Juan El rey tuvo de esto grandísimo dolor y no hacía más que decirles si os he honrado tanto en mi castillo como queréis entregarme a mi enemigo Pero ellos no escuchando razones se apoderaron de él y lo llevaron al preste Juan el cual contentísimo de la captura encargó que se le dedicase al cuidado de los animales para hacerle ver cuánto le despreciaba Al cabo de dos años dispuso que se lo presentaran y después de haberle vestido ricos trajes y de honrarle le dijo Ya ves que no puedes guerrear conmigo A lo que el prisionero contestó Es la verdad y así lo declaro Entonces repuso el preste No quiero más de ti Desde hoy en adelante serás mi tributario Y dándole armas caballos y escolta lo dejó marchar siendo desde entonces buenos amigos Esto refieren las gentes del país Capítulo 30 Sindifu y el río Kian Sindifu confina con Manji La capital lleva el mismo nombre En lo antiguo era rica y potente y tenía un circuito de 20 millas Habiendo fallecido un rey de esta provincia y dejado tres hijos dividió la ciudad entre los tres y cada uno amuralló lo que le correspondía gozando en ella de las inmensas riquezas que les había dejado su padre hasta que el gran Khan conquistó el patrimonio de los tres hermanos Por en medio de la ciudad pasa un río llamado Kian ancho de media milla muy profundo de 80 a 100 jornadas de largo muy abundante en pesca y que desemboca en el océano Navegan por él muchísimos barcos y en sus orillas existen ciudades y castillos en buen número En el interior de la ciudad y sobre el río hay un puente de piedra largo de media milla y ancho de 8 pasos De trecho en trecho se ven columnas de mármol que sostienen un techo porque habéis de saber que el puente está cubierto de madera pintada Hay también varias casetillas de madera para la venta de mercancías Por la mañana las arman y por la tarde las desarman Allí están también las oficinas imperiales para la cobranza de los derechos sobre las mercaderías que se venden en el puerto y que importan mil monedas de oro Capítulo 31 Tebet Provincia que sufrió mucho cuando la conquista por Mangu Khan Sus ciudades y castillos están en ruinas Nacen unas cañas cuyo grueso es de tres palmos y la altura de quince pasos De ellas se sirven como de antorchas durante la noche los caminantes y también para espantar a las fieras pues tan grande es el estallido que producen al encenderse que por nada se acercaría un animal a ellas He aquí cómo se produce el estallido Se toman las cañas cuando están verdes y se ponen en el fuego Al abrirse y al torcerse producen un ruido tal que se puede oír a diez millas Es necesario estar acostumbrado a oírlo para poderlo soportar Los caballos que no lo están se asustan de tal modo que rompen los cabezales y se escapan Por eso les vendan los ojos y les traban las cuatro patas Andando veinte jornadas por esta comarca no se encuentran lugares de descanso ni nada para comer Hay que llevarlo todo Capítulo 32 Caindú Provincia situada hacia Poniente bajo el dominio de un rey de habitantes idólatras y dependiente del gran señor Hay muchas ciudades y un lago donde se produce gran número de perlas pero el gran can prohíbe la pesca de ellas a fin de que no caigan en menos precio las reserva para sí De una montaña se extraen las piedras llamadas turquesas cuya explotación también está prohibida sin orden especial Los habitantes de esta provincia no se avergüenzan de que un forastero u otro hombre cohabite con sus mujeres hijas hermanas u otras de la familia sino que lo tienen a gala y como acepto a sus ídolos que así les aumentan sus bienes Por moneda usan unas varillas de oro el valor de ellas depende del peso la moneda pequeña es sal la echan al fuego y la funden dándola determinada forma y peso de media libra ochenta de ellas hacen una medida de oro fino Capítulo 33 Carayán Pasado el río se entra en la provincia de Carayán que comprende Siete Reinos Está situada a Poniente Los habitantes son idólatras y es rey de ella Esantemur hijo del Gran Can hombre de mucha sabiduría y poder y que gobierna perfectamente Cinco jornadas más hacia Poniente se encuentran muchas ciudades y castillos en cuyas tierras se crían hermosos caballos El pueblo vive de carne y de productos agrícolas Tiene idioma propio muy fácil de comprender y profesa diversas religiones porque hay musulmanes idólatras y cristianos No se come pan de trigo porque este es muy malo En su lugar se emplea el arroz del cual se hace también un vino excelente mezclándolo con especias y que embriaga más que el de uvas Para moneda emplean porcelanas que sacan del mar y que ciñan al cuello de los perros ochenta hacen dos dracmas de plata y dieciséis de estas dos de oro Tienen muchas salinas de las que el rey percibe grandes utilidades No les importa que uno atente a la mujer del prójimo con tal de que ella consienta Capítulo 34 Caragian Dejando la ciudad de Yazi y andando diez jornadas se pasa a la provincia antedicha cuya capital lleva el mismo nombre La gobierna Cogazín hijo del Gran Khan y el pueblo es idólatra Abunda tanto el oro en los ríos en los lagos y en las montañas que cuatro dracmas de oro no valen más que doce de plata Como moneda pequeña usan las porcelanas pero como allí no las hay las hacen venir de la India Se crían en esta tierra espantables serpientes la mayor parte de ellas de diez pies de largas y dieciséis palmos de circunferencia con dos garras junto a la cabeza que es enorme y con ojos mayores que un pan La boca es tan grande que puede entrar un hombre los dientes en proporción En las garras no tienen pies sino solo una uña como la de los halcones y leones En suma el aspecto del animal es tan terrible que no hay quien se le acerque La cogen de la siguiente manera Durante el día se guarecen bajo tierra a causa del mucho calor y por la noche salen a beber y a comerse los animales que encuentran Como son tan pesados hacen tal surco en la arena que parece que han rodado sobre ella un barril de vino Los cazadores colocan en el camino de estas serpientes un palo con una punta de acero muy cortante y muy punzante y larga de dos palmos la cual cubren con arena de modo que no pueda ser descubierta Cuando la serpiente pasa camina con tanta velocidad que se abre la mayor parte del vientre y muere en el acto Entonces acuden los cazadores y la extraen la hiel porque es gran medicina y se vende muy cara Con ella se cura la hidrofobia resuelve los partos difíciles y desarraiga en breves días la tuberculosis La carne es asimismo muy buena de comer Estas serpientes devoran los cachorros de los leones y de los osos Se crían también en este país hermosos caballos que se llevan a vender a la India haciéndoles dos o tres nudos en la cola porque encuentran muy feo que el caballo la sacuda cuando va el jinete montado La gente cabalga a estilo francés y usan armadura de cuero de búfalo lanzas escudos ballestas y saetas muy toscas Antes de que los conquistase el gran Khan observaban la siguiente costumbre Si llegaba a hospedarse en casa de alguno de ellos un hombre de gentila postura lo mataban durante la noche con veneno o de otro modo y no por robarle sino porque creían que la gentileza de aquel hombre se quedaba en la casa Fin de los capítulos 20 a 34 Sección 13 de Los viajes de Marco Polo Veneciano Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Los viajes de Marco Polo Veneciano Libro 2 Capítulo 35 al 43 Sardandan Batalla de Uncian Mien Kangigu Guigi Capítulo 35 Sardandan A cinco jornadas de la anterior de habitantes idólatras y sometidos al gran Khan la capital se llama Uncian Los hombres y las mujeres se cubren los dientes con panchuelas de oro hechas a medida Ellos son muy guerreros y no piensan más que en batallar y cazar Ellas cuidan de la casa y de los esclavos hechos en la guerra Cuando una mujer ha parido después que han lavado y arropado al rorro lo entregan al padre el cual permanece con su hijo cuarenta días sin levantarse como no sea por necesidad Los parientes y amigos acuden a visitarle y a distraerle porque dicen que la mujer ya se ha fatigado bastante con llevar al niño nueve meses y que justo es que el padre se tome también el trabajo de cuidarlo La madre se levanta así que a parido atiende a todos los menesteres de la casa y sirve al esposo Comen en aquel país carne cruda o cocida y arroz cocido con carne u otros alimentos El vino lo hacen del grano últimamente dicho mezclándolo con especias y es muy bueno Emplean monedas de oro y también porcelanas Cada dos dragmas de oro valen diez de plata porque las minas de este metal más próximas están a cinco meses de distancia La traen los mercaderes y la cambian por oro ganando mucho No conocen ídolos ni poseen templos Adoran al mayor de la familia diciendo que de él han salido todos Desconocen la escritura y nada tiene de extraño porque es país muy remoto situado entre bosques y montañas y de clima muy insalubre durante el estío por lo que es poco frecuentado Sus contratos los consignan por medio de tablillas cuadradas o redondas que parten por la mitad quedándose ambos contratantes con un pedazo después de haber hecho dos o tres entalladuras en ellos En el momento del pago el comprador hace que le devuelvan el otro pedazo Las tres provincias de Hasi Karagian y Uncian no tienen médicos se valen en caso de enfermedad de encantadores diabólicos y de magos poseídos de espíritus Cuando un enfermo acude a este recurso el curandero empieza a cantar a tañer instrumentos y a bailar hasta que cae en tierra espumante Entonces el diablo ha entrado en el cuerpo del curandero Los otros magos le preguntan por el mal del enfermo y el poseído contesta que todo procede de haber desplacido a un espíritu Los magos vuelven a rogarle que perdone al doliente y que en vez de su sangre tome otra cosa Al cabo de muchas palabras y de muchas súplicas contesta el espíritu que no quiere perdonar si es que el enfermo ha de morir Más si ha de restablecerse que tomen dos o tres carneros de cabeza negra algunas bebidas exquisitas y que con todo ello hagan un sacrificio a tal ídolo o a tal espíritu Oída la respuesta los parientes del enfermo hacen cuanto en ella se dice y a luego reunidos todos los que han tomado parte en la ceremonia y dispuestos los carneros y las bebidas empieza la fiesta derraman sangre de carnero y bebidas queman madera de aloe e iluminan la casa hecho esto uno de los magos se cae en tierra y los demás le preguntan si el enfermo curará responde el espíritu que no y que hay que practicar algo más cumplen el mandato del espíritu y entonces éste declara que habiendo sido hecho todo en regla el enfermo sanará inmediatamente los magos y mujeres poseídos se comen los carneros y consumen las bebidas en medio de la mayor algazara y retirándose a sus casas el enfermo se cura en el acto capítulo 36 batalla de unciano en el año 1282 de cristo el gran señor envió un ejército a unciano y a caragian para que protegiese de extranjeros a estos reinos pues todavía no estaba declarado monarca esante mur los reyes de mien y de bengala ambos potentísimos y aún no sujetos al gran can sabiendo del envío de aquel ejército determinaron salirle al encuentro para que en adelante nadie entrase en las referidas comarcas hicieron grandes aprestos de guerra entre ellos dos mil elefantes cada uno portador de una torre fortísima de madera capaz de contener doce y aún dieciséis soldados y además sesenta mil peones y jinetes dispuesto todo el rey de mien se puso en marcha para sorprender el ejército del gran can y al cabo de tres jornadas de camino llegó cerca del campamento de los tártaros cuando el general de estos recibió aviso del ejército que iba a combatirle no se desanimó a pesar de que no contaba más que con doce mil jinetes llamados nes creding soldados escogidos valerosos y guiados por hábiles capitanes reuniendo sus tropas y pensando en sacar partido de un bosque muy espeso que por allí cerca había bajó al llano resuelto a defender el territorio descansado ya el ejército de mien levantó el campo y se fue acercando al llano de un sián donde le esperaban los tártaros estando a una milla de distancia del enemigo desplegó los elefantes y dispuso en buen orden sus soldados los contrarios sin acobardarse antes bien manifestando un valor a toda prueba salieron a oponerse a la marcha de aquellos pero como los caballos tártaros no habían visto elefantes se espantaron de tal modo que era imposible sujetarlos y entre tanto los de mien iban avanzando vacilantes los tártaros acerca de lo que deberían hacer en vista del miedo de sus caballos y temiendo que con esto iban a perder la batalla el general ordenó que desmontaran todos los jinetes y que atasen los caballos a los árboles del bosque desde este y con los arcos dispararon tantas flechas los tártaros sobre los elefantes que los animales dieron a huir amedrentados rompiendo ciegamente por todo desorganizándolo todo con espantosa confusión viendo cómo iban las cosas los tártaros volvieron a montar en sus caballos y acometieron a los de mien entonces tuvo lugar lo más horrible de la batalla porque el combate se hizo cuerpo a cuerpo en medio de una gritería indescriptible hasta que por último la victoria se declaró en favor de los invasores se sostuvo la pelea hasta el mediodía cuando el rey de mien y los suyos vieron el mal éxito de la batalla temerosos de morir se entregaron a una precipitada fuga en la que fueron seguidos y muertos muchos por el enemigo regresando estos a su campo empezaron a perseguir a los elefantes pero no los podían coger y tuvieron que ayudarles los mismos prisioneros que eran gentes conocidas para aquellos animales porque habéis de saber que los elefantes tienen más inteligencia que otras bestias de este modo se pudieron recoger hasta 200 y desde entonces el gran can los ha introducido a sus ejércitos capítulo 38 Mien después de quince jornadas por la inhospitalaria tierra de que os he hablado se entra en Mien hermosa ciudad y capital del reino cuyos habitantes son idólatras vasallos del gran can y hablan idioma propio hubo en esta ciudad un rey poderoso y rico el cual dispuso que sobre su sepulcro fuesen erigidas dos torres una de oro y otra de plata y en cumplimiento de esta orden se procedió a construir una cubierta del primer metal alta de diez pasos y de circunferencia proporcionada la parte superior es redonda y está adornada de campanillas doradas que suenan cuando el viento las agita la otra torre de plata es enteramente igual es aquí como conquistó el gran can esta provincia estando en su corte algunos acróbatas les encargó que se apoderasen de mien para lo que les ayudaría con soldados ellos aceptaron la invitación y poniéndose en camino con sus auxiliares se hicieron dueños del país cuando vieron la torre de que he hablado despacharon avisos al gran can advirtiéndole de aquella maravilla y preguntándole si quería que las deshiciesen y le mandasen el oro y la plata como el gran can supiese que el rey constructor las había hecho levantar para la salvación de su alma respondió que prohibía su demolición cosa que nada tiene de extraño porque los tártaros no tocan a nada de los muertos hay en esta provincia elefantes toros salvajes ciervos venados cabras de varias clases y abundancia de otros animales capítulo 39 can guigo provincia alevante con rey privativo pero vasallo del gran can a quien rinde tributo habitantes idólatras e idioma nacional el rey es tan lascivo que tiene trescientas mujeres y en cuanto sabe de una que es hermosa luego la quiere para sí abunda esta provincia en oro y se hace mucho comercio de especias que vienen por mar del cual no dista grande espacio existe mucha caza elefantes y otros animales la gente vive de carne de leche y de arroz vino de uvas no se conoce pero hacen uno excelente con arroz y especias los hombres y las mujeres se pintan en la piel figuras de leones dragones pájaros y otras y esto aún en el cuello y cara creyendo que el que más tiene de aquellos dibujos es más hermoso capítulo 43 guí provincia a doce jornadas de tolomar hacia levante y a lo largo de un río en cuyas orillas hay varias ciudades no dignas de mención al cabo de las doce jornadas se encuentra Sinugul ciudad dependiente del Gran Khan y de habitantes idólatras que viven del comercio y de las artes fabrican de cortezas de árboles vestidos muy ligeros para el verano no tienen moneda excepto el papel creado por el Gran Khan se crían tantos leones que nadie puede quedarse durante la noche fuera de casa por temor a ellos y cuando se va navegando por el río aunque sea lejos de las orillas hay que tener mucha vigilancia porque si no llegan aquellas bestias y cogen al que se descuida también hay allí perros tan valientes que dos de ellos se atreven con una de dichas fieras si les ayuda un hombre matan a un león de los más grandes es aquí como un hombre armado de arco y flechas y en compañía de dos de los referidos perros sale al encuentro del león inmediatamente los perros acometen al animal y le muerden en los muslos y en la tripa tan diestramente que no puede cogerlos la fiera por más que haga acosada y herida se dirige a buscar un árbol para resguardarse y entonces el hombre la azaetea hasta que cae muerta fin de la sección 13 sección 14 libro 2 capítulos 44 al 52 de los viajes de marcopolo veneciano esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto org narrado por milton muñoz en guánica puerto rico julio del 2021 los viajes de marcopolo veneciano capítulo 44 cacanfu al mediodía de la provincia del catay de pobladores idólatras que incineran sus muertos es ciudad importante sujeta al gran can y hace sus cambios con papel moneda viven del comercio y de las artes y fabrican tejidos de oro de seda y tafetanes capítulo 45 cundinfu a seis jornadas de siangli hacia el mediodía población numerosa muchas ciudades y castillos importantes cuyos habitadores son idólatras emplean el papel moneda e incineran sus muertos son comerciantes y manufactureros dependen del gran can cundinfu ciudad importantísima y reino antes de que la ganase el gran can ha perdido de su antiguo esplendor abunda en seda de la que hace un extenso comercio la rodean hermosos jardines y es cabeza de once ciudades imperiales de mucha consideración por su tráfico y por la seda que producen en el año 1262 de cristo el gran can envió al dignatario litán a esta ciudad con ochenta mil jinetes para que la guardase ensobervecido el magnate concibió el pensamiento de hacerse rey y después de consultar con las doce personas más calificadas de la ciudad y ayudado por el pueblo se declaró en rebeldía inmediatamente que lo supo el gran can envió a dos dignatarios aguil y mongatay con cien mil jinetes y a pesar de que litán reunió con sus soldados y mucha gente allegadiza un ejército formidable por el número fue derrotado y muerto de los sobrevivientes culpables unos fueron castigados con pena capital y otros perdonados estos se conservaron siempre fieles capítulo 47 sing que se halla a dos jornadas de la anterior y que se encuentra en las mismas condiciones a dos jornadas de ella y hacia el mediodía atravesando un país muy rico por su agricultura y que depende del gran señor se encuentra el caudaloso río caramurán que viene de las tierras del preste juan es ancho de una milla muy profundo y abundante en pesca por él navegan 15.000 naves del gran señor que sirven para transportar las tropas de este a las islas del océano que se hallan a una jornada cada nave lleva 20 marineros y casi 15 caballeros con sus cabalgaduras y pertrechos cruzando el río se entra en la provincia del mangui capítulo 48 conquista del reino de mangui sabed que era señor de la provincia de mangui un rey llamado Fakfur tan poderoso de gentes de dinero y de tierras que no había otro mayor en el mundo sino era el gran Khan sin embargo no tenía nada de belicoso gustaba mucho de las mujeres y de ejercer la caridad con los pobres en sus dominios no había caballos ni gente avesada a la guerra porque la provincia de mangui ocupaba una posición fortísima y las ciudades estaban circunvaladas de anchos fosos llenos de agua a ser marciales los habitantes no hubieran sido conquistados en el año 1268 de cristo el gran Khan que ahora reina envió a uno de sus magnates llamado Vayan Chinclán es decir Vayan el de los cien ojos el rey de mangui sabía por sus astrólogos que no podía perder su reino sino por un hombre que tuviese cien ojos y por eso se consideraba muy seguro pues no era posible creer que hubiese un hombre así en esto llegó a la frontera con un numeroso ejército Bahían y además con muchas naves que transportaban combatientes todo lo que había puesto a su cuidado el gran señor así que estuvo próximo a la ciudad de quinsay de la cual hablaremos pronto le intimó la rendición pero los habitantes no quisieron acceder siguiendo adelante Bahían encontró otra ciudad que tampoco quiso rendirse y de esta manera continuó marchando porque sabía que detrás iba otro ejército del gran Khan con cinco ciudades no obtuvieron resultado sus tentativas pero la sexta fue tomada a viva fuerza y después otra y otra en resumen doce hasta que llegó a la capital quinsay donde estaban el rey y la reina cuando el rey vio el ejército de Bahían tomó tanto miedo que embarcándose con muchas gentes huyó a las islas del océano la reina se sostuvo en la ciudad para defenderla como mejor supiera pero habiéndole ocurrido preguntar el nombre del general enemigo supo cómo se llamaba y sin más que esto rindió la ciudad la conquista fue inapreciable porque las riquezas del soberano eran cuantiosísimas tenía tenía la costumbre de alimentar anualmente 20.000 expósitos hijos de madres pobres y hacía consignar el astro bajo cuya influencia habían nacido las gentes ricas que deseaban tener hijos recurrían al rey quien les daba de aquellos jóvenes cuantos querían cuando los expósitos de diferente sexo llegaban a la edad de casarse el rey los unía concediéndoles medios para vivir si en sus paseos encontraba alguna casa que fuera más pequeña y mezquina que otras circundantes como supiera que esto se debía a la pobreza del dueño al momento ordenaba que a sus expensas la levantaran y la embellecieran como las otras pero si pertenecía a un hombre rico mandaba que la derribaran así hizo de quinsay una ciudad tan bella y digna de ser contemplada tenía por servidores más de mil jóvenes de ambos sexos magníficamente vestidos gobernaba su reino muy justicieramente así es que durante la noche las tiendas de los comerciantes permanecían abiertas porque nadie osaba hacer daño al prójimo la reina de mangi fue llevada al gran can que la dispensó grandes honras y mercedes el marido falleció en las islas del océano capítulo 49 zayan fu importantísima ciudad que tiene bajo su jurisdicción otras doce muy notables las condiciones del país y de los habitantes son como en la anterior esta ciudad era la única que se resistía tres años después de la conquista del mangi no podía ser atacada más que por la parte norte en atención a que los otros lados están defendidos por un lago muy profundo y grande por donde llegaban mantenimientos los generales del gran can enviaron a decir a éste que era imposible tomarla por la razón ya dicha pero entonces maese nicolás maese mateo y maese marco dijeron que ellos apelando a unos artificios llamados mangani o ballestas que lanzarían piedras dentro de la ciudad destruyendo todo aquello sobre que cayesen se comprometían a tomarla no hubo quien no se maravillara de esto en la corte del gran can porque no habían oído hablar de semejantes aparatos pero recibieron también mucha alegría el gran señor dispuso que al momento fueran fabricados los aparatos y en vista de la orden los tres venecianos auxiliados por un alemán y un cristiano nestoriano hábiles constructores hicieron tres mangani propios para lanzar piedras de 300 libras de peso y después de mostrárselos al monarca y a los magnates dijeron cómo debían ser empleados transportadas las máquinas delante de Sayanfu empezaron a causar tantos estragos en la ciudad que los habitantes atemorizados celebraron consejo y viendo que no había otro recurso para salvarse de la muerte decidieron rendirse y así lo verificaron el hecho fue importante porque lo era mucho aquella adquisición capítulo 50 zingui a 15 millas y hacia el sudeste de yangui no es muy grande pero si de muchos navegantes y mercaderes está junto al río más grande del mundo su nombre kian en algunos puntos es ancho de seis millas y en otros de ocho y largo de cien jornadas tan largo es y tan pobladas están sus orillas que van por él más naves y más mercancías que por todos los mares y ríos cristianos según lo que oyó marco polo a los soldados del gran señor que ganaron la ciudad exceden de cinco mil las naves que todos los años circulan por el río el cual pasa por diversas provincias y cuenta en sus orillas más de 200 ciudades que poseen muchos barcos estos se hayan cubiertos tienen un solo mástil y cargan de 10 a 12 mil quintales de los nuestros cuando van río arriba los remontan con cuerdas de cañas largas cada una de éstas de quince pasos las parten por la mitad y uniéndolas hacen maromas más resistentes que las del cáñamo depende esta ciudad del gran señor sus habitantes son idólatras y emplean papel moneda capítulo 51 caicuy pequeña ciudad hacia el sudeste y sujeta al gran can produce mucho arroz y cochinilla que llevan a cambaluc por ríos y lagos habéis de saber que el monarca para asegurar las comunicaciones por agua entre esta ciudad y cambaluc ha hecho abrir grandes fosos o canales que unen unas corrientes a otras tan grandes que parecen ríos y por ellos van muchas naves del mangui a la corte imperial con igual a cierto están trazados los caminos terrestres en medio del gran río que hemos citado hay una isla peñascosa y en ella un monasterio con 200 frailes idólatras y un número extraordinario de ídolos en dicho monasterio reside el que se puede llamar arzobispo de los idólatras capítulo 52 zingui ungui y caingan la primera es ciudad tan considerable que tiene 40 millas de circuito y encierra una población numerosísima en la que se encuentran opulentos comerciantes si los hombres del mangui fueran valerosos podrían conquistar el mundo pero no son más que mercaderes artesanos filósofos y médicos que estudian la naturaleza posee 1600 puentes de piedra por cuyos arcos pueden pasar un buque en las montañas vecinas nace el ruibarbo el jengibre en tal copia que por una dragma de plata se pueden comprar 40 libras del último que es excelente tiene bajo su jurisdicción 16 importantísimas ciudades zingui quiere decir tierra y otra ciudad próxima quinsai cielo ungui y caingán son también ciudades muy renombradas todas tres están sujetas al gran can sus habitantes son idólatras y usan del papel moneda viven del comercio y de las artes con especialidad de la de tejidos de seda fin de la sección 14 de los viajes de marcopolo veneciano sección 15 libro 2 capítulos 53 al 70 de los viajes de marcopolo veneciano esta es una grabación de libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto o rg narrado por milton muñoz en guánica puerto rico julio de 2021 los viajes de marcopolo veneciano capítulo 53 quinsay a tres jornadas de caigán después de atravesar un país que se encuentra en las mismas condiciones que los descritos en el capítulo anterior se halla quinsay o ciudad del cielo acerca de cuya grandeza y excelencia no se puede decir más que lo consignado en la carta remitida por la reina al conquistador bayan carta que marcopolo vio por sí mismo decíase en dicha carta que quinsay tiene un circuito de 100 millas y 12 mil puentes por cuyos arcos mayores puede pasar una nave y una barca pequeña por los menores nada ofrece de particular esto si se considera que la ciudad está en medio del agua los puentes están guardados de día y de noche por diez soldados para prevenir delitos y evitar una sublevación quinsay posee 12 artes cada una de las cuales sostiene 12 mil establecimientos o fábricas con 10 mil operarios cada una y aún 15 30 y hasta 40 mil en algunas todos al cuidado de maestros bajo cuya dirección fabrican muchos artefactos que hacen falta en la provincia hay también acaudalados comerciantes los cuales se dedican a un tráfico tan extenso que nadie se lo puede figurar los ricos y sus mujeres y los dueños de las fábricas que hemos indicado viven en la vecindad pero con tanta magnificencia como si fueran reyes las mujeres son muy delicadas y de angelical belleza las leyes disponen que los hijos sigan la profesión del padre y aunque tuvieran un gran capital no podrían hacer otra cosa hacia mediodía hay un lago de treinta millas de circunferencia todo rodeado de magníficos palacios y casas pertenecientes a nobles y caballeros y de monasterios con muchos ídolos en medio del lago se levantan dos islas y sobre cada una de ellas un soberbio palacio que parece mansión de emperador cuando quieren celebrar bodas o convites van a ellos porque están provistos de todo la ciudad está compuesta de bellísimas casas y además se ven torres de piedra donde los vecinos ponen en salvo sus bienes cuando hay incendio suceso muy frecuente por el gran número de habitaciones de madera que existe en el centro se levanta un monte y sobre él una torre desde la cual un hombre ya dispuesto para el caso avisa los incendios golpeando fuertemente una tabla ruido que se oye desde lejos lo mismo hace cuando ocurre un tumulto los habitantes son idólatras y se valen del papel moneda son vasallos del gran can y comen carne de muchos animales aún de aquellos que no prueban los cristianos la guarnición es muy numerosa porque quinsai es la capital del mangui y en ella tiene el gran señor un tesoro constituido por los impuestos del país que dan un rendimiento increíble también está para dominar sublevaciones las calles se ven pavimentadas de piedras o de ladrillos como igualmente todos los caminos de la provincia del mangui así es que se puede recorrerlas cómodamente a pie y a caballo existen 4000 baños en la ciudad cosa muy del placer de los habitantes que van a lavarse varias veces al mes son los baños mayores del mundo porque pueden bañarse de una vez 100 hombres o 100 mujeres a 25 millas de distancia entre nordeste y levante está el océano y junto a él la ciudad de ganfu de anchuroso puerto donde concurren muchas naves con géneros preciosos de la India y otros países desde Kinsai Aguanfu hay un río navegable muy frecuentado sabed que el gran Khan ha dividido en nueve reinos la provincia de Mangui todos ellos muy extensos y cuyos reyes dependen de él uno de ellos reside en Kinsai y gobierna 140 ciudades hasta 1200 existen en la provincia de Mangui con guarniciones del gran señor que suben desde 1000 hasta 30 mil soldados no creáis que todos son tártaros y jinetes sino que también los hay del catay y entre ellos muchos peones las rentas de esta provincia son incalculables cuando nace un niño sus padres hacen consignar el día en que ha venido al mundo y el planeta que ha presidido al nacimiento cuando más adelante trata de emprender un viaje va con estas noticias a los astrólogos estos puede hacerlo o no y sus consejos son seguidos porque se presta mucha fe a sus diabólicas artes cuando llevan a incinerar un muerto todos los parientes así hombres como mujeres se visten de cáñamo en señal de luto y acompañan al cadáver tañendo instrumentos y cantando plegarias a los ídolos hasta que habiendo llegado al sitio donde ha de verificarse la incineración se detienen y compran caballos esclavos camellos y otras cosas todas las cuales queman con el cuerpo del difunto para que no carezca de ellas en el cielo y le hagan allí los honores que le hacen en la tierra en quinsay se halla el palacio del rey destronado mansión espléndida como ninguna otra en el mundo tiene cerca de 10 millas de perímetro y está ceñido de altos muros almenados que encierran feracísimos jardines fuentes pesca y frutas excelentes en medio se ve el palacio contiene un salón tan grande que puede encerrar innumerables personas los sostienen columnas cubiertas de oro y de pinturas que representan caballos damas pájaros animales y otras cosas admirables no se puede describir la magnificencia de este palacio solo os diré que existen otras 20 salas más adornadas de la misma manera capaces de contener 10.000 personas y mil aposentos para comer y dormir la ciudad encierra 160 tomán de hogares y como cada tomán es 10.000 resultan 1.600.000 hogares muchos de los cuales son soberbios palacios hay una iglesia de cristianos nestorianos los habitantes tienen escrito en las puertas de sus casas el nombre de todos los que viven en ellas y el número de caballos que poseen si alguno de aquellos muere o si alguno nace es borrado o escrito su nombre y de este modo se sabe perfectamente cuántos habitantes hay lo mismo se practica en mangi y en el katai cuando llegan forasteros a una casa se escribe también el nombre para que el gran can sepa las personas que circulan por su imperio de darle esta noticia están encargados ciertos funcionarios muy entendidos y prudentes predomina la idolatría y usan del papel moneda capítulo 66 rentas de kinsai y noveno reino de mangi la primera es la sal que produce 80 tomán de oro equivalentes a 5 millones 600 mil monedas de dicho metal que valen algo más de un florín se produce azúcar en mayor cantidad que en ninguna otra parte del mundo pero esto rinde poco lo importante es la especiería que paga el tres y tercio por ciento lo mismo que las demás mercaderías también contribuyen mucho el vino de arroz el carbón los productos de las doce artes y la seda que es muy abundante y paga el diez por cien según los estudios y cálculos de marco polo suben los impuestos sin contar el de la sal a 14 millones 700 mil monedas de oro algo superiores al florín suma portentosa considerando que se obtiene de una sola provincia capítulo 69 fugi del reino de del reino de del reino de durante 16 jornadas se atraviesa una región que depende del último reino muy poblada muy muy feraz y muy industriosa el pueblo es idólatra y vive del comercio y de las artes se cría mucha casa y muchos leones grandes y feroces produce jengibre en tal cantidad que 80 libras no cuestan más que una dragma de plata asimismo un fruto parecido al azafrán y que se emplea en las artes en aquel país existen antropófagos cuando los habitantes van a la guerra se cortan el pelo y con color azul se pintan en la cara una moharra o hierro de lanza todos van a pie excepto el capitán llevan picas y espadas y son cruelísimos porque matan hombres por beberles la sangre y comerles la carne capítulo 70 zaitón y tinugui saliendo de fugí y atravesando el río en dirección sudeste se recorre por espacio de cinco jornadas un país bastante accidentado lleno de bosques en los que se cría mucha casa y el árbol que produce el alcanfor los habitantes viven del comercio y de la industria al término de las cinco jornadas está el puerto de saitón del cual ya hemos hablado cuya importantísima ciudad depende de fugí el movimiento comercial de ella es extraordinario porque concurren las naves de la india con mercaderías especias y piedras preciosas por cada buque de cristianos que vaya a alejandría a por pimienta vienen aquí ciento porque es uno de los puertos más frecuentados del mundo el gran señor exige el 10 por 100 de todas las mercancías que van de la india el precio de flete para los géneros de poco peso es el 30 por 100 el de la pimienta 40 el de la madera de aloe sándalo y otras mercancías de peso también 40 de suerte que entre el flete y los derechos desembolsan los comerciantes la mitad del valor de los géneros los habitantes son idólatras y usan del papel moneda el terreno es fértil en esta provincia existe una ciudad llamada tinugui donde se fabrican tazas de porcelana grandes y pequeñas las más preciosas que se pueden ver se fabrican sólo en esta ciudad y son llevadas a medio mundo son tan baratas que por una dragma de plata se pueden comprar tres los habitantes tienen idioma propio fin de la sección 15 de los viajes de marcopolo veneciano sección 16 de los viajes de marcopolo veneciano esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por mario pineda los viajes de marcopolo veneciano libro tercero la india y guerras de los tártaros en el asia occidental capítulo primero naves del mar indiano ahora que ya hemos referido tanto y de tantas provincias de tierra firme entraremos en la india para narrar las maravillas que allí se contienen y empezaremos por describir sus naves sabed que están construidas de una madera que se llama abeto tienen una cubierta y sobre estas 60 camarotes por lo común donde se puede albergar un comerciante llevan un timón y cuatro mástiles a los cuales agregan muchas veces dos más de quita y pon el cuerpo de la nave es doble porque cada tabla lleva unida otra por medio de clavos de hierro no están embreadas porque no poseen de esta sustancia pero la reemplazan con otra que consideran como mejor haciendo una mezcla de cal y cáñamo desecha en una resina y el todo muy majado hasta que se forma una pasta con esto carenan dichas naves requieren una tripulación de 200 marineros porque llevan hasta 6.000 cargas de pimienta vogan a remo movido cada uno por cuatro hombres además van unidas a ellas dos embarcaciones menores capaces de 1.000 cargas de pimienta y tripuladas por 40 reveros que sirven para remolcar la principal y 10 lanchas que sirven para la pesca y servicio de puerto estas últimas están colgadas de los costados de la nave y las dos embarcaciones menores tienen también dos cada una cuando transcurrido un año de servicio quieren arreglar la nave principal ponen nuevas tablas sobre las ya gastadas del casco y lo mismo en posteriores recomposiciones hasta que llegan a la sexta es una isla grandísima hacia levante y alejada de tierra 1.500 millas los habitantes son blancos y hermosos y han sido siempre independientes abunda el oro porque nadie va en busca de él a países tan remotos existe un palacio que es una maravilla cubierto de aquel metal como nosotros cubrimos nuestras casas de planchas de plomo el pavimento de sus salones que son muchos es también de planchas de oro de dos dedos de grueso las demás dependencias del palacio y las ventanas están asimismo adornadas de oro no se puede saber el valor de aquello en las playas aparecen perlas de color de rosa grandes y redondas que valen tanto como las blancas estas riquezas fueron causa de que el gran Kublai resolviese conquistar la isla para ello envió dos inteligentes y valerosos dignatarios Abatur y Bonsanzin con muchas naves y crecido ejército la escuadra después de zarpar de Zaitón y Quinsay se dirigió a la isla y desembarcando los tártaros se apoderaron de una parte del territorio más no de ciudades la envidia tenía muy discordes a los dos caudillos y cada uno obraba por su propia cuenta ocurrió un día que soplando el viento norte furiosamente puso en grave riesgo la escuadra porque no había puertos donde refugiarse los tártaros dijeron en vista de esto que si las naves no se daban al mar las destruirían todas y desamarrándolas y saliendo se dirigieron a una isla distante cuatro millas donde se salvaron algunos pero dejando abandonados en Cipango a treinta mil de sus compañeros sin víveres ni hogares donde refugiarse y contemplando llenos de dolor como sus amigos regresaban gozosamente a la patria dejándolos en tierra enemiga a tal extremo había llegado la rivalidad de los dos generales entre tanto el señor de Cipango y los habitantes notando lo sucedido se dispusieron en cuanto cesó la borrasca para apoderarse de los abandonados pero estos advirtiéndolo así como que las naves enemigas habían quedado desamparadas en otra parte de la isla corrieron precipitadamente y entraron en ellas sin obstáculo dando velas al viento pusieron la proa a Cipango y desplegando las banderas y estandartes del enemigo tomaron el camino de la capital los vecinos de ella creyeron que eran los suyos que volvían victoriosos y dejaron entrar los tártaros quienes se apoderaron de la ciudad y mataron a todos los habitantes excepto las mujeres hermosas el pesar del rey de la comarca fue grande cuando supo esto tornando en otras naves puso cerco a la ciudad tan estrechamente que nadie podía entrar ni salir los tártaros resistieron siete meses sin poder dar aviso a su señor de lo que ocurría al cabo de aquel periodo la necesidad les obligó a rendirse pero con la condición de que se les respetasen las vidas y de que se les permitiese residir en la isla de los dos generales de la expedición el uno hubo la cabeza cortada y el otro fue ajusticiado en la isla dedicada a este efecto referiré un caso extraordinario cuando los dos generales tomaron en Cipango un castillo que no había querido rendirse mandaron a que todos los habitantes se les cortase la cabeza mandato que se verificó excepto con ocho porque llevaban unas piedras mágicas entre cuero y carne bajo los brazos las cuales dicen que preservan de morir a hierro conocedores de esto ambos capitanes los hicieron matar a mazazos y extrayéndoles las piedras las guardaron para sí sabed que los ídolos de Cipango del Catay y del Mangy tienen la cabeza de toro de puerco de perro o de carnero otros con cuatro caras otros con tres cabezas dos en la espalda y uno en medio otros con cuatro manos con diez o con mil estos son los más reverenciados si los cristianos preguntan a las gentes por qué los hacen así contestan así los hicieron nuestros mayores lo hacemos nosotros y lo harán nuestros hijos son muchas para referidas las costumbres de aquellos habitantes y muy crueles solo diremos que cuando cogen a algún hombre que no es de su casta lo matan y se lo comen sabed que en este reino no se casa ninguna doncella hermosa como el reino la vea antes si le gusta se queda con ella y si no la regala una buena suma para que pueda encontrar marido en 1285 cuando estuvo Marco Polo tenía el rey trescientos hijos entre varones y hembras de los primeros ciento cincuenta en estado de empuñar las armas se crían muchos elefantes abunda el aloe y el ébano madera negra y durísima de la que se hacen escaques y tinteros Capítulo octavo Java menor cien millas hacia el sudeste de Pentam se halla Java menor que sin embargo de serlo tiene dos mil millas de costas cuanto os refiera de ella es la verdad encierra ocho reinos cuyos monarcas son idola atrás y tienen idioma propio es isla riquísima en tesoros de toda clase y produce aloe y especiería su situación es tanto al mediodía que no se ve absolutamente la estrella del norte uno de los reinos el de Ferlek fue convertido por comerciantes sarracenos a la ley de Mahoma pero solo los que viven en ciudad la profesan porque los del monte son como bestias que se alimentan de carne humana y adoran lo primero que ven al levantarse por la mañana el de Basma encierra habitantes por el estilo de los últimos citados se dicen súbditos del Gran Khan pero no le pagan ningún tributo ni se les puede exigir porque están muy lejos alguna vez sin embargo le llevan algunas cosas hay allí elefantes salvajes y unicornios no menores que elefantes que tienen las patas como estos pelo de búfalo y un cuerno negro en mitad de la frente con él no hacen daño alguno sino con la lengua que está armada de largas espinas la cabeza es de jabalí y siempre inclinada a tierra son muy repugnantes de ver lo que no es verdad es que se dejen coger por las doncellas se crían muchos monos de diversas especies y buitres grandes negros como cuervos y muy buenos de comer ahora os diré que las noticias que han llegado a nuestro país de una raza de hombres muy pequeños son mentira y engaño porque todo ha nacido de que en esta isla existe una clase de monos muy pequeños y de cara muy semejante a la del hombre los indígenas los cogen y les pelan todo el cuerpo excepto la barba y el pecho dejándolos después a secar bien preparados antes con alcanfor y otras sustancias les dan un parecido a hombres pero es una falsedad porque ni allí ni en ninguna parte de la india ni en otros países más salvajes se encuentran esta raza de hombres pequeños en el reino de samara y a causa del mal tiempo residió cinco meses marcopolo el pueblo es idólatra y salvaje y está gobernado por un rey opulento y poderoso que se dice vasallo del gran can marcopolo y sus compañeros tuvieron que vivir en fortines de madera por temor a los del país que son antropófagos allí se encuentran los mejores pescados del mundo no tienen trigo pero sí arroz y de toda especie de carnes el vino lo sacan de una clase de árboles cuyas ramas cortan para recoger en grandes pasos la savia que se destila por las cortaduras los vasos se llenan en el espacio de una noche y contienen un vino excelente el árbol se parece a una palmera y tiene cuatro ramas que son las que producen el vino cuando las ramas cesan de destilar se echa agua de al pie del árbol y vuelven a fluir aunque poco el vino es de dos clases blanco y rojo de nueces de la india gruesísimas hay prodigiosa cantidad Dragoyan es un reino independiente en la misma isla el pueblo es idólatra y se dice vasallo del gran can cuando alguno de los habitantes hombre o mujer enferma los parientes envían a por los magos y les preguntan si el dolente sanará o no si dicen que curará dejan al enfermo hasta que se restablece si dicen que no se llama a hombres diestros para que asfixien al enfermo y lo cuezan después de modo que pueda servir de alimento a la parentela que no deja ningún resto porque según dicen si quedara algo el alma del muerto saldría muy perjudicada los huesos los cuelgan de las bóvedas en grandes cavernas encerrados dentro de preciosas arquillas de madera cuando cogen prisioneros a hombres de otras comarcas si no se pueden rescatar se los comen asados fin de la sección 16 sección 17 de los viajes de marco polo veneciano esta es una grabación de librebox todas las grabaciones de librebox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librebox.org grabado por mario pineda los viajes de marco polo veneciano sección 17 capítulo 11 zailán isla a mil millas de angamán en dirección de poniente y la mayor isla del mundo abraza un circuito de 2.400 millas pero en lo antiguo era mayor porque tenía 30.600 como se ve en los antiguos mapas el norte sopló tan fuerte que sumergió buena parte de la isla el rey se llama Sendemain y es poseedor del rubí más hermoso del mundo tiene de largo un palmo y de grueso como el brazo de un hombre rojo brillante como el fuego y sin mancha el gran Khan quiso comprarlo a precio de una ciudad pero el dueño no quiso desprenderse de él existe una montaña tan escarpada que no se puede trepar a ella sino por medio de cadenas de hierro que cuelgan por la pendiente en la cima se conserva a decir de los sarracenos el sepulcro de Adán pero según los idolatras es el de Sargamonín Boscam primer hombre a quien le fueron dedicados ídolos por haber sido el mejor del mundo y el primero a quien se consideró como santo era hijo de un poderoso y opulento rey y llevó vida tan ejemplar que no tocó cosa mundana ni quiso ceñir de Adema el padre que estaba muy enfermo le hizo grandes ofrecimientos para que gobernase el reino y aún quiso abdicar pero el hijo no quiso de lo que tuvo tanto disgusto el padre que casi murió adaptando otro sistema hizo que su sucesor fuera a habitar un palacio hermosísimo y que en él lo sirviesen en todos los menesteres de la vida preciosas y galanas doncellas que lo distrajesen con sus cantos bailes y músicas pero no consiguieron nada al contrario se mantuvo más retirado que antes y apenas sabía del mundo sucedió en cierta ocasión que habiendo encontrado un hombre muerto se estremeció notablemente como de cosa nunca vista y preguntando a los que le acompañaban qué era aquello le contestaron un hombre muerto luego mueren todos los hombres preguntó de nuevo ciertamente respondieron los de su comitiva y el joven se quedó silencioso y pensativo siguiendo en su camino se encontraron con un viejo sin dientes y que apenas podía tenerse cuando el príncipe lo divisó quiso saber la causa de porque el anciano andaba tan lentamente y le dijeron que por su mucha edad entonces el príncipe determinó aislarse y no ver más un mundo en el que se moría y se llegaba a viejo y sin hacer otras consideraciones se salió del palacio de su padre y se fue a las montañas para entregarse a una vida de abstinencia y de oraciones verdaderamente al nacer cristiano hubiera sido un gran santo después de muerto llevaron el cadáver ante el rey excuso deciros el dolor que se apoderó de él con tanto como lo quería dispuso que fabricaran una estatua de oro y piedras preciosas retrato del príncipe y que todos los del país la adorasen dicen que ha muerto 84.000 veces porque después del primer fallecimiento renació en forma de toro después de caballo y así sucesivamente tomando figura de diversos animales al finalizar la última transformación se hizo Dios y lo tienen como el mayor y mejor de todos ellos sabed que los idólatras van en peregrinación a su sepulcro como los cristianos van a Santiago de Galicia dicen que aún se conservan en aquel monumento los dientes los cabellos y la taza de Sargamonín Boscam quiere decir Sargamonín el santo los sarracenos que también concurren dicen por el contrario que aquellos restos son los de Adán a quien de los contendientes asiste la razón sólo Dios lo sabe nosotros no podemos creer que sea lo último porque la santa iglesia enseña que Adán está en otra parte del mundo sabedor de todo esto el gran Khan mandó una embajada en 1284 y tanto trabajaron sus comisionados que pudieron conseguir dos muelas bastante grandes y cabellos y la taza que era de pórfido verde de vuelta a la embajada y próxima a Kambalue se lo avisaron al gran Khan el cual dispuso que todos los monjes y el pueblo saliesen al encuentro de las reliquias porque creían verdaderamente que eran de Adán así lo hicieron y las llevaron al soberano después se supo por ciertas escrituras que la taza poseía la virtud de que poniendo dentro comida para un hombre resultaba bastante para cinco el gran Khan dice que lo ha ensayado y que es verdad aún conserva la reliquia capítulo 12 Malabar a 60 millas de Ceylan y en dirección de Poniente se halla la provincia de Malabar o India Mayor en tierra firme es la mejor de la región y no hay otra en el mundo más rica y excelente la gobiernan cinco reyes hermanos uno de los cuales se llama Sendervandi Dabar entre la isla y Malabar hay un golfo de no mayor profundidad que 10 o 12 pasos donde se pescan magníficas perlas desde principios de abril hasta mediados de mayo van los pescadores en sus barcas a un río llamado Betalar 60 millas más adentro donde ancoran y se dedican a la pesca muchos comerciantes se asocian para hacer esta explotación y alquilan gentes para ella durante todo el tiempo que dura el trabajo del producto tienen que dar la décima parte al rey y un vigésimo a los que encantan los peces para que no hagan daño a los pescadores estos magos se llaman Abraía Amain y conjuran a los peces durante el día por la noche los dejan en libertad de que hagan lo que quieran también encantan las aves y otros animales los pescadores descienden en el agua cuatro o cinco y hasta doce pasos y permanecen cuanto pueden del fondo sacan unas ostras que son las que producen las perlas estas son tantas que causa maravilla y se reparten por todo el mundo fuera de los meses indicados no se encuentran las ostras más que en los de septiembre y a 300 millas de distancia en Malabar no tienen necesidad de esas tres porque todo el mundo anda en cueros a causa de la benignidad de clima solo se cubren las partes prudentes el rey va como todos los demás y solo se diferencia en que el taparrabos es más fino y en que lleva un collar de piedras preciosas y un cordón de seda con 104 entre perlas y rubíes que le sirve para contar otras tantas oraciones que tiene que dirigir todas las mañanas a sus ídolos porque así lo dispone su ley y así lo hicieron sus mayores entre los brazos ostenta tres bazaletes de oro cuajados de piedras preciosas y tres iguales de las piernas es incalculable el valor de todas estas joyas a nadie es permitido exportar piedras que excedan de media dracma al contrario todos los años se echa un pregón para que cuantos posean alguna que sea buena la presenten en la corte donde se les paga a precio doble los comerciantes obedecen este mandato y son generosamente recompensados el rey tiene 500 esposas en cuanto vea una doncella o mujer que le gusta se la queda para sí en cierta ocasión despojó a uno de sus hermanos de una mujer muy hermosa que poseía y el ofendido no dijo ni una palabra sus servidores deben serlo en este mundo y en el otro cuando fallece y queman su cuerpo todos aquellos deben arrojarse a la hoguera el sucesor el sucesor el rey que muere dejando grandes riquezas no las toca por nada del mundo he heredado dice el reino y los habitantes y puedo manejarme como mi padre lo ha hecho de esta manera el tesoro queda siempre intacto no se crían caballos en este país para tenerlos se valen de los comerciantes de Cormos de Chisi de Esier y de Adén que los llevan de sus provincias al rey o a sus hermanos que son también reyes cada caballo vale 500 dragmas de oro que son 100 marcos de plata el rey y sus hermanos no compran menos de 2000 cada uno anualmente pero al cabo del año no quedan apenas 100 porque los cuidan mal y carecen de albeitarés los comerciantes no llevan de estos por la cuenta que les trae cuando un hombre ha cometido un delito que merece pena capital y no puede obtener perdón dice que quiere suicidarse en honor de tal o cual ídolo y si el rey lo permite los parientes y amigos del reo lo ponen en una silla le entregan 12 cuchillos y lo pasean por la ciudad diciendo lo que va a hacer así que llegan al lugar destinado al suicidio empuña el reo un cuchillo y exclama me mato en honor del ídolo tal dicho esto se clava un cuchillo en un brazo después otro en el otro brazo después otro en el vientre y así en diferentes partes del cuerpo hasta que muere entonces los parientes recogen el cadáver y lo queman con gran solemnidad cuando un casado muere su mujer se arroja en la hoguera donde queman el cuerpo del marido y el público celebra el hecho la mayor parte de los habitantes adoran el buey porque dicen que es cosa buena pero no matan ni comen ninguno hay una casa de gentes que lo comen cuando muere de muerte natural pero que no se atreven a matarlo con la grasa untan las paredes de las casas estas gentes proceden de los que mataron a santo tomás apóstol y por eso ninguno puede entrar donde yace el cuerpo del santo pues si lo intentase no podría conseguir nada merced a que la virtud que encierra el cuerpo del mártir se lo impediría el rey los magnates y todos se sienten en tierra porque dicen que como son tierra y a la tierra han de volver es necesario honrarla los habitantes llevan para sus guerras escudos y lanzas pero van desnudos y aunque valientes y cautos son débiles y abyectos no matan animales cuando quieren comer carne de carnero o de otros animales los hacen matar por sarracenos o personas que no profesan la ley del país usan lavarse todo el cuerpo dos veces al día y no comen ni beben hasta que esto hacen pues de lo contrario serían tenidos como entre nosotros los patarinos contra los que roban matan o cometen algún delito punible se hace la más severa justicia no beben vino porque dicen que no podrían prestar testimonio ni tampoco los que andan por el mar la lujuria no es pecado el clima es ardiente no llueve más que en junio julio y agosto si no fuera por esto no se podría vivir tienen muchos sabios peritos en el arte llamado fisonomía o de conocer el carácter del hombre con sólo verle el rostro saben lo que significa el encuentro de bestia o ave y si el augurio es bueno o malo cuando un hombre se pone en viaje si oye canto de ave y lo considera fausto continúa si no se vuelve al nacimiento de un niño tienen cuidado de apuntar el año el mes día y hora para que los astrólogos hagan el horóscopo sus monasterios están llenos de ídolos de ambos sexos sirven en ellos doncellas que son llevadas por sus padres a petición de los monjes para cantar y festejar a los ídolos preparan la comida de estos en una tabla que colocan delante de la imagen y la dejan todo el tiempo que consideran necesario para que el dios consuma los alimentos entre tanto cantan y danzan y cuando ya creen que el ídolo ha concluido se llevan los manjares a casa y se los comen fin de la sección 17 sección 18 libro 3 capítulos 13 al 19 de los viajes de marco polo veneciano esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto org narrado por milton muñoz en guánica puerto rico julio de 2021 los viajes de marco polo veneciano capítulo 13 muftili reino a mil millas del malabar en la dirección norte lo gobierna una reina muy prudente a 40 años se quedó viuda de un marido a quien amaba por extremo y no ha querido volver a casarse rige sus dominios con espíritu muy justiciero de la misma manera que su esposo de suerte que todo el mundo la estima los habitantes son idólatras e independientes se alimentan de arroz de carne y de leche este reino produce muchos diamantes en ciertas montañas cuando llueve se forman grandes escorrederos y así que el turbión ha pasado van las gentes a los barrancos y allí encuentran los diamantes mientras el estío no cae ni una gota de agua y entonces no se encuentra nada además de que el ambiente es tan cálido que no se puede soportar hay muchas serpientes venenosas por lo que los hombres corren graves peligros conocen también otra manera de recoger los diamantes todo el que se dedica a buscarlos echa en las cavernas donde aquellos existen y a donde no es posible descender grandes pedazos de carne a los cuales se adhieren los diamantes entonces unas águilas blancas de las que anidan muchas por aquellas montañas bajan a por la carne y los buscadores que están al acecho las siguen y las hacen soltar la presa cobrando de este modo la carne y las piedras usan también de otro artificio para obtenerlas cuando las águilas se comen la carne tragan también los diamantes y como los echan a la par de los excrementos de allí se sacan no se encuentran diamantes más que en este reino pero hay de ellos un número considerable y no creáis que los mejores vienen a tierra de cristianos se los quedan el gran can y sus próceres que los pueden pagar bien aquí se fabrica el mejor y más precioso algodón del mundo tan delicado que parece tela de araña no hay rey o reina que no lo lleve como el mejor adorno capítulo 14 santo tomás el cuerpo de este apóstol se halla en una isleta poco habitada y poco concurrida a causa de su situación tan remota sin embargo aún van en peregrinación algunos cristianos y sarracenos porque estos también tienen mucha fe en él porque dicen que fue sarraceno y barria es decir santo los cristianos se llevan tierra de aquel lugar que es roja y con ella curan las tercianas y las cuartanas inmediatamente que se toma en el 1288 de cristo un noble del país recogió una gran cosecha de arroz tan grande que hubo de ocupar con ella todas las casas próximas a la iglesia del santo los cristianos viendo que a consecuencia de esta medida no tendrían donde albergarse los peregrinos estaban traspasados de dolor y rogaron al noble que desocupase las casas pero el rogado despreció tales súplicas durante la noche el santo se apareció al magnate con un bieldo en las manos y amenazando con él al dormido le intimó que desocupase las casas o que si no moriría al mismo tiempo le apretaba el cuello con el instrumento de tal manera que el noble creyó morir hecho esto desapareció santo tomás y el noble así que se hubo levantado refirió cuanto le había sucedido y dispuso que se dejasen libres las casas los cristianos celebraron el acontecimiento en el transcurso de aquel año ocurrieron otros milagros de curación de enfermos cristianos ahora narraré cómo murió el santo si bien la leyenda lo cuenta de otro modo estaba fuera de su ermita haciendo oración rodeado de pavos reales que abundan en el país cuando un idólatra de la casa de los Gabi disparó una flecha contra los pavos no sabiendo que el santo se encontraba en aquel sitio el arma fue a herir a santo tomás y éste orando dulcemente entregó su alma al criador antes de que el santo viniese a este lugar había convertido muchas gentes en la nubia los niños de esta comarca nacen negros pero después aún los vuelven más untándoles con aceite de ajonjolí o sésamo el más negro es el más apreciado a los ídolos los pintan negros y al diablo blanco porque según dicen así son aquellos y éste cuando van de guerra se proveen de pelos de toro silvestre al cual tienen grande respeto y los colocan los jinetes en la silla del caballo y los peones en el escudo o en la cabellera así creen salvarse de todo peligro capítulo 15 lar provincia a poniente de la anterior y en la cual han nacido o de donde proceden todos los abraya y main del mundo son los mejores y más leales mercaderes que se conocen por nada se atreverían a decir una mentira no comen carne ni beben vino llevan una vida muy continente no tocan a ninguna mujer excepto la suya ni matan animales ni se permiten nada que pueda hacerles incurrir en pecado se les conoce por una hebra de algodón que desde el hombro izquierdo pasa por debajo del brazo derecho y les cuelga por detrás y por delante su rey es opulento y tiene convenido con ellos que le lleven las mejores piedras preciosas del malabar que es la región más culta de la india y perlas de otros países dándoles por ellas precio doble son idólatras y creen en vaticinios de animales y aves si hacen algún trato sobre mercancías el comprador se levanta un momento mira la sombra que proyecta su cuerpo hace que la midan y si lo largo de ella guarda proporción con lo largo que ha de ser el día cierra la venta si no espera a que la guarde cuando discuten acerca de algún negocio en su casa o en otro lugar si ven aparecer una tarántula observan de qué parte viene y según sea ésta ultiman o deshacen el negocio si al salir de casa oyen un estornudo y no les gusta se vuelven si van andando y advierten que pasan golondrinas se apresuran como los pájaros vengan de la parte buena pero si no retroceden son muy longevos a causa de la sobriedad que observan tienen los dientes muy hermosos y fuertes merced a la hierba que usan para limpiárselos hierba que es muy sana para el cuerpo no se sangran y gozan de robusta salud hay entre ellos monjes llamados cuigi que son todavía más longevos pues viven de 150 a 200 años en salud envidiable moviéndose mucho y desempeñando el servicio de sus monasterios como si fueran jóvenes esto depende de su sobriedad y de que por lo común no se alimentan más que de arroz y leche también toman otras cosas que os maravillarán mezclan azogue y azufre y hacen una composición que beben desde que son niños dos veces al mes dicen que esto es muy sano y que les alarga la vida existe también en el malabar otra clase de frailes que se imponen una vida más áspera y más llena de mortificaciones los que la siguen van absolutamente desnudos adoran al buey y llevan una imagen de este de bronce o de cobre en la frente queman los huesos de dicho animal y hacen una pasta con la que se ungen el cuerpo como nosotros con el agua bendita no comen en platos ni en tazas sino sobre hojas de árbol del paraíso o de otras que sean grandes y secas porque dicen que las frescas tienen alma y sería pecado antes que cometer un pecado se dejarían morir cuando les preguntan por qué van desnudos y cómo no se avergüenzan responden porque no queremos nada de este mundo al cual hemos venido desnudos y porque no hay inconveniente en mostrar aquello con que no cometemos pecado como vosotros lo cometéis por eso os avergonzáis no matan ningún animal ni moscas ni pulgas ni gusanos porque según dicen tienen alma y sería pecado matarlos por la misma razón se privan de los frutos frescos duermen en tierra y desnudos cosa que maravilla viéndoles tan sanos no beben más que agua y ayunan mucho los monjes deben sujetarse a la siguiente prueba se llevan ante ellos las doncellas adscritas al servicio de los ídolos las cuales procuran seducirlos de la manera más incitante si alguno vacila es inmediatamente excluido los idólatras de este país son crueles y pérfidos queman los cadáveres porque si no los gusanos que de ellos nacieran no tendrían que comer una vez consumido el cuerpo y esto sería en perjuicio del alma del muerto en atención a que también los gusanos la tienen capítulo 16 kail ciudad de gran consideración gobernada por asiar uno de los cinco reyes es el pueblo a donde acuden las naves de poniente es decir de cormos de chisi de adén y de toda la arabia con mercancías y caballos por lo ventajoso de la situación el rey es muy rico y va siempre cubierto de piedras preciosas es muy justo y protege mucho a los comerciantes posee más de 300 mujeres porque en aquel país cuantas más se tienen más dignos se consideran cuando surge alguna diferencia entre los cinco reyes hermanos se presenta la madre y los pacifica una vez que no quisieron hacerle caso y se disponían para la lucha cogió ella un cuchillo y les dijo o deponéis las armas o me mato pero antes cortándome los pechos con que os amamanté y los hijos no pudieron menos que ceder a las súplicas maternales cuando ella muera es seguro que se combatirán unos a otros hasta destruirse capítulo 17 coilón reino a 500 millas del malabar en la dirección sudoeste los habitantes son idólatras pero los hay también cristianos y judíos hablan idioma propio aquí se produce el brasilete llamado de coilón que es excelente el jengibre la pimienta cuyos árboles crían en las huertas y cuyo fruto recogen en mayo junio y julio y el añil producto de cierta hierba que ponen en remojo y en grandes vasos al sol hasta que el agua se evapora son tan fuertes los rayos solares que poniendo un huevo en cualquier río queda cocido a poco rato acuden a este reino los mercaderes del mangui de la arabia y de levante se ven leones negros papagayos de varias especies y entre ellos unos blancos como la nieve y rojos del pico y de las garras otros pequeñísimos y muy vistosos soberbios pavos reales y gallinas diferentes de las que aquí hay no conocen nuestros frutos ni nuestros animales además de que no podrían aclimatarse no tienen más granos que el arroz el vino lo hacen de azúcar y es muy exquisito pero más embriagador que el del árbol abunda en mantenimientos los astrólogos son muy entendidos así como los médicos son negros así hombres como mujeres y van desnudos excepto de las partes pudendas que cubren con telas riquísimas la lujuria no es pecado se casan con las primas y aún con las madrastras y cuñadas muerto el marido esta es costumbre de toda la india capítulo 19 elí reino a 300 millas de comari en la dirección de poniente tienen rey e idioma propio habitantes idólatras y es independiente no posee puertos solo la desembocadura de un gran río produce jengibre pimienta y otras especias el rey es muy opulento pero manda sobre pocos súbditos el reino está muy bien guardado si alguna nave arriba allí forzosamente la secuestran diciendo que dios ha dispuesto que sea para ellos lo mismo sucede en todas estas provincias de la india cuando los barcos buscan refugio obligados por los temporales fin de la sección 18 de los viajes de marcopolo veneciano sección 19 libro 3 capítulos del 20 al 33 de los viajes de marcopolo veneciano esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o rg narrado por milton muñoz en guanica puerto rico julio de 2021 los viajes de marcopolo veneciano capítulo 20 melibar reino muy extenso situado hacia poniente con rey e idioma propios los habitantes son idólatras e independientes desde aquí se ve más la estrella del norte de esta provincia y de otra próxima llamada guzurat salen todos los años más de 100 buques piratas cuyos tripulantes se llevan consigo sus mujeres e hijos estos buques navegan a distancia de 5 millas uno de otro y así entre 20 dominan un espacio de 100 millas y en cuanto ven una nave luego se avisan por medio de fuegos y la apresan los mercaderes que lo saben van bien apercibidos para defenderse y de este modo se salvan cuando los piratas cogen algún barco dejan en libertad a la tripulación encargándole que vaya a realizar otras ganancias para darles a ellos abunda la pimienta la canela otras especias y nueces de la india y algodón del más fino que se conoce los comerciantes extranjeros se llevan estos productos a cambio de cobre de tejidos de oro y seda de oro de plata de madera de sándalo de clavillo y otras especias que aquí no se cultivan las mercaderías que van al mangui y otras tierras orientales en estas se consumen las que van a poniente se embarcan en adén y de aquí se dirigen a alejandría las últimas no suponen la décima parte de las que se encaminan a oriente capítulo 21 gusurat reino dilatado de población idólatra e independiente con rey e idioma propios están hacia poniente y desde él se descubre más la estrella del norte son los mayores piratas de estos mares cuando apresan mercaderes les dan tamarindos y agua de mar para ver si se han tragado piedras preciosas y las arrojan en los excrementos abunda la pimienta el jengibre el añil y el algodón cuyos árboles llegan a seis pasos de altos y a 20 años de vida cuando llegan a 12 ya no dan tan buen producto y se emplea en tejidos menos delicados curten muchas pieles de toro de búfalo de toro silvestre de unicornio y de otros animales las que exportan a arabia y otras regiones fabrican bellos tapices de cuero rojo que preparan de aves y otros animales el cuero lo cosen con hilos de oro y plata y sale una labor preciosa lo aprecian mucho los zarracenos que se duermen sobre él dulcemente hacen también cojines bordados de oro que venden por seis y hasta por diez marcos de plata fina capítulo 22 sana reino extenso hacia poniente con rey e idioma propios independiente y de población idólatra no se produce especiería pero si incienso blanco se hace gran comercio de pieles de diversos animales muy bien labradas y de algodón que cambian por oro plata y otros efectos que no existen en el país de él salen igualmente muchos piratas con permiso del rey a quien tienen que entregar los caballos que cogen y como se hace tanto comercio de ellos por toda la india son muchos los que apresan las demás mercancías son para los piratas capítulo 26 islas masculina y femenina a 500 millas de chesmaurán hacia el mediodía se halla la primera los habitantes son cristianos bautizados y observan las prescripciones del antiguo testamento por eso cuando la esposa está encinta no la tocan hasta después de 40 días de verificado el parto las mujeres viven en la segunda isla y solo en los meses de marzo abril y mayo van los hombres a ella para volverse inmediatamente hasta que pasan nueve meses producen estas islas el mejor ámbar los habitantes se alimentan de arroz leche y carne y son habilísimos pescadores sacan mucho pescado que salar que vender y con el cual vivir durante el año no tienen más señor que un obispo que depende del arzobispo de escotra hablan idioma propio las dos islas distan entre sí sobre 30 millas los hijos varones viven con las madres hasta la edad de 14 años entonces se reúnen con los padres capítulo 27 escotra a 500 millas de las anteriores hacia mediodía los habitantes son cristianos bautizados y tienen un arzobispo se produce mucho ámbar se fabrican muchas telas de algodón y otras y se salazona gran cantidad de peces los habitantes se mantienen de arroz carne y leche porque no tienen granos y van desnudos se hace mucho comercio de importación y exportación porque aquí anclan las naves que se dirigen a Adén el arzobispo no está en relaciones con el pontífice romano sino con el arzobispo de Valdac que es quien lo nombra sin que otro alguno más dependa de él los clérigos están en el mismo caso y reconocen por papa al metropolitano de Valdac estos cristianos son los más hábiles encantadores del mundo pero por más que el arzobispo castiga el ejercicio de estas artes ellos continúan practicándolas por seguir las costumbres de sus ancestros muchas veces consiguen que cuando un barco navega con viento favorable salte otro contrario que detiene el buque y lo hace retroceder también calman el mar suscitan tempestades y llevan a cabo otros usos diabólicos capítulo 28 Madagascar isla al mediodía y a mil millas de escotra los habitantes son sarracenos tienen cuatro obispos es decir cuatro ancianos que gobiernan la isla una de las mayores del mundo pues no abraza menos de cuatro mil millas de contorno no se come otra carne que de camello porque la consideran como la mejor de suerte que todos los días matan muchos se cultiva el sándalo rojo del cual se exporta gran cantidad recogen mucho ámbar porque hay muchas ballenas que son las que lo producen hay caza mayor y menor florece en gran manera el comercio y acuden a aquel país muchas naves con tejidos de oro y plata que dejan considerables rendimientos los buques no pueden ir en dirección del mediodía más allá de esta isla y la de zanguevar porque son tan impetuosas las corrientes que no lo permiten a causa de ellas las naves del malabar vienen a esta isla en 20 días y tardan más de tres meses en volver se dice que en las islas de aquel mar a las cuales no se puede ir por la causa dicha aparecen grifos pero no medio aves y medio leones como nosotros nos los figuramos sino como águilas de tamaño gigantesco los que los han visto aseguran que son animales tan grandes que cogen elefantes y levantándolos por el aire los dejan caer para matarlos que sus alas miden 30 pasos y las plumas 12 el gran can envió mensajeros a estas islas para que adquiriesen noticias y rescatasen a un hombre que estaba cautivo y al volver refirieron cosas estupendas y presentaron colmillos de jabalí de un grandor desmesurado se pesó uno y alcanzó hasta 14 libras figuraos cómo sería el animal en Madagascar se crían jirafas y asnos silvestres además de otros animales y aves muy diferentes de los nuestros los isleños llaman a los grifos rul capítulo 31 Avase constituye la india media y es provincia grandísima el mayor de sus reyes es cristiano de los siete tributarios que tiene tres también lo son y cuatro sarracenos los habitantes llevan tres marcas una en la frente hasta la mitad de la nariz y dos en las mejillas se las hacen con un hierro candente y es el complemento del bautismo que se verifica por ablusión los judíos llevan las dos de las mejillas y los sarracenos sólo la de la nariz el gran rey vive en el centro de la provincia y los sarracenos hacia Adén aquí predicó santo Tomás los habitantes son buenos soldados y diestros jinetes en 1288 el gran rey resolvió ir en peregrinación al santo sepulcro pero sus dignatarios lo disuadieron por lo peligroso del viaje y le aconsejaron que enviase un obispo siguió el rey este consejo y dio la comisión a un obispo de ejemplar vida el cual después de recorrer muchos mares y tierras llegó a Jerusalén conduciéndose con toda la reverencia que deben prestar los cristianos a una tan santa cosa como el santo sepulcro y legando muchos regalos cumplida su misión el obispo regresó por Adén donde los cristianos son muy odiados así como todos los extranjeros y sabedor el sultán de que había llegado a aquellas tierras un prelado cristiano lo hizo prender y le preguntó si lo era a lo que el obispo repuso afirmativamente el sultán le manifestó entonces que como no se convirtiera al islamismo le habría de avergonzar pero como el obispo insistiese en mantener su fe el sultán hizo que los circuncidasen diciendo que aquello se hacía para que sirviese de afrenta a su señor y con esto lo dejó en libertad un solo pensamiento consolaba al obispo que todo lo había padecido por Dios curado de la operación regresó a su patria y refirió al rey todos los sucesos del viaje y particularmente el de Adén tan sentido quedó el rey al saber la ofensa que se le había hecho en la persona de su representante que no se consideró digno de llevar corona ni de gobernar pueblo si no tomaba venganza del sultán de Adén reuniendo un numeroso ejército de jinetes de peones y de elefantes se dirigió contra el ofensor quien por su parte también estaba prevenido en un paso angosto que existe en los confines de Adén se dio la batalla porfiada y sangrienta pero ni el sultán ni sus aliados pudieron contra el empuje de Abases que capitaneaba a los cristianos los cuales ya se sabe que pelean mejor que los infieles el ejército sarraceno no logró impedir la entrada de sus enemigos en Adén aunque por tres o cuatro veces quiso el sultán oponerse a ello todo fue inútil cerca de dos meses permanecieron los cristianos en aquellas tierras asolándolas y matando muchos sarracenos con lo que el rey consideró que estaba ya vengado suficientemente el ultraje capítulo 33 es cierre a 400 millas de Adén en dirección nordeste el sultán depende del de Adén y es muy buen gobernante los pobladores son sarracenos la ciudad tiene un magnífico puerto por el que se hace mucho comercio de géneros de la India y caballos se produce incienso blanco en gran cantidad así como dátiles pero no granos excepto un poco de arroz las granadas van de fuera se pescan tantos atunes que por una dragma veneciana se pueden comprar dos de los grandes las gentes se mantienen con arroz carne y pescado el vino lo hacen con azúcar arroz y dátiles los animales se alimentan de peces pequeños porque es un país sin hierba se hace una pesca prodigiosa en marzo abril y mayo y después de seca la dan a las bestias el incienso es tan abundante que el señor lo compra a 10 monedas de oro el cántaro y después lo revende a los comerciantes extranjeros a 40 fin de la sección 19 de los viajes de marcopolo veneciano sección 20 de los viajes de marcopolo veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org los viajes de marcopolo veneciano Kalatu la gran turquía y la guerra de Kaidu la hija de Kaidu capítulo 36 Kalatu situada en el golfo de su nombre a 600 millas de Dufay en la dirección noroeste los habitantes son sarracenos y dependen de Kormos cuando el melic de Kormos sostiene guerra con quien es más poderoso que él se retira a Kalafu que es muy fuerte no hay trigo pero lo llevan de fuera el puerto está muy concurrido de naves con productos de la India que se venden muy baratos aquí se exporta gran número de caballos como se halla la entrada del golfo el melic se opone al paso de los buques cuando quiere cosa que sucede con mucha frecuencia porque a cada momento está en guerra con su señor feudal el de Kremán como medio de huir de él y de perjudicarle detiene los buques que pasan y con esto le causa tantos perjuicios que le obliga a ceder de las pretensiones que tiene contra su tributario hay un castillo en medio de la ciudad que es más fuerte que esta el pueblo vive de dátiles y peces dos salados pero los ricos de manjares exquisitos capítulo 37 la gran turquía y guerra de Kaidu en la dirección noroeste de Kormos está la gran turquía al lado del río Gion que pasa por la parte norte se extiende hasta los dominios del gran Khan el rey de esta provincia se llama Kaidu hijo de Siagati hermano del gran señor país muy poblado sus habitantes son tártaros como el rey y muy valerosos Kaidu solicitaba del gran Khan que le cediese alguna de sus conquistas del Katai y de Magni pero el gran señor se negaba a otorgarle nada a Interim no se presentase a la corte a rendirle homenaje como habían hecho los demás magnates Kaidu no fiándose de esta invitación se resistía siempre a cumplir lo que se le ordenaba dando por excusa que desde donde quiera que se hallase le prestaría el acatamiento solicitado esta desconfianza fue aumentándose poco a poco hasta que llegó el caso de que ambos soberanos recurrieran a la fuerza para transigir sus diferencias el gran Khan rodeó con sus tropas el reino de Kaidu a fin de que las de este no invadiesen los dominios de aquel mas la precaución salió fallida y el hecho tuvo lugar Kaidu había hecho los mayores esfuerzos para reunir 100.000 jinetes escogidos entre ellos formaban varios miembros de la familia imperial de Genkis e iban armados con 60 flechas 30 para lanzarlas con el arco y 30 más grandes para despedirlas con la mano herir al enemigo en la cara y en los brazos y cortarle las cuerdas de los arcos en el año 1266 Kaidu y sus primos unos dolos cuales se llamaban Yesudar se pusieron a la cabeza de sus soldados contra los generales del gran Khan Tibai y Sivan primos del primero e hijos de aquel Chiagati que se hizo cristiano y era hermano del gran señor trabaron pelea y tan sangrienta fue que murieron más de 100.000 jinetes hasta que al fin la victoria se declaró para Kaidu orgulloso de semejante triunfo volvió a su país donde estuvo dos años sin ser molestado por nadie pero al cabo de ellos sabiendo que en Karakoron se estaba percibiendo un número de su ejército a las ordes de Nomogán hijo del gran señor y de Jorge sobrino del preste Juan dispuso también el suyo y se dirigió al encuentro de sus enemigos advertidos de esto Jorge y Nomogán movieron sus tropas y llegaron a una extensa planicie por donde había de pasar Kaidu dos días descansaron unos y otros y al amanecer del tercero empezó la batalla cada uno de los dos ejércitos sumaba 60.000 hombres los cuales fueron dispuestos en seis divisiones de a 10.000 hombres dada la señal de combate por los grandes timbales de los respectivos caudillos según costumbre tártara se acometieron los dos ejércitos horrible fue la carnicería Kaidu hizo prodigio de valores tales que contuvo muchas veces la fuga de sus soldados los caudillos enemigos no se portaron menos bien la noche se paró a los combatientes rendidos de increíble fatiga ambas huestes se retiraron a sus tiendas a descansar a la mañana siguiente supo Kaidu que llegaban numerosos refuerzos al ejército del gran Khan y considerando toda tardanza peligrosa levantó el campo sin ser hostigado por sus enemigos el gran Khan sintió mucho la conducta de su pariente y dijo que a no ser su sobrino no se escaparía de morir en castigo del daño que le causaba así evitó Kaidu los efectos de la cólera del gran señor capítulo 38 la hija de Kaldu tenía Kaidu una hija llamada Aiglarín que en tártaro significa luna brillante y era tan forzuda que ningún hombre del reino podía vencerla el padre abrigaba el propósito de casarla pero a esto replicaba a ella que no se casaría sino con quien fuera su vencedor el padre aceptó la proposición entonces la joven hizo pregonar por todo el reino que daría su mano a quien la venciese muchos jóvenes acudieron en la sala mayor del palacio real y en presencia del soberano y de gran número de señoras y de caballeros se verificaban las pruebas el convenio era que si la joven quedaba vencida entregaría su mano al vencedor en el caso contrario el vencido tendría que dar 100 caballos llegaban a miles los hombres a quienes había derrotado al fin en el año 1280 se presentó el hijo de un rey poderoso el de Pamer joven y apuesto que llevaba consigo una numerosa comitiva y mil soberbios caballos Kaidu recibió con gran placer de esta visita porque el joven le gustaba y ardía en deseo de que fuera su yerno llegada la ocasión en que debía verificarse la lucha y reunida toda la corte los dos jóvenes empezaron a forcejear y aunque la contienda fue muy porfiada porque el mancebo era de un vigor poco común cayó al fin vencido con mucho sentimiento de los espectadores que simpatizaban grandemente con él Kaidu lleva a su hija a las batallas y no cuenta con soldado más valeroso ni más intrépido cuando echa mano a un jinete lo desmonta y lo arrastra fin de la sección 20 grabado por Luis Monterroso Guatemala 4 de julio de 2021 sección 21 de los viajes de Marco Polo veneciano esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org los viajes de Marco Polo veneciano capítulo 39 hechos de los tártaros de Levante Abaga señor de Levante regía diversas provincias confinantes con las del rey de Kaidu por la parte que en el libro de Alejandro se llama el árbol seco para que estas gentes no le causasen perjuicios Abaga había enviado a Argón hijo suyo con numeroso ejército de jinetes hasta el río Hion para que permaneciese allí y evitase todo daño entre tanto Kaidu reunió también muchas tropas y confiándoselas a Barak su hermano persona de experiencia y de valor le encargó que fuese a combatir contra Argón así lo hizo Barak dirigiéndose a las orillas del Hion en cuanto su enemigo lo supo le salió al encuentro y en menos de tres jornadas se encontraron el uno enfrente del otro empeñada en la batalla y sostenida por ambas partes con igual valentía Barak tuvo al fin que retirarse vencido a poco de esto Argón recibió la noticia de haberse muerto su padre y se dispuso a tomar posesión del trono para lo que necesitaba recorrer un espacio de cuarenta jornadas Abaga tenía un hermano de nombre Akumat sultán que se había convertido en islamismo luego que le notificaron la muerte de Abaga resolvió aprovecharse de la ausencia de Argón para apoderarse del trono y reuniendo un numeroso ejército se declaró rey en el palacio encontró un tesoro cuantiosísimo y de él hizo partes para donarlas a los caballeros y magnates de este modo se granjeó el apoyo de todos ellos y hasta su afección pero tuvo la debilidad de incurrir en una falta gravísima hacía poco que Akumat estaba poseyendo su reino cuando le llegaron avisos de la proximidad de Argón y dirigiéndose con sus fuerzas al encuentro del enemigo lo tuvo a la vista en breve término plantó las tiendas en una hermosa y extensa llanura y congregando a todos sus parciales les habló así señores sabéis que me toca de derecho ceñir la corona de mi hermano Abaga además de ser hijos del mismo padre tengo en mi favor la circunstancia de haber conquistado muchas provincias sin embargo hay quien cree que el derecho corresponde a mi sobrino porque es hijo del rey anterior pero esto no puede ser porque la mitad por lo menos de los dominios que le constituyen los he traído yo y solo por condescendencia las entregué a mi hermano ahora os conjuro a que me sostengáis para que la victoria sea mía el honor de ella quiero que sea mío pero las ventajas y utilidades vuestras y no digo más todos cuando le escuchaban prometieron ayudarle hasta el extremo no dudando que Argón caería muy pronto en su poder este último entre tanto sabiendo que su tío le aguardaba convocó sus capitanes y les habló de esta manera hermanos y amigos ya sabéis cuánto afecto os profesaba mi padre cuántas veces lo acompañasteis a la guerra y a la conquista de ciudades sabéis que soy hijo de aquel hombre tan amado por vosotros y todo lo que os estimo espero pues que me ayudéis contra el que pisoteando los más sagrados derechos me quiere privar de mi herencia ese hombre no es de nuestra religión es sarraceno y os parece justo que un sarraceno gobierne sobre los tártaros hermanos y amigos nada ignoráis y por eso confío en vosotros haced que la victoria sea nuestra que nuestro imperio sea nuestro y no de sarracenos estad seguros de que la victoria va siempre donde esté el derecho el derecho lo defendemos nosotros y la injusticia nuestros enemigos después de un breve y general silencio uno de los nobles se levantó y dirigiéndose a Argon le dijo señor estamos convencidos de la veracidad de vuestras palabras y por ello todos los aquí presentes estamos dispuestos a combatir por vos hasta la muerte confiad en que venceremos los derechos que defendemos contra esos infieles no pueden ser más sagrados os aconsejo que deis la orden de marchar contra el enemigo y volviéndose a sus compañeros continuó hagamos tales cosas que todo el mundo tenga que hablar de nosotros a la mañana siguiente Argon y los suyos se levantaron al amanecer y emprendiendo las marchas hacia el llano donde les aguardaba el enemigo plantaron las tiendas a dos millas de distancia Argon llamó a dos de sus amigos de confianza y les encargó de un mensaje para Akomats fueron a verle inmediatamente y la encontraron en su tienda rodeado de todos sus dignatarios después de saludarse cortesmente uno de los enviados dijo a Akomats señor vuestro sobrino está maravillado de lo que habéis hecho de que le habéis despojado de su herencia y presentándole mortal batalla este no es proceder digno de un pariente me envía para rogaros con todo respeto que desistáis de esta empresa y para manifestaros que si así lo hacéis os dispensará afecto de hijo y os concederá parte en el reino Akomats respondió señor embajador mi sobrino está equivocado esta tierra es mía y no suya porque yo la he conquistado decirle que por mi parte le otorgaré dominios en que reinar que lo consideraré como a hijo y como el principal de mis magnates pero que si no se acomoda a esto haré todo lo posible por matarle trataron los embajadores de disuadirle de tal resolución pero todo fue inútil y se retiraron para poner en conocimiento de su rey lo sucedido Argon no sintió ni despecho ni sentimiento se redujo a exclamar no soy digno de vivir ni de gobernar un reino si no tomo tal venganza que todo el mundo hable de ella y volviéndose a sus nobles les dijo sin más tardanza castiguemos de muerte a esos desleales y traidores mañana iremos contra ellos y los aniquilaremos toda la noche estuvieron disponiéndose unos y otros para la batalla cuando llegó la mañana siguiente Argon animó a sus soldados Akumat a los suyos y vinieron muy luego a las manos la pelea fue espantosa Argon hizo prodigios de valor pero a lo último viéndose perdido a pesar de todos sus esfuerzos apeló a una fuga precipitada aunque en vano porque los jinetes de Akumat le hicieron prisionero alegres con tal captura lo llevaron al vencedor quien dispuso que lo cargasen de cadenas y lo vigilasen bien mientras él se volvía alegre a la capital un magnate tártaro Boga venerable anciano y hombre muy piadoso tuvo compasión del infeliz prisionero y sentido del mal tratamiento que recibía y de lo injusto de él determinó poner en libertad a Argon para ello se concertó con otros magnates el Sidaí Togán Tegana Taga Tiar Oulatay y Samagar y encaminándose con todos ellos a la tienda donde gemía el vencido dijo a éste Señor conocemos muy bien la acción tan malvada que hemos cometido combatiendoos y manteniendoos prisionero pero queremos expiarla conduciéndonos leal y justamente con vos queremos romper vuestras cadenas y reconoceros como a nuestro legítimo soberano Argon creyó al principio que se burlaban y repuso Bill es el insulto que me dirigís en medio de esta situación tan desgraciada ya que reconocéis vuestra maldad no la aumentéis con vuestra mofa y replicó no hay semejante insulto señor os lo juro por la ley que profesamos y prestó el juramento así como los demás conmovido Argon les aseguró que serían bien recompensados y que los amaría tanto como su padre los amaba entonces soltaron al prisionero y le reconocieron como rey ahora dijo id a aquella tienda y matad al meli que manda este ejército se llamaba soldam y era el personaje más autorizado después de Akumat revestido argón del poder de soberano movió el ejército en dirección a la corte Akumat estaba muy tranquilo gozando de su victoria en medio de los esplendores del trono cuando recibió estas noticias espantóse al principio de ellas pero luego se serenó como hombre valeroso que era y encargó al mensajero que no dijese nada Akumat montó a caballo y en compañía de algunos amigos se dirigió a ponerse en salvo en la corte del soldán de Babilonia todo el mundo ignoraba a donde se había marchado pero como en su camino tenía que cruzar inexcusablemente un paso donde estaba de vigilante uno de los amigos de Argón fue descubierto y hecho prisionero a pesar de las brillantes promesas que hizo para que le dejaran en libertad Argón que estaba ya desesperanzado de cogerlo se alegró mucho y encargó que se le diese muerte secretamente nadie lo vio más sentado de nuevo en el trono Argón recibió juramento de fidelidad de todos los dignatarios que dependían de Abaga y mandó a su hijo Kazán con 30.000 jinetes a que protegiese la comarca dicha el árbol seco esto sucedió en 1286 después de cristo Akumat había reinado dos años Argón reinó seis y murió de enfermedad sospechosa de envenenamiento otro hermano de Abaga llamado Kiakatú quiso aprovecharse de la ausencia de Kazán para apoderarse del trono pero su sobrino aunque sabedor de la muerte de Argón y de la traición de Kiakatú no se atrevió a moverse de donde estaba si bien jurando tomar venganza el usurpador se mantuvo dos años en el trono gozando de las mujeres de Argón porque era muy lascivo hasta que al fin de ellos murió envenenado a Kiakatú le reemplazó su sobrino Baidú que era cristiano en 1294 y fue obedecido por todos excepto por Kazán y su ejército conocedor de todo esto Kazán se propuso tomar en Baidú la venganza que no había tomado en Kiakatú y se puso en marcha contra él Baidú organizó también un ejército numeroso y salió al encuentro de Kazán a los pocos días guerrearon ambos contendientes pero las tropas de Baidú se pasaron al enemigo y él fue muerto Kazán se sentó por fin en el trono raíz de esta familia fue Alao padre de Abaga aquel Alao que conquistó la ciudad de Baldak y era hermano del gran señor Kublai Khan fin de la sección 21 grabado por Kendall Riggans sección 22 de los viajes de Marco Polo veneciano esta es una grabación de Libri Box todas las grabaciones de Libri Box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite Libri Box punto los viajes de Marco Polo veneciano libro 3 capítulo 50 Conci y su reino septentrional el reino de las tinieblas Rusia y Lac hechos de los tártaros de poniente conclusión capítulo 50 Conci y su reino septentrional hacia el norte hay un rey que se llama Conci y es tártaro así como su pueblo que aún conserva las feroces costumbres del tiempo de Hengis Khan hacen su dios de fieltro y se llama Nazigai le dan una mujer y dicen que ambos son los dioses de la tierra y protectores de todos sus bienes si comen algún manjar ya probado se ungen la boca Conci es de la raza de Hengis Khan y está ligado por estrechos vínculos con el gran señor sin embargo es independiente en su reino no hay ciudades ni castillos y las gentes viven en extensas llanuras o en los declives de las montañas hay mucha población pero muy pacífica así es que nunca hacen la guerra se alimentan de carne y leche no tienen trigo pero sí en cambio muchos ganados de caballos camellos toros ovejas y otros animales se crían osos blancos que tienen 20 palmos de largo zorros grandes y negros asnos salvajes martas y velinas cuyas pieles son muy buscadas y topos la tierra es tal que los caballos no pueden andar bien a causa de los manantiales lagunas pantanos y hielos que la cubren tiene despacio 13 jornadas en cada una de ellas existe una alberguería para correos donde se guardan 40 perros que son los animales de que se sirven para aquel servicio como aquel país es según hemos dicho muy pantanoso y frío remedian estos inconvenientes construyendo trineos propios para deslizarse por el hielo y los pantanos sin pesar mucho estos carruajes sin ruedas los cubren con pieles de oso sobre ellas se sienta el correo y arrastrado por seis de los perros que he indicado va de un relevo a otro siguiendo el mejor camino que pueden los habitantes son muy cazadores y poseen artificios tales que ningún animal se les escapa viven bajo tierra a causa de la temperatura capítulo 51 el reino de las tinieblas mucho más allá del anterior reino y hacia al norte se halla una región que en el lenguaje del país llaman oscuridad donde siempre se vive en tinieblas donde nunca lucen ni el sol ni las estrellas ni la luna sino sólo un resplandor débil como el de nuestros crepúsculos no hay rey y los habitantes viven como animales algunas veces llegan allí los tártaros valiéndose de siguiente recurso van montados en asnas que tengan pollinos estos los dejan a la entrada del país y cuando la expedición a devolver se dejan guiar por el instinto de las madres que van en busca de sus hijos de este modo se halla la salida pues los hombres no la encontrarían no van más que para saquear abundan en esta región los armiños las sibelinas los zorros negros y otros animales de pieles valiosas los pobladores son altos y fuertes de miembros pero de mal color se dedican mucho a la casa y sacan de ella grandes productos esta provincia confina por un lado con rusia capítulo 52 rusia y lac rusia es una provincia grandísima situada hacia el norte los habitantes son cristianos del rito griego rubios blancos de gallardas formas y de costumbres sencillas existen varios reyes y se habla idioma propio la provincia tiene pasos fortificados y no paga más tributo que uno levísimo al sultán de los tártaros de poniente que se llama toctay no se hace comercio aunque allí se crían sibelinas armiños comadrejas zorros negros y otros animales de pieles estimadas abundan las minas de plata la provincia de lag situada entre el norte y noroeste confina con la rusia tiene un rey los habitantes son cristianos y sarracenos abundan las pieles de las que se hace gran comercio y no es desconocida la industria en rusia hace un frío tan extremado que apenas se puede vivir es provincia tan grande que se extiende hasta el océano en cuyo mar se ven algunas islas donde crían los jerifaltes y los halcones sabed que de rusia a noruega el camino no es largo y a no ser por el frío se podría ir muy pronto capítulo 53 hechos de los tártaros de poniente el primer señor de los tártaros de poniente fue saín rey poderoso conquistó las provincias de rusia comanía alanía lag menjiar sic guzia y gazaría los habitantes eran todos comanos antes de la conquista pero habiendo perdido la unidad y la concordia perdieron la independencia y fueron dispersados por todo el mundo los que quedaron se sometieron a saín después de este reino pater después verca y últimamente mungletemur a quien sucedió totamang y a este toctay hoy reinante en el año de cristo 1262 estalló la discordia entre alao señor de los tártaros de levante y verca señor de los de poniente a causa de una provincia confinante con los dos reinos y de que ambos señores querían apoderarse recurriendo a las armas para zanjar la diferencia reunieron tan poderoso ejército en seis meses que no se contaban menos de trescientos mil jinetes por cada parte alao fue el primero que se puso en marcha y congregando sus tropas llegó después de muchos días de camino a una vasta llanura que existe entre la puerta de hierro y el mar de sarain límite de ambos reinos allí aguardó la llegada de berca que no se hizo esperar mucho pues en breve tiempo se puso a diez millas de su contrario llevándole una ventaja de cincuenta mil jinetes ambos campos serán dignos de berca de sus tiendas si bien las del de alao tenían más de suntuosas concediéndoles previamente tres días para descansar berca citó a sus capitanes y les dirigió así como al ejército la siguiente arenga sabéis señores que desde el primer día en que tomé posesión del trono os he amado con cariño de hermano y de padre y que juntos hemos reñido grandes batallas sin vosotros no hubiera conquistado los dominios que poseo no debemos omitir ningún esfuerzo que conduzca al mantenimiento de nuestra honra según ahora lo hacemos no ignoráis que alao es poderoso y que viene a combatir contra nosotros aunque sin razón ahora bien si a él no le asiste la justicia y a nosotros sí la victoria debe ser nuestra tanto más cuanto que el ejército que me sigue es superior al suyo como que venimos de tan lejos para arriesgar esta batalla justo es que descanséis tres días para tomar fuerzas y hacer patente que somos el terror del mundo alao por su parte sabedor de la llegada de verca llamó a sus compañeros más entendidos y les habló así hermanos leales y amigos siempre me habéis ayudado y no hay batalla en que no haya vencido por vosotros vamos a oponernos al poderoso verca que trae un ejército mayor en número que el nuestro pero no en valentía y aunque fuera más numeroso estoy seguro de que lo derrotaríamos sé por mis confidentes que hasta dentro de tres días no librará la batalla que tanto anhelamos mantengamos pues nuestra honra y la de la nación digna cosa es morir en el campo de batalla si no se puede evitar el vencimiento pero sea cualquiera la suerte que nos aguarda quede a salvo nuestra dignidad y que la derrota y la muerte caigan sobre nuestros enemigos llegado el día al au se levantó temprano y organizó su ejército en treinta divisiones de a diez mil hombres cada una confiándolas a jefes probados y desplegando las banderas se puso en marcha contra Berca este por su parte dividió sus fuerzas en treinta y cinco divisiones a las órdenes de caudillos experimentados y las envió al encuentro del enemigo con orden de que no se detuvieran hasta llegar a media milla de él ambos ejércitos sumaban seiscientos cincuenta mil hombres sus jefes supremos eran dos de los príncipes más poderosos del mundo y descendientes de Gengis Khan dada la señal por los grandes timbales de los dos reyes adversarios se dio principio al combate que fue tan sangriento y mortífero como era de esperar en vista del odio que animaba a ambos ejércitos alaú mostró en aquel día que era muy digno de ceñir corona y berca igualmente pero a éste de nada le sirvieron sus proezas porque a la caída de la tarde tuvo que abandonar precipitadamente el campo después de sufrir incalculables pérdidas las cuales se aumentaron en el alcance que dieron las tropas de alaú ahora os referiremos otra batalla murió un rey de los tártaros de poniente llamado mungletemur correspondía en este caso el cetro al joven totamangu pero un magnate poderoso de nombre tolobuga ayudado por otro de la misma clase nogai mató al príncipe y usurpó la corona a poco murió tolobuga y en su lugar pusieron en el trono a toktai hombre sabio y valeroso habiéndose hecho entre tanto hombres los dos hijos que había dejado totamangu y capaces de mandar un ejército reunieron un buen número de gentes y se dirigieron a la corte de toktai presentándose a este los dos hermanos uno de ellos le dijo toktai señor ya sabéis que somos hijos de totamangu asesinado por tolobuga y nogai del primero nada decimos porque ha muerto pero con respecto al segundo os suplicamos que venguéis la muerte de nuestro padre esto es lo que nos hace venir ante vos toktai contestó así lo haré muy gustoso nogai será llamado y sometido a juicio en cumplimiento de su promesa envió dos mensajeros a nogai ordenándole que se presentara en la corte para disculparse mas contestó airado que no quería resentido toktai de tan altiva respuesta juró que o nogai vendría a dar cuenta de su conducta o él iría para castigarlo y le envió otros dos mensajeros los recibió nogai muy afablemente y uno de ellos le dijo señor toktai nos ha encargado de dirigiros una invitación para que os presentéis a justificaros ante los hijos de totamangu de no hacerlo así os advertimos que él vendrá en persona con su ejército a exterminar este país tratad de que esto no suceda y si queréis responderle nosotros nos encargaremos de la respuesta nogai se alteró al oír tales palabras volved y mensajeros les dijo y decida vuestro señor que no le temo y que si se mueve contra mí no aguardaré a que invada mi territorio sino que saldré a esperarle viendo toktai que la guerra era inevitable hizo los convenientes aprestos así como nogai los suyos si bien no eran tan considerables como los de su adversario porque no eran tan poderosos los de toktai llegaban a 200 mil jinetes con ellos y acompañado de los hijos de totamangus se encaminó a la llanura de nergi a esperar a nogai este avisado de la marcha de su contrario le salió al paso con 150 mil jinetes más valerosos que los de toktai y puso su campamento a 10 millas del de su enemigo los dos rivalizaban en magnificencia mientras estaban descansando toktai convocó sus tropas y poniéndose en medio les dijo señores venimos para pelear contra nogai y sus gentes la ocasión que nos trae es muy justa ella nos dará la victoria y la destrucción de nuestros enemigos confiad pues y mostraos valientes y terribles nogai hizo lo mismo con los suyos hermanos y amigos les dijo muchas guerras y muchas empresas hemos acometido juntos y siempre nos ha sonreído la victoria estos recuerdos deben confortaros y prometeros un buen éxito en esta circunstancia defendemos el derecho y nuestros enemigos la injusticia como Toktai no es mi señor no puede pretender que yo vaya a su corte a sincerarme hermanos y amigos portaos como valientes que sois y haréis que esta victoria llene al mundo del terror de nuestras armas en el día marcado para la batalla Toktai dispuso su ejército en 20 divisiones guiadas por hábiles jefes y Nogai el suyo en 15 cada una de 10 mil hombres dada la señal por los timbales se dio principio al combate que fue obstinado y terrible Toktai dio muestras de ser hombre de corazón heroico porque se metió muchas veces haciendo horribles estragos entre las filas de sus enemigos desafiando la muerte los hijos de Totamangu se condujeron como correspondía al pensamiento que les animaba Nogai no hizo menos era un gran soldado e imposible vencerle así es que la victoria se declaró por él y Toktai sólo pudo salvarse apelando a una fuga desesperada porque se veía seguido por sus enemigos conclusión habéis oído los hechos de los tártaros y sarracenos cuánto se puede decir de los mismos y de sus costumbres así como de otros países que existen en el mundo en cuanto es posible saber o averiguar de ellos solamente del mar mayor no hemos hablado ni de las provincias que se hallan en torno de él aunque marcopolo las recorrió todas dejo que otros hablen de ellas porque es fatiga inútil ocuparse de regiones que conocen muchos tales como los venecianos los enoveses y los pizanos que viajan frecuentemente por allí cómo se separó marcopolo del gran can lo habéis oído al principio de nuestro libro donde narramos la causa de tal separación sabed que a no mediar dicha circunstancia sólo con gran disgusto y sentimiento se hubiera apartado de aquellos países aunque privándose de volver a su patria yo creo que dios dispuso que regresara para que pudiese decir lo que había visto porque según os hemos manifestado no ha habido cristiano ni pagano ni tártaro ni sarraceno que haya recorrido más mundo que maese marcopolo hijo de maese nicolás noble y gran ciudadano de venecia fin de la sección 22 leído por ángel marrero fin de los viajes de marcopolo veneciano no ha